¿Qué tal? Muy buenos días a todos, apreciable audiencia. Doy la bienvenida a quienes nos acompañan en esta inauguración a Patricia Prandini, Presidenta de la Red de Excelencia en Ciberseguridad para Latinoamérica y el Caribe, Red CiberLAC. A Gustavo Betarte, Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay y Ex-Presidente de la Red CiberLAC. A José Aguilar, Presidente del Centro Latinoamericano de Estudios en Informática, CLEI. Yo soy Liliana Estrada, Coordinadora de la Red CiberLAC y Consultora del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde el BID y la Red CiberLAC nos enorgullece presentar por segundo año consecutivo este evento titulado Hacia una visión integrada y transversal del estado de la ciberseguridad en América Latina y el Caribe, que organizamos en alianza con el Centro de Estudios en Informática y que se realiza en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Informática 2024. Este evento busca ser un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias y reúne a profesionales de la ciberseguridad de reconocida trayectoria, tanto de la academia como del gobierno y de la industria. Y en este evento se abordarán diversos temas de la ciberseguridad que son relevantes para el desarrollo de capacidades en la región. Sin más, les agradezco nuevamente su asistencia, sean todos bienvenidos y cedo la palabra a Patricia Prandil. Muchas gracias Liliana. Bueno, es un verdadero placer para mí estar en este acto inaugural, digamos, de lo que sería el track de ciberseguridad del CLEI. Es un honor para CiberLAC ser parte de este evento tan prestigioso. Ustedes saben que hay muchas sinergias entre lo que les contó Liliana sobre los objetivos un poco de esta conferencia y lo que hace CiberLAC. CiberLAC se ocupa del desarrollo de capacidades en la región de Latinoamérica y el Caribe en cuanto a temas de ciberseguridad. Por eso nuclea a centros universitarios y a centros de investigación. ¿No es cierto? Así que realmente hay muchas cosas en común. Nuevamente es un placer para mí. Yo soy presidenta desde hace muy poquito tiempo, desde junio. Realmente los que han trabajado para este track son Gustavo Betarte y Liliana Estrada, a quien escucharon en la primera parte. Y entonces con ese mismo espíritu, como él conoce mejor que yo, mucho mejor que yo, cómo fue urbanizado este día tan interesante con conferencias que pensamos que contribuyen sin duda a la formación de capacidades y al fomento del desarrollo, al fortalecimiento, digamos, de los profesionales en Ciberseguridad. Me gustaría cederle la palabra a él. Gustavo, contarles un poco a la audiencia de qué van a escuchar y por qué es tan importante este evento. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias Patricia, muchas gracias Liliana. Están viendo acá junto a mí, el doctor José Aguilar, presidente del CLEI. Yo voy a hablar muy brevemente y luego le voy a ceder la palabra a él. Efectivamente, como ya se mencionó, por segundo año consecutivo estamos organizando este workshop. Para nosotros es un orgullo como red haber logrado consolidar una colaboración que pensamos se va a fortalecer aún más con el Centro Latinoamericano de Estudios en Informática y de participar activamente, contribuir dentro de lo que es la conferencia, la conferencia anual que organiza el centro con una actividad en ciberseguridad. También tenemos esperanza de que por segunda vez también este workshop se realice en forma virtual. Tenemos la esperanza de que en algún momento podamos incorporar también alguna especie de track en ciberseguridad dentro de lo que son los tracks que desde hace muchísimos años están viniendo, funcionando en el centro y en la conferencia, y por qué no hacer un evento presencial. Por eso vamos a tener que trabajar un poco más para eso. Les cuento un poco la estructura del workshop. Es muy similar al del año pasado. Como decía Liliana en la introducción, la audiencia objetivo es variada. Es académica, de gobierno, de empresa. Nos interesan sobre todo mucho que nos escuchen los estudiantes y los estudiantes de nuestras universidades de la región. Y lo hemos organizado de forma tal que en el track de la mañana van a haber ponentes que van a hacer presentaciones que tienen un perfil técnico. La idea es que sea difusión, la idea es llegar con los conceptos y las problemáticas a la mayor parte de la audiencia, pero va a haber un énfasis en lo técnico. En la tarde van a haber presentaciones y paneles que van a cubrir problemáticas sociales y de gobernanza. Y finalmente vamos a tener un panel de ciberdefensa que los aliento a quedarse hasta el final, porque creo que va a contar con la visión de los profesionales y académicos que van a estar ahí. Va a ser muy importante para todos. Y con esto, nada, yo también les doy la bienvenida y dejo la palabra a José Aguilar, presidente del Centro Latinoamericano del Estudio de Informática. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Gracias Liliana, Patricia y Gustavo por invitarme a estas palabras de apertura al evento de la teleseguridad, uno de los temas trascendentales en este momento. Y poder tener un evento de este tipo dentro de la conferencia es vital. Además, Ciberlac ha conformado con todas las personas que están detrás de un grupo de trabajo, una comunidad, así que eso nos va a permitir apoyarnos más, darle otro tipo de apoyo. Ustedes desde hace aproximadamente seis meses forman parte de los grupos de trabajo con una visibilidad en toda la comunidad CLEI y eso también nos permite soñar en próximas acciones a futuro. Así que los invito a empezar a articular propuestas, caminos, que seguramente con los enlaces que hemos venido estableciendo, con las alianzas estratégicas, va a ser muy fácil encaminar esas dinámicas que ustedes mismos definen. Quiero agradecerles por haber pensado en CLEI como una institución que podría ayudar a clarificar este esfuerzo. Como dice Gustavo, a seguir pensando, ¿por qué no? Además de un track en otras cosas que vaya definiendo la propia comunidad de expertos en seguridad en nuestra región para seguir articulando nuevas propuestas que fortalezcan todo lo que esté alrededor de esta temática en nuestra querida América Latina. Muchísimas gracias de nuevo. Les deseo un día súper exitoso que lleguen a propuestas concretas y cuenten institucionalmente con CLEI para apoyarnos, para apalancar todas esas acciones que ustedes vayan definiendo en estos días. Muchísimas gracias nuevamente y de aquí en adelante los veo a los protagonistas. Gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Gustavo. Decía que para el Banco Interamericano de Desarrollo y para la red CiberLAC será un gusto seguir colaborando con el CLEI. Y bueno, antes de comenzar formalmente el evento, me gustaría también agradecer al resto del equipo organizador. Un segundo. Me escuchan correctamente, ¿verdad? Ok. Al resto del equipo organizador, Rafael Paez, vicepresidente de la red CiberLAC, Alexander Vargas, de la Universidad Latina de Costa Rica, Lía Molinari, de la Universidad de La Plata, Eleazar Aguirre, del Instituto Politécnico Nacional de México, Jean Martina, de la Universidad Federal de Santa Catarina y Carlos Luna, de la Universidad de la República de Uruguay. Muchas gracias a todos, porque gracias a todo este trabajo es posible la realización de este evento. Sin más, doy por iniciar este evento y empezamos con la primera ponencia del día. Muchas gracias a todos. Tenemos como ponente a John Freddy Quintero y como moderador a Alexander Vargas. Así que, Alexander, te cedo el control de tu panel. Gracias, Liliana. Y, bueno, buen día. Buen día a todos. La verdad, muy contento, no solamente de poder formar parte de la red de CiberLAC, sino que por segunda ocasión, como ya lo mencionaba Liliana y Gustavo, pues poder estar en esta conferencia. Y, bueno, hoy iniciamos esta conferencia con una primera charla acerca de ransomware. Y para eso, pues, tengo a John Quintero Tamaño, quien es experto en ciberseguridad con más de 10 años de experiencia. Cuenta también estudios como magistrado en seguridad informática, especialista en seguridad informática, ingeniero en sistemas, con experiencia laboral como analista de seguridad en CECIR, equipo de Recting, y analista nivel 3 en SOC. Además, John Quintero, pues cuenta con experiencia en respuesta a incidentes de ciberseguridad y trick counting. John, bienvenido. Buen día. Y, pues, adelante con su charla. Hola, Alexander. Buenos días. Buenos días para todos. Bueno, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla, por favor. me informan si están visualizando. Correcto. Adelante, John. Ok. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy va a ser ransomware, impacto en ciberresilencia. Vamos a hablar realmente un poco del ransomware. Vamos a, acá tenemos el contenido, una introducción de ransomware que es, de pronto vamos a ir por un timeline, tipos de ransomware, información que nos va a ayudar a medir el impacto que tiene el ransomware como tal en la industria de la TI. después viene este impacto dado en un sinnúmero de estadísticas, el cual también nos va a dar una visual de qué sectores están siendo atacados, cómo están siendo atacados. Y después viene un caso de estudio. Este caso de estudio es de un ransomware que salió ahora en abril, el cual nos enfrentamos ya hace unas semanas. Venimos a compartirlos con ustedes. Y posteriormente viene respuesta y mitigación de qué es lo que debería tener en cuenta y cuál va a ser a lo que se debería enfrentar una organización para poder, obviamente, enfrentar cualquier tipo de ransomware. Sin más, damos la introducción a ransomware. En esta introducción vamos a hablar primero que todo qué es un ransomware. Yo sé que más de una persona puede tener claro el término, sin embargo, lo vamos a definir un poco más aterrizado y más fácil. Es simplemente un malware que bloquea el acceso, ya sea mediante el cifrado de cualquier tipo de archivo o sistema. Dentro de las características principales del ransomware está infectar el sistema, encriptar los archivos, enviar su mensaje de rescate y posteriormente viene el pago de desencriptar los archivos si es que se llega a dar. Normalmente, estos tipos de pasos los vamos a ver más adelante. Vamos a hacer un zoom de realmente cómo funciona y cómo opera un ransomware como tal. Bueno, vienen los tipos de ransomware. Acá es bien interesante saber. Todos pensamos siempre que ransomware está orientado solamente a encriptar archivos, pero no. Detrás de esto se encuentra una cepa, una familia grandísima en la cual empieza el ransomware de bloqueo. Entonces, el ransomware de bloqueo se da como uno de estos ransomware básicos donde se empieza a bloquear algunos accesos, algunas tareas puntuales del sistema. Por ejemplo, podían bloquear el mouse, el teclado, podían bloquear algunas acciones como el reedit de Windows, entre tantas cosas más. Entonces, aquí estaba el weirdlocker y estaba lo que era el caller. Esto fue 2008, 2014. Posteriormente, pasamos al ransomware descifrado. Entonces, allí ya estaba Loki y Cryptolocker. Entonces, el ransomware descifrado ya estaba orientado a cifrar algunos archivos del sistema, ¿sí? Bloquear algunos archivos del sistema ¿para qué? Para permitir que la víctima no pudiera acceder a su información. Digamos que esto es como una de las características más importantes o fundamentales del ransomware al día de hoy. Es el ransomware descifrado. Después viene el ransomware de MBR o el ransomware que afecta la Masterbook Record. Era un ransomware bastante tedioso. Era un ransomware y acá está Petia y Saltana. Estos ransomware lo que hacían era que afectaban el arranque del disco. Por ende, la solución siempre era o no, vamos a formatear la máquina, vamos a formatear la máquina y vamos a hacer un restore de backup que tenemos en la organización para poder levantar servicios. Resulta que allí era donde se estaban dando cuenta que por más que se formateara el ransomware seguía allí haciendo sus estragos. Entonces, aquí es donde sale una de las recomendaciones que siempre se suelen generar a nivel digamos de respuesta de incidentes y es formateemos a bajo nivel, dejemos el disco o los discos con un restore de fábrica. Entonces, aquí es importantísimo tener en cuenta este ransomware. Después viene lo que es el ransomware de cifrado de disco completo. Este ransomware era un poco más complejo. aquí en este ransomware ya no cifraba solo un archivo sino cifraba absolutamente toda la data que se encontraba en los discos que contenía la máquina. Entonces, si tenían dos discos, tres discos, los iba a cifrar incluyendo todo el lote de archivos de lo que fuera el sistema de Windows por ejemplo. Después viene el ransomware de extorsión. Bueno, en el ransomware de extorsión este ransomware incluso el caso de uso que vamos a traer acá a estudio tiene doble extorsión. ¿Cuál es la doble extorsión? La doble extorsión está orientada a que inicialmente van a cifrar o van a encriptar los datos después de que encripten los datos van a pedir rescate por esa información. Entonces, tú como empresa u organización puedes decidir no, no voy a pagar el rescate sin embargo ahí viene la doble extorsión entonces el ciberdelincuente te va a someter y va a publicar en su página en DIC web va a publicar el contenido de toda la data y lo va a hacer público entonces te va a decir ¿me pagas o me pagas? Si no publico la información entonces aquí ya viene un tema contractual un tema legal de gran envergadura ¿por qué? porque ya estamos hablando sobre data expuesta a que la pueda hacer cualquier persona entonces este es el ransomware de extorsión al día de hoy bueno acá en este ransomware de extorsión está Rival y Macy viene el ransomware RAS o el ransomware de ransomware as a service o ransomware como servicio muchas personas saben la complejidad que es el desarrollo de ransomware es bastante complejo al igual que las botnets bueno vienen siendo complejos sin embargo los ciberdelincuentes siempre van a ir un paso adelante y acá es donde llegó el ransomware RAS entonces el ransomware lo venden como un servicio ok yo tengo mi infraestructura tengo este ransomware te lo programo te lo configuro a como lo requieras para que puedas atacar cualquier organización entidad empresa persona lo que ustedes deseen simplemente hay que tener dinero disponible para poder acceder a ese tipo de servicios incluso no solamente sucede con el ransomware digamos a niveles de de exploits a nivel de de malware otro llano ya existe este tipo de servicios siempre se va a vender como un servicio simplemente vas clickeando como si estuvieras en una tienda virtual seleccionando sus características o que es lo que deseas para que para poder posteriormente obtener ese ejecutable y poder lanzar el ataque finalizamos con los ransomware de crypto hacking y los crypto hacking son ransomware que están orientados más a poder utilizar los recursos hardware de la máquina como procesador empezar a utilizar el procesamiento para que para empezar a crear hatoshis o empezar a crear micromonedas o micro bitcoins perdón micro bitcoins y empezar a minar entonces ustedes saben que para poder generar un bloque o un lote de criptomonedas se va a requerir muchísimo procesamiento entonces al crear este procesamiento van a poder obtener esta esta minería va a ser mucho más efectivo porque van a obtener bitcoins por montones imagínense ustedes nada más tener infectadas 12.000 15.000 organizaciones a nivel mundial y poder unir todo este procesamiento así que hacia allí es donde se orienta el cripto hacking aunque no secuestra archivos si que pone en vela de pronto todo lo que es la operabilidad y la disponibilidad de los servicios de una organización porque siempre las máquinas van a estar sobrecargadas van a estar trabajando día y noche y pues esto va a representar una disminución en la ejecución de operaciones de cualquier organización dado esto del tipo de ransomware vamos a hablar un poco de los métodos de propagación los métodos de propagación más comunes de ransomware por lo menos los que atañen desde nuestra experiencia como organización que ofrece servicios de ciberseguridad viene explotación de vulnerabilidades sistemas operativos no parchados protocolos que no están bien configurados aquí hay algo muy importante y voy a hacer bastante énfasis en este punto y es que no siempre tener instalada la última versión de un sistema o de un servicio o de un protocolo va a ser indicio de que vamos a estar ok en cuanto a temas de seguridad siempre tenemos que validar de que no solamente voy a instalar la última versión sino que voy a jardinizar voy a aplicar esas best practices para poder endurecer la configuración de ese servicio de ese sistema operativo ¿por qué? porque por sí solo instalar un sistema operativo en su última versión no nos va a dar esa postura de seguridad deseable en cualquier organización viene compromiso de credenciales bueno los compromisos de credenciales traigo un demo traigo un demo de cómo se podría comprometer una credencial normalmente las credenciales van siendo parte de los insiders de ataques desde adentro de la organización donde se pueden filtrar en pronto algún tema de credenciales y pueden ser vendidos en el mercado negro este ataque es de mucho cuidado aquí se aplica muchísima ingeniería social y posterior sigue el correo electrónico malicioso entonces el correo electrónico malicioso es en el que te van a decir mira acá está este enlace o descarga este archivo y de esta manera pueden ir adjuntando pues el archivo ejecutable del ransomware como tal viene posteriormente el phishing engañándote por medio de ingeniería social haciéndose pasar por alguna organización gubernamental por ejemplo estoy colocando un ejemplo para que puedas acceder mucho más fácil a lo que viene dentro y poder obviamente también ejecutar el ransomware como tal vienen los ataques por fuerza bruta para poder empezar a obtener esas credenciales aquí es interesante mirar que estos ataques de fuerza bruta vienen disminuyendo de una manera bastante exponencial por decirlo de una manera ¿por qué? porque es que los ataques de fuerza bruta no están siendo tan efectivos como los demás como los que hemos visto anteriormente y eso se debe a que el ataque de fuerza bruta va a requerir de una muy buena máquina va a requerir de muchísimo procesamiento para poder obtener algún tipo de credencial igual que contenga una longitud de 10 caracteres entre esos alfanuméricos caracteres especiales y demás va a ser muy tedioso y les va a tomar incluso meses o años para poder obtener alguna contraseña eso sumado a que si existen controles de seguridad como el forzar el cambio cada 20 días o cada 2 meses de las contraseñas de los usuarios va a ser aún más tedioso aquí vamos a hablar de que no van a tener más de 2 meses para poder romper alguna contraseña o descifrarla viene la descarga la descarga desde sitios de pronto que no son maliciosos de pronto aplican técnicas de malvertising que es en un dominio que no está reportado o no tiene ningún reporte en fuentes de inteligencia va a poder contener un subdominio malicioso el cual pueda llegar a ejecutar una descarga del archivo pues que contiene el ransomware como tal esto puede suceder mucho y aunque no lo crean con las personas que trabajan están en las áreas de TI porque son las personas que empiezan a hacer la descarga de drivers de pronto de sitios no oficiales por eso allí se aplica la recomendación de no ingresemos a sitios que no no se conozca ni más y vamos a ejecutar una descarga ya sea a nivel de software de driver o de algún otro archivo que se requiera y para finalizar vienen los dispositivos USB que si se dan cuenta también vienen a ser al igual que el compromiso de credenciales a nivel insider entonces aquí también les traigo un dispositivo que puede generar bastante dolores de cabeza a nivel de organización y ya lo vamos a ver a continuación para que tengamos digamos que esa perspectiva de que puede suceder como me pueden comprometer una creencia y como un dispositivo USB me puede llegar a extraer todas las credenciales de mi sistema entonces dentro de los métodos de propagación estamos hablando del dispositivo USB normalmente el dispositivo yo sé que más de uno lo habrá escuchado como el Robert Docky que es el que estamos viendo en pantalla es simplemente una memoria USB la cual yo puedo llegar a construir o a desarrollar un payload ¿sí? un payload que es no es más que una rutina de decirle a la memoria qué es lo que tiene que hacer cuando sea ingresada o incorporada en el sistema ¿cuál es la dificultad de esto? normalmente la memoria es reconocida por el sistema como una interfaz HID una interfaz de interacción humano-computador entonces lo va a reconocer como un teclado lo va a reconocer como un teclado no como un virus entonces esto nos pone digamos que en un punto de desventaja a nivel de seguridad se puede camuflar fácilmente podemos cambiar el case o la carcasa el payload acá por ejemplo desarrollamos un payload pequeño este payload al ingresar el rover docking ¿qué ejecutaría? esto lo ejecutan de manera background no se va a dar cuenta el usuario aquí lo que va a hacer es desde un dominio que es example.co va a descargar ¿sí? va a descargar un archivo que se llama voc.exe y lo va a alojar en su carpeta temporal posteriormente va a ejecutar ese archivo voc.exe entonces imagínense ustedes tener la capacidad de indicarle a la memoria que puede hacer una vez ingrese en la máquina de la víctima y es supremamente sencillo porque los delay son los que nos dan los tiempos de pronto para que tenga valga la redundancia ese tiempo la aplicación de poder ejecutar todos estos stream ingresarlos ingresar los input y poder hacer las descargas entonces realmente es totalmente invisible y es uno de los métodos en los cuales podríamos incluso robar los los shadows de los sistemas y demás digamos que esto es más que todo imaginación del atacante como tal pero por eso es una de las recomendaciones es poder validar el acceso pues de dispositivos USB seguimos con la cámara térmica bueno aquí yo les traigo un video de pronto para que veamos un poco más dinámico el tema pero les voy a explicar cómo funciona voy aquí a salir un poco y me confirman por favor si están visualizando o van a visualizar el video que voy a acá están visualizando el video ¿verdad? correcto pero no se escucha John no no bueno básicamente hay un dispositivo que se llama FLIR ONE es una cámara es una cámara térmica acá la tengo en mis manos es una cámara térmica la cual se puede acceder es este case no sé si acá logran verlo espero que sí es simplemente un case que se articula al dispositivo móvil de la persona y aunque está hecha para fines totalmente diferentes al que voy a mostrar acá podemos identificar los rastros de calor que deja o que transmite un cuerpo a otro cuerpo me explico vamos a tener acá vemos un teclado el teclado está totalmente azul es un teclado que que no tiene calor es un cuerpo inerte sale en mi mano pues obviamente un ser humano siempre va a tener calor y acá pues va a estar una computadora portátil acá es importante mencionar algo en las computadoras portátiles es bastante difícil utilizar este método ya que la computadora siempre va a estar emitiendo calor por sus discos duros por su procesador en fin por toda la maniobra que hace si se dan cuenta va a ser bastante caliente entonces transferir calor a este tipo de dispositivos va a ser algo tedioso ¿verdad? pero el problema viene en los teclados convencionales entonces acá nos damos cuenta bueno voy a a proceder a ingresar la contraseña que simplemente va a ser 3, 2, 1 entonces acá voy a proceder a ingresarla acá está 3, 2, 1 y acá nos damos cuenta que queda el rastro de calor en las teclas más de uno va a preguntar bueno ¿y cómo sabemos cuál fue la primera y cuál fue la última tecla que se oprimió? eso viene por un tema de degradación del calor o de exposición del cuerpo hacia el ambiente entonces vamos a poder visualizar que la primera tecla que se oprimió siempre se va a poner más tenue va a reducir su color y la última es la que va a estar pues mucho más encendida va a tener un color mucho más fuerte que las demás entonces más que es como un degrade del mapa de calor donde entre más tiempo se exponga al ambiente pues va a reducir su intensidad de color entonces es importantísimo tener en cuenta cómo nos puede un insider robar una credencial y en ocasiones las organizaciones no no tienen en cuenta esto ¿verdad? las organizaciones incluso desconocen o piensan que los insiders solamente son algún tipo de mito entonces acá están las imágenes de que sí se pueden robar contraseñas desde adentro de la organización siendo esto un impacto bastante significativo bueno acá lo hicimos con teclados de cajeros automáticos no pasó absolutamente nada porque son teclados metálicos por ende el calor se va a disipar mucho más rápido y va a ser casi imposible obtener una una contraseña ya teniendo esto ya vimos cómo nos puede llegar a afectar un insider vemos ahora cómo se activa el ransomware que era lo que les hablaba al inicio de la presentación normalmente los ransomware tienen siete pasos son muy sencillos que son los que conocemos entonces el método de infección que ya lo hablábamos ya sea por explotación de vulnerabilidades de un sistema operativo por correo electrónico viene posterior posteriormente la descarga del ransomware entonces una vez yo lo descargo y lo ejecuto entonces este ransomware empieza a tener una comunicación con el servidor o los servidores del atacante posteriormente el ransomware una vez se instala empieza la etapa de reconocimiento de la infraestructura empieza a validar esto es importante el ransomware como tal nunca va a cifrar de inmediato la computadora el ransomware va a empezar a hacer esa etapa de gathering de recolección de información va a empezar a trazar todo su objetivo mira que vulnerabilidades tiene por donde puede ingresar toda la inteligencia se va a realizar en este paso tres ya paso cuatro después de que tiene toda la inteligencia ahora sí va a empezar a cifrar los archivos normalmente suele ser un cifrado a 2048 bits ya una vez que cifra los archivos el ransomware lo que va a hacer es empezar a notificar a su víctima hey estás infectado va a dejar un redmi.txt que es el que normalmente se encuentra en el escritorio o alojado por allí en algún lote de archivos donde te va a dar la página donde ingresar cuántos bitcoins te va a costar el soporte porque todo esto es una industria tienen hasta call center entonces es es tedioso y ya viene lo que corresponde al pago normalmente los pagos o las empresas que suelen proceder a hacer estos pagos lo hacen por medio de bitcoins obviamente por todo aquello de transacciones anónimas y no dar pues con los ciberdelincuentes obviamente el pagar no es una garantía de que te vayan a dar la información o la llave para poder descifrar nuevamente tu data y al final si llega a suceder sería un milagro el paso 7 que el ciberdelincuente pues entregue la llave de cifra para que la víctima pueda recuperar en el mejor de los casos la información entonces estos son normalmente los 7 pasos que se lleva a cabo en en el ransomware procedemos a la línea del tiempo del ransomware creo que es importante validar todo empezó en 1989 con el troyano del SIDA o el troyano del ICE resulta que en el 89 hubo una convención del SIDA donde había una lista de asistentes de médicos microbiólogos y bueno y demás personas de ciencia resulta que hubo una persona un biólogo evolucionista que se llama Joseph Pop y Joseph Pop lo que hizo fue que observó la lista de los invitados allí estaban las direcciones y demás el mayor afectado fue Panamá el mayor afectado fue Panamá entonces esta persona lo que hizo fue enviar como un estilo de memorias del evento en disquets de 5 y un medio creo que eran realmente son los disquets que son grandes lo envió por correo por correo postal los envió y las personas ok ah mira me llegó las memorias del evento posteriormente pasaron a abrir el disquete por supuesto estaban las memorias del evento sin embargo debajo de todo esto se escondía el primer ransomware el primer ransomware y logró afectar más de 20 mil computadoras empezó a cifrar los nombres de las computadoras entonces después de todo este revuelo de lo que empezó a suceder pudieron encontrar por medio de los correos de quien era el que los estaba remitiendo encontraron a Joseph Pop trataron de condenarlo pero digamos que estaba algo loco saliendo de sus casillas y no no lograron generar una condena porque no era apto para una condena por su estado mental sin embargo nos damos cuenta de que logró realizar el primer ransomware incluso solicitaba creo que eran 300 dólares pagabas 300 dólares por el año o te lo podía diferir a cómodas cuotas mensuales creo que era de 50 dólares o 40 dólares para que pudieras seguir utilizando tu data entonces ahí sin saber empezó a crear todo lo que fue todo este boom tecnológico del ransomware ya posteriormente pasamos al 1998 hubo casi un salto de 10 años para que se generara el primer ransomware criptográfico obviamente aquí ya se empezó a distribuir el GP code se empezó a distribuir por correo electrónico saltamos a 2008 con ransom.se que fue el primer ransomware que bloqueaba el escritorio de la de la víctima ok era bastante molesto sin embargo no tenía una afectación tan grande como los ransomware de ahora verdad pasamos a 2009 en 2009 ya empezó a salir el boom de las criptomonedas las cuales iban a apoyar esta actividad ilícita dos años posteriores se empiezan a generar nuevas familias o nuevas cepas de ransomware estamos hablando más de 60.000 nuevas familias de ransomware fue muchísimo digamos que fue el boom del ransomware fue en 2011 ya 2012 Reveton es un ransomware que empezaba a bloquear el ordenador de la de la víctima y no solamente a bloquearlo sino ya empezaba a filtrar o a extraer información valiosa aquí ya empezamos o podríamos llegar a hablar de la doble extorsión pasamos a 2013 con nuestro famoso criptolocker que era un ransomware ya avanzado que empezaba a utilizar cifrado RCA a 2048 bits 2014 importantísimo el primer ransomware para móvil para Android y si se dan cuenta miren esta miren este lapso de tiempo de 2014 a 2016 2014 viene Android 2015 sale el primer Linux encoder que era ransomware dirigido para plataformas GNU Linux ya estaban ahí afectando a Linux bastante fuerte en 2017 perdón 2016 sale el Key Ranger que es el primer ransomware para Mac OS entonces fíjense que desde 2014 a 2016 fueron 3 años en los cuales ya estaban abarcando las principales plataformas a nivel mundial desde dispositivos móviles Linux Mac OS y pues nuestro querido Windows que siempre ha venido estando afectado ya en 2017 conocemos la historia de WannaCry en el cual por medio de un archivo tan tan básico se lograron afectar más de 250 mil computadoras o sistemas en 150 países donde empezaron a cifrar información por montones cayó industria gobierno banco sector salud educación esto fue un caos total y ya pues en 2018 viene lo que es el Pure Locker que utilizaba un cifrado híbrido y desde 2018 hasta acá pues las evoluciones han sido bastante extensas en cuanto al funcionamiento del ransomware el impacto del ransomware entonces tenemos estadísticas de Kaspersky donde nos dicen los países afectados por ransomware en la TAN en el año 2023 2024 está digamos que en proceso por lo que las estadísticas de 2023 que ya fue año terminado entonces en Brasil hubo 603 mil intentos de ataques Ecuador 212 mil México 102 mil Colombia 80 mil Chile 46 mil y Perú siendo el último con 31 mil que aún son bastante significativos son muchos intentos entonces ¿qué familias de ransomware estuvieron activas en 2023 según Kaspersky para lo que fue la TAN en Ecuador si en Ecuador de 212 mil ataques 189 mil fueron por Guanacrae o sea que Ecuador en la TAN fue uno de los más atacados posteriormente viene México de 102 mil 8 mil ataques fueron en Coder en Colombia de 80 mil perdón ataques 48 mil estuvieron relacionados con Hive y Chile teniendo 46 mil ataques en 2023 500 fueron articulados a Lovic y Perú de 31 mil 2 mil 500 fueron de la cepa de stop de este ransomware que también generó grandes estragos venimos ya Sofos nos dice en sus informes de animales nos comenta los métodos de de acceso o los métodos de cómo se estaban explotando el ransomware entonces de aquí es donde viene la gráfica que estamos viendo hace un rato explotación de vulnerabilidades que aunque estamos en 2024 fíjense que vamos al 32% versus el 2023 fue el 36 pero fíjense en que en 2024 vamos en agosto o sea que falta otro poquitín más quizás esta cifra pueda llegar a ser mucho más significativa que la que estamos visualizando en 2023 lo mismo pasa compromiso de credenciales 29% pero a año finalizado 2023 tuvo el 29% o sea que es probable que esto también aumente el compromiso de credenciales ahora en 2024 correo electrónico 23% phishing 11% si se dan cuenta van reduciendo mira acá ataque por fuerza bruta que era lo que yo les decía a los atacantes se están dando cuenta que no es relevante utilizar este ataque y descargas 1% perdón China Lysis China Lysis dice el dinero recibido por ransomware en las organizaciones en 2019 fueron 220 millones de dólares 2020 905 2021 983 y si se dan cuenta que en 2022 se redujo a 567 millones eso se debe a una cantidad de normatividad de no pago de que era ilegal llegar de pronto a pagar este tipo de extorsiones entonces allí hubo una baja bastante significativa casi el 50% sin embargo en 2023 arrasamos con 1,1 billón de dólares de pagos por parte de organizaciones ransomware por temas de tiempo voy a dejar de pronto hasta acá las industrias más afectadas finanzas el 30% de las organizaciones el 25% de TI retail 20% transporte 15% y salud 10% que si nos damos cuenta los bancos son uno de los más apetecidos por esta industria del cibercrimen en cuanto a ransomware bueno lo esperado caso de estudio nos enfrentamos desde el SOC a una cepa de ransomware que salió o bueno se ejecutó ahora en a finales de abril de este año no había documentado absolutamente nada ni técnicas ni procedimientos de este ransomware se llama Danon entonces nos dimos cuenta que Danon como yo les decía no se ejecuta de inmediato sino que Danon empieza a ejecutarse o por lo menos lo que logramos identificar en el trial hunting fueron tres etapas la primera ingresó al segmento de VPN de la de la organización hubo compromiso de alguna credencial ingresaron desde allí establecieron una máquina atacante y por medio del protocolo SMB empezaron a ingresar a diferentes máquinas de la organización y empezaron a generar una modificación de archivos que los llamaron delete.me o delete.me estos delete.me pues estaban encargados de hacer todo ese gathering que yo les comentaba allí en las etapas del ransomware para aquí para empezar a testear para empezar a obtener data de la víctima y de toda su infraestructura posteriormente Danone empieza a ejecutar empieza ya no utiliza su máquina atacante ya la deja se establece en una máquina de organización y desde allí empieza a operar pues obviamente para perder el rastro entonces desde allí por RDP empieza a conectarse a diversas máquinas de la organización que se puedan alcanzar por RDP la organización pues estaba activo RDP de manera que no había MFA y desde allí por S&B empezaron a extraer todo el tema de credenciales entonces ya el segundo paso fue vamos a extraer las credenciales de las máquinas que vamos a llegar a infectar después viene una etapa de distribución del ransomware entonces lo mismo desde una máquina de la organización crea un socket de escucha por el puerto 139 empiezan a comunicarse por RDP y una vez hace este salto si ustedes han cuentado hace un salto hace un salto y digamos que se planta en una máquina específica de la organización y desde allí empieza a hacer conexiones por RDP a todas las máquinas que se van a infectar dentro de la organización él distribuye un archivo que se llama e-piso win.wetze y desde allí este es como el ejecutarle empieza a ramificarse toda esa secuencia de distribución del ransomware y posterior ejecución obviamente por fortuna pues no tuvo una afectación mayor dado que llegamos a a bloquear a bloquear por medio de algunas playbooks se bloqueó el comportamiento de este ransomware sin embargo sí que logramos visualizar esas tres etapas que son bien fundamentales acá nos damos cuenta que donde hubiese existido configuraciones digamos a nivel de SMB hubiera tenido una versión estable hubiera tenido una configuración adecuada al igual que RDP hubiera tenido de pronto el tema de MFA esto hubiese ayudado a que no se ramificara el ransomware de manera tan fácil incluso podría haber quedado allí estancado si no no se hubiera podido pues distribuir como tal entonces acá lo que les mencionaba Danone básicamente utilizó RDP SMB y NetBIOS es importante lo que yo les mencionaba al inicio de la charla y es que no siempre por ejemplo algunas personas pueden decir venga pero yo tengo SMB versión 2 y resulta que me ingresaron el ransomware se pudo materializar yo estaba actualizado porque la versión más inestable del SMB es la versión 1 y yo le puedo decir si claro ves que el tema no es solamente tener la última versión sino puedes la configurar de manera adecuada que pueda generar limitantes de conexión como tal y pues ahí viene un sinnúmero de análisis ya a nivel técnico que se tienen que entrar a subsanar para que esto no suceda pero son los protocolos para que los tengan a la mano son los protocolos favoritos para el ransomware y son los más fáciles de explotar entonces así que mucho cuidado con RDP SMB y NetBIOS que son un colador acá les mostramos la doble extorsión estos tenían doble extorsión publicaban en su sitio de web publicaban pues toda la data que se habían robado y posteriormente también existía un acceso privado para que pudieras entablar una comunicación con el agente con el agente o sea te asignan un agente para que puedas charlar con ellos y empieces a recibir más información de cómo vas a pagar este tipo de extorsión es bastante intenso ver cómo cómo avanza este tema y ya para finalizar la respuesta en mitigación normalmente desde el SOC nos basamos en el NIS siempre vamos a ir a contener a erradicar y a recuperar digamos que es la metodología que utilizamos normalmente pues para trabajar en toda la respuesta de incidentes ante ransomware obviamente cada una de estas etapas contiene un sinnúmero de acciones y de profesionales que intervienen pueden ser muchísimos profesionales ingenieros aquí en cada una de estas etapas dependiendo también la magnitud de la organización y una organización cuando está con ransomware se puede llegar a enfrentar a estos retos primero va a requerir dinero ¿para qué? va a requerir mucho dinero para el recurso humano experto en respuesta a incidentes entonces acá vienen arquitectos de red expertos en seguridad en firewalls etcétera va a requerir de estos expertos para responder al incidente la respuesta del incidente va más allá de ah no yo tengo un backup y lo voy a lo voy a restaurar y ya queda ok no ¿por qué? porque es que los respaldos pueden llegar a estar infectados recuerden que el ransomware no se ejecuta el mismo día que se materializa o se cifran los datos sino que no sabemos y hay que hacer un hunting para poder medianamente determinar desde qué fecha se está viendo afectar la infraestructura de la organización vienen también artefactos se tendría que adquirir artefactos para lograr las etapas dispuestas en el NIS en ocasiones hay que de pronto cambiar o comprar firewalls UTM servidores switches para instalación de herramientas de seguridad etcétera se necesita un tema de artefactos ya a nivel de hardware y software software especializados como EDR antivirus también tienen que estar preparados para el tema de multas por temas de protección de datos personales entonces recuerden la doble extorsión publican mis datos en la web entonces cualquier persona los puede acceder y esto le puede traer problemas bastante grandes y legales a las organizaciones y por último también debería tener dinero para poder invertir en una firma legal que acompañe el incidente y pueda dar parámetros para poder reducir este tema de multas y saber cómo abordar este tema que no es solamente un tema a nivel técnico sino que también se está incorporando ya cuestiones legales como tal para poder reducir esas sanciones que se pudiesen llegar a generar bueno sin más agradezco el tiempo prestado espero que realmente haya sido una charla bastante significativa en cuanto a ransomware espero preguntas que tengan por parte del público gracias John gracias John la verdad este muy muy agradecido por por esta por esta charla y efectivamente tenemos una consulta de Fidel Heldes del Banco Central de República Dominicana que indica qué capacidades certificadas recomienda que las empresas inviertan en su capital humano ok 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 me repito no te escucho casi al final certificadas que qué capacitaciones certificadas recomienda que las empresas inviertan en su capital humano ok bueno normalmente es una muy buena pregunta normalmente el tema de certificaciones yo creo que que tendrían que estar primero la organización debe tener o debe conformar su plan de respuesta a incidentes cuando una organización tiene o contempla este proceso dentro de su actuar y lo tiene como política de seguridad qué sucede ya va a ser más fácil poder derivar las áreas que van a estar atendiendo esa respuesta a incidentes por ejemplo pueden tener expertos en forense ya podría obtener por ejemplo certificaciones del CHFI de Easy Concept podrían tener hackers éticos podrían tener personas depende de las tecnologías que manejen por ejemplo si tienen palo alto trellis o alguna otra entonces ya hay que ir a hablar con los vendors para poder conocer un poco más esas aplicaciones o estos artefactos para que las personas puedan actuar ante una respuesta de incidentes y saber cuál es la capacidad máxima y cómo poderlos operar eso es bastante importante y las certificaciones pues ya depende lo pueden pasar a un equipo de un equipo de pronto de redes un equipo la parte legal y ya por último podría ser también un equipo que esté orientado a todo el tema de arquitectura vemos que eso depende mucho de las áreas que lleguen a conformarse en la respuesta de incidentes pero hay ejemplos claros como el que yo te decía del CHFI que se ha certificado para para todo el tema forense que es indispensable yo creo que los tram hunting jugamos un papel vital en la respuesta de incidentes sobre todo para poder determinar los tiempos en los que se pudiese llegar a haberse vista la afectación y saber pues desde desde cuándo se puede llegar a generar un backup relativamente seguro entonces todo depende de la organización y cómo lo tengan estipulado excelente John tenemos un par de de preguntas más Andrés Espinosa nos dice buena presentación algunos libros recomendados para fortalecer lo expuesto sí 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 total bueno hay algunos libros me han gustado personalmente los de bueno hay algunos de Mundo Hacker son de España Mundo Hacker se llama así allí pues tienen varios varios libros de partes de wifi de redes cableadas etcétera pero los que más impactó han tenido son los de Chema Alonso los 0x Word 0x Word de de Chema son libros que tienen yo creo que llegan a tener un poco más de 20 editoriales diferentes donde perdón editoriales no 20 tipos de libros diferentes donde abordan criptografía abordan cómo trabajar todo el tema forense el tema de hacking orientado a Linux también tienen temas de desarrollo seguro de DevSecOps tienen también cuestiones de PowerShell orientado a Pentesters y toda esta temática entonces por por temas de de impacto los de 0x Word son los mejores libros que yo podría recomendar gracias John Alain Love nos indica si se bloquea la ejecución de ejecutables desde USB se podría mitigar el ataque de ransomware por por este medio bueno normalmente el tema de de las USB se llegan a remitir a a políticas de GPO por directorio activo las cuales realmente queda totalmente deshabilitado o sea la importancia no es solamente los ejecutables porque nosotros sabemos que a nivel de reptil o a nivel de de hacking ético podemos llegar a embeber si podemos llegar a embeber un punto etc en una imagen por medio de un payload y esto puede llegar a impasear el sistema de seguridad entonces no siempre bloqueando los punto etc nos va a poder generar cierto grado de seguridad yo creo que lo mejor es realmente limitar que máquinas pueden utilizar USB y tener unos cuidados específicos las que no pues mejor bloquearlos totalmente gracias Carmen Varela nos indica dices que el ransomware es la fuente de mayor la mayor fuente de ciberataques que México es de los más atacados y que el sistema financiero es el más comprometido que crees que falta en este sector para protegerse mejor ok bueno una cosa es que sea el más comprometido yo estoy seguro y doy fiel testimonio que los bancos o el tema bancario son los que más invierten en ciberseguridad o sea eso es clarísimo tienen gente capacitada procesos muy definidos son muy buenos para el tema de ciberseguridad lo que pasa es que los apetecen más los apetecen más los ciberatacantes van a a tratar siempre de por ego o por temas económicos poder afectar algún tema de banco entonces poder disminuir ese atractivo que generan los bancos hacia un ciberdelincuente es difícil es difícil de pronto lo que sí se puede hacer es que y no es que toque hacerlo ya lo hacen los bancos cada año van invirtiendo más y más y más y más en ciberseguridad incluso se van colocando un poco más paranoicos para poder aumentar esos umbrales de seguridad que son tremendos o sea yo creo que a nivel bancario pues siempre va a existir ese digamos ese plus sobre cualquier otra industria sin embargo somos seres humanos y siempre que vaya a operar un ser humano siempre va a existir un umbral de un umbral de acceso o un umbral que nos va a colocar en riesgo sí eso siempre se va a ver no vamos a estar seguros así que inviertas y tengas o apliquen las metodologías a nivel mundial siempre va a haber por ahí una brecha que nos puede hacer pasar un mal rato excelente claudia patricia bueno ella al inicio nos indica le interesa conocer si podemos tener acceso a la grabación del evento ahora nuestra colega Liliana pues explicará cómo podrían tener acceso a la grabación y también nos indica nos pregunta que los gobiernos del mundo han recibido unos principios y recomendaciones por parte de la de la OCDE para la implementación de estrategias sobre inteligencia artificial algunos países de América Latina y el Caribe miembros y no miembros de la OCDE se han adherido a dichos principios si tiene ejemplos de estrategias sobre inteligencia artificial implementadas en los gobiernos de América Latina y el Caribe no sé si si tiene noción al respecto o bueno realmente son temas transversales a lo que realmente ejecuto normalmente digamos que el tema de la de la IA y de pronto bueno no tengo un ejemplo claro sin embargo si es importante valorar que a nivel de respuesta a incidentes lo menos de ransomware solemos utilizar muchísimo el tema de inteligencia artificial yo sé que está desarticulado un poco de lo que ella está preguntando pero si me parece importante resaltarlo y es que en los tiempos de respuesta a incidentes hemos visto una mejora supremamente eficaz en tiempos de respuesta por utilizar IA en cuanto a qué en poder saber de pronto qué tipo de cifrado están utilizando de poder utilizar la IA orientada hacia la criptografía y poder de pronto obtener resultados más rápidos análisis de datos bueno todo esto nos ayuda demasiado en cuanto al tiempo de respuesta yo creo que podría llegar a reducir el tiempo de respuesta en un 25-30% así lo hiciéramos de manera manual pero un ejemplo claro no no tengo un ejemplo claro pero pues estoy más orientado a la parte técnica excelente yo quisiera preguntarle Liliana si tal vez podemos dar respuesta Liliana si Alexander muchas gracias claro que sí al final del evento en los siguientes días vamos a tener acceso a toda la lista de los asistentes y vamos a poder proporcionarles por correo electrónico la liga de acceso a este a este webinar y las presentaciones que los ponentes nos hagan el favor de compartir perfecto creo que nos quedan como 10 minutos ¿cierto Liliana? porque tengo una serie de preguntas más entonces bueno vamos a ver hasta donde nos alcancen estos 10 minutos pues este ver si logramos responder a todas las las consultas que nos están haciendo Fidel Heldes nos indica ¿qué organismo internacional es usado para casos de círataques en un país? bueno normalmente digamos que para que un país pueda llegar a pasar a un ente internacional normalmente los países hacen uso de los ese gobierno ¿sí? por ejemplo yo estoy ubicado en Colombia entonces está el Colser entonces normalmente a nivel de organización está no solamente Colser sino hay otras entidades gubernamentales y y policías que ayudan o contribuyen a este tipo de digamos de eventos ya cuando uno pasa a una instancia internacional puede ser por medio de estos gobiernos que se ubican en casi todos los países y desde allí pues ya pueden llegar a entablar comunicación con entes internacionales por ejemplo BNCA pueden entrar con gobiernos de Estados Unidos pues que o gobiernos que tengan tecnologías un poco más avanzadas digamos y sobre todo para el tema de ransomware incluso pues ahí hay proyectos como Nomor Ransom los cuales empiezan a crear por medio de de Europol y de otras entidades de gobierno empiezan a crear una página en la cual se inicia el desarrollo de las llaves que pueden llegar a descifrar cierto determinado tipo de de ransomware entonces como estas ayudas hay otras más y depende también la afectación ¿no? porque no es lo mismo que ataquen por ejemplo una empresa de TI en un país a que ataquen una entidad de gobierno normalmente cuando atacan entidades de gobierno pues estas enlazan con el CECIR o con el CER de que tenga este gobierno en dicho país y ahí si se empiezan a articular todo el tema de ayudas internacionales porque pues obviamente tienen un alcance mucho más más extenso y en cuanto a temas de colaboración obviamente pues cada país va elaborando y se va acoplando con otros CER o con otros CECIR a nivel mundial entonces digamos que esa red de colaboración también puede llegar a generar efecto en la respuesta a incidentes gracias John vamos a ver tenemos más consultas por acá dice si de casualidad cuál es el nivel de respuesta en Perú John bueno no no lo tengo pero si ustedes se dan cuenta en la gráfica digamos que que Perú no no estaba dentro del top de países atacados eso puede referirse a muchas cosas puntuales puede ser de pronto que estén muy bien protegidos y de pronto pues un ciberatacante sepa que allí no van a tener mucho éxito como también puede ser que de pronto los sectores que quiera atacar un ciberdelincuente no estén contemplados en Perú o como también puede ser que de pronto los ciberatacantes que puedan llegar a estar en Perú vean de pronto nichos de negocio más afuera que dentro del país perdón entonces eso puede ser un sinnúmero de cosas pero a quien se acierta el tiempo de respuesta no digamos que se desconoce normalmente es importante balear que los digamos los países como tal y más a nivel del gobierno son bastante herméticos en revelar ese tipo de información ¿sí? porque eso les daría una visual a un atacante de ah ok están respondiendo muy bien entonces hay que mejorar el arsenal y esto podría ponernos un problema normalmente ese tipo de información es bastante hermética gracias Giovanna Espinosa nos indica ¿es posible recuperar archivos encriptados sin pagar el rescate? bueno esa es una pregunta muy buena y es la que nos hacemos nosotros todos los días depende depende la cepa de ransomware si estás de buenas y te afectó un ransomware de 5 6 7 años atrás podríamos hablar que podría existir la llave para que lograras recuperar esa data si en el mejor de los casos por ejemplo ingresas a nomorransom y en nomorransom buscas que cepa de ransomware te atacó eso normalmente se sabe en el redmi ahí te dice el nombre del ransomware y aparte de eso nomorransom te pide por ejemplo que cargues una muestra del archivo infectado para el poder hacer la búsqueda si tiene o no tiene llaves entonces esto es algo random realmente y a mi criterio es poco o son pocas las llaves que existen públicas de determinado ransomware y normalmente las llaves que están es de ransomware que ya no está operando o no tiene tanto impacto como las nuevas cepas como la que acabé de mencionar de Danone que fue en abril entonces si tienes una cepa de uno o dos años atrás probablemente incluso tres años atrás probablemente no no lo vayas a encontrar entonces allí es donde se debe activar todo el tema de respuesta a incidentes empezar a mirar backups mirar que esos backups no estén infectados porque esa es la otra muchas organizaciones suelen restaurar esos backups y resulta que el ataque fue hoy 14 de agosto dicen y eso nos pasó con un cliente hoy 14 de agosto nos infectamos se cifraron los archivos entonces alguien llegó y dijo ah ok yo tengo una copia del backup restaurémoslo del 11 de agosto que no que todavía no habíamos sido atacados cuando hicimos el trabajo antes nos dimos cuenta que esas copias del 11 de agosto estaban infectadas que incluso el ransomware no estaba desde el 11 de agosto sino estaba desde julio mediados de julio entonces esto dificulta muchísimo entonces no siempre es tener un backup y si es difícil obtener las llaves pero puede ser corras con su arte listo bueno hay muchísimas más consultas nos quedan cuatro minutos vamos a ver si logramos aunque sean palmas ¿verdad? y pues el resto ahí de pronto este si si yo le puedo echar una jedita ahí en este y responder genial porque la verdad es que son muchas y muy agradecidos también pues por todas estas consultas vamos a ver Carlos Andrade que supongo que es un estudiante indica un experto en ciberseguridad necesita demostrar título de la universidad en carrera de ingeniería de sistemas o informática sí a ver normalmente desde la parte académica a ver aquí voy a ser muy franco desde la parte académica sí es digamos que te da mucha experiencia el tema de poder no solamente hacer un pregrado en ingeniería informática debes ser ingeniero informático para poder laborar normalmente a ver la mayor parte de organizaciones suelen pedir titulación profesional otras organizaciones trabajan con los métodos book bounty que simplemente es exponer sus plataformas para que puedan ser atacadas por medio de de hackers de diversas partes del mundo puede ser que estos hackers sean empíricos estilo como lo fue Kevin Mitnick que no tuvo una carrera titulada sin embargo pues son esos dos mundos el book bounty si te quieres dedicar y no quieres tener una titulación y la otra es que si tienes una titulación no solamente te quedes con un pregrado sino que puedas llegar a avanzar a posgrados a nivel de especialización maestría y ya de pronto cuando logres este este enfoque académico puedas llegar articularte con todo el tema de las certificaciones que las certificaciones ya empiezan a certificar competencias técnicas en el campo de la ciberseguridad y esto puede ser mucho más o puede generar mucho más impacto en las organizaciones que quieran contratarte como experto en ciberseguridad perfecto y la última vamos a responder esta última no nos alcanzó más el tiempo la correcta segmentación de red aún es efectiva para mitigar el impacto de los ransomware o ya su difusión es independiente muy buena pregunta muy buena pregunta es el pan de cada día incluso lo estábamos viviendo ahora hace poco con un tema puntual la cuestión de tener redes planas va a facilitar la propagación y va a ser mucho mayor el impacto del ransomware si se cuenta con redes aumentadas va digamos que a disminuir y el impacto no se va a propagar por toda la organización va digamos que a tener pequeños impactos pero no a un nivel macro sí que nos hemos encontrado con eso el tema de las redes planas es el pan de cada día y es una muy mala práctica incluso es una de las cosas favoritas para ransomware y los delincuentes es poder identificar una red plana coloquemosle o generemosle dolores de cabeza a los atacantes sementemos es supremamente viable no es una práctica creo que que se vaya a pasar de moda en poco tiempo va a ser una práctica que les va a poner muy difícil esta tarea de poder lograr generar un ataque de gran magnitud dentro de una organización entonces totalmente de acuerdo redes aumentadas excelente John muy agradecido realmente por colaborarnos el día de hoy en esta conferencia latinoamericana con su con su charla sobre ransomware nos quedaron lamentablemente muchas consultas todavía sin responder pero no nos da no nos da más el tiempo agradecerle reiteradamente y bueno continuamos Liliana entonces con la siguiente con la siguiente charla y gracias a todos por 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 los que se conectaron John por su ponencia tan completa muchas gracias a ambos por mantener el tiempo tan estricto y controlado terminaron justo a tiempo así que estamos muy agradecidos y bueno seguimos con nuestro programa que les voy a mostrar le damos la palabra a John Alberto Talero de la Contraloría General de la República de Colombia y al moderador de esta charla que es Rafael Páez de la Pontificio Universidad Javeriana de Colombia adelante Rafael tienes el control de la ponencia hola muchas gracias muy buenos días para todos un gusto estar aquí bueno yo tengo el honor y el placer de presentar a mi colega compañero y un amigo el ingeniero John Alberto Talero el ingeniero Talero actualmente ocupa el cargo de coordinador del grupo de policía judicial de la Contraloría General de la República de Colombia él ha sido investigador de ciberdelitos e informática forense como miembro activo de la Policía Nacional de Colombia se ha desempeñado como asesor de seguridad para el gobierno hondureño en el marco del tratado de Triángulo Norte y también es docente de varias universidades entre ellas de la Pontificia Universidad Javeriana en la maestría de seguridad digital además pues tiene varios títulos en máster de seguridad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones magíster en ciberseguridad informática forense especialista en informática forense especialista en seguridad informática especialista en revisoría fiscal y auditoría forense entonces como se dan cuenta pues el perfil de nuestro invitado pues es bastante interesante y seguramente que su charla pues va a tener un gran impacto bueno sin más pues les presento al ingeniero John Talero ingeniero tiene la palabra ingeniero Rafael buenos días para todos muy buenos días ¿me escuchan bien? sí ok de antemano pues agradecerles la invitación para mí es un honor estar hoy en la conferencia como expositor no siendo más iniciemos o arranquemos ¿listo? bueno ¿cuál es el contenido que tenemos programado que tenemos planeado para hoy? vamos a hablar un poco sobre las definiciones de Skimmer un poco de conceptos técnicos que es bueno que el público los conozca tal vez los hemos visto tal vez los hemos escuchado incluso en noticias pero pues no estamos familiarizados sobre ese particular ¿cuál ha sido la evolución de los Skimmer en los últimos años? ¿cuáles han sido esos avances que han tenido esos desarrollos? ¿qué características tienen los mismos especialmente el último que está ahorita en el mercado negro? ¿cómo es el comercio de datos o de los datos que son recolectados a partir del uso o de la aplicación de estos dispositivos? y un poco de análisis forense sobre un dispositivo específico un pequeño disclaimer antes de iniciar la presentación dentro del análisis forense vamos a trabajar o vamos a evidenciar un caso real es un dispositivo real es una información obtenida real por obvias razones pues va a haber mucha información que va a estar un poco censurada o va a estar limitada teniendo en cuenta de que pues hace parte de un proceso investigativo uno y dos pues porque a veces el poder encontrar técnicas para lograr obtener o lograr recuperar ese tipo de información pues es importante tenerlo un poco limitado toda vez que aparte de estos trabajos aparte de estas actividades se hacen con organismos de ley con herramientas de organismos de ley y pues obviamente no es el fin de la presentación yo aquí no vengo aquí a nombrar herramientas o a enunciar cuál es más o cuál es menos importante en cuanto a resultados y en cuanto a eficiencia y efectividad ¿listo? iniciemos bueno qué es el skimming como tal tal vez todos lo hemos escuchado pero no tenemos certeza sobre qué es entonces cuando hablamos de skimming hablamos de todo lo que tiene que ver con el robo de información de tarjetas de crédito utilizados o adquiridos al momento de que cualquiera de nosotros realice una transacción económica utilizando cualquier tarjeta llámese crédito llámese débito y que simplemente eso se hace con la finalidad de poder clonar nuestras tarjetas ¿listo? de tal manera de que posterior a su a su clonado esa información pueda ser reescrita o copiada en una tarjeta virgen de tal manera que los ciber los ciber delincuentes puedan hacer uso de esta y pues puedan efectivamente realizar transacciones bancarias a partir de esa información que nos han robado como tarjeta como tarjeta vientes ahora bien ¿qué es un skimmer como tal? entonces decimos que el skimmer el BR-015 para las personas que el proyecto no conocen del tema así lo catalogan en el bajo mundo o en el mercado negro este tipo de dispositivos le asignan como una referencia de tal manera de que podamos o puedan tener una identificación y una evolución de cada uno de los dispositivos de tal manera de que la particularidad que están teniendo es que efectivamente se están volviendo mucho más pequeños el consumo de batería pues obviamente es más reducido y la capacidad de almacenamiento es mucho mayor pero aquí es donde encontramos uno de los principales limitantes y lo vamos a ver ahorita más adelante pueden almacenar hasta 32.000 datos de tarjetas de crédito y lo más relevante para este tipo de dispositivos es que tienen un reloj incorporado de tal manera que todas las transacciones son meticulosamente almacenadas y ese reloj permite con demasiada efectividad saber en qué horario específico se realizó la transacción entonces estos son algunos de los más sonados el BR-010 pues que era un dispositivo que su capacidad era muy reducida pero como vemos en la imagen sus chips eran un poco anchos lo que implicaba que camuflarlos en los cajeros no era tan sencillo el 014 ya era un poco más angosto pero como lo ven es un poco más grande y pues obviamente al igual que el 010 limitaba un poco la instalación en los cajeros automáticos el 015 que es el que actualmente se comercializan en el mercado negro o en la web permite aparte de almacenar 32.000 registros cifrar la información de tal manera que cuando los organismos de ley encuentran este tipo de dispositivos van a estar muy limitados a la información que allí contiene si bien es cierto se puede tener acceso al dispositivo va a ser muy complejo tener acceso a la información como tal entonces estas son las principales características de este tipo de dispositivos entonces el consumo de energía es muy bajo entonces eso garantiza que una vez instalado en un cajero electrónico pues pueda tener una duración la batería de hasta de 10 a 15 días lo que quiere decir que todas las transacciones que fuesen generadas durante esos 10 o 15 días van a estar almacenadas en el dispositivo lee los deslizamientos en ambas direcciones entonces a veces algunos tarjetavientes especialmente los adultos mayores insertan la tarjeta de forma errónea pero para este tipo de dispositivos ese error del usuario es transparente y igual almacena la información se leen todas las tarjetas todas las tarjetas magnéticas o todas las bandas magnéticas son copiadas no tiene ningún tipo de restricción independientemente de que sea cualquiera de las ISOs o de los estándares en cuanto a tarjetas de crédito lo va a poder establecer los datos como se descargan entonces los datos se descargan por parte de los cibercriminales retirando el dispositivo y conectándolo por puerto USB con unos adaptadores o unas conexiones especiales que ellos tienen a la máquina donde efectivamente solicitará una vez se conecte el dispositivo toda la información de seguridad para poder extraer la información la protección con contraseña del hardware es la que nos limita un poco a todo lo que tiene que ver con este análisis y pues obviamente toda esa información va a estar encriptada ahora bien todos esos datos se conservan incluso cuando cuando se suspende el fluido eléctrico o la batería se acaba entonces estas son dentro del proceso investigativo a partir de las cámaras de los cajeros es posible establecer la fecha y la hora de la instalación del dispositivo y incluso pasan meses y este tipo de delincuentes o ciberdelincuentes dejan el dispositivo ahí conectado ¿con qué objetivo lo hacen? porque son conscientes de que los organismos de ley pueden estar atentos 15 días después que es el promedio que dura la batería a que los vayan a retirar y puedan ser capturados entonces tratan de dejarlos ahí medio olvidados de tal manera que tengan la certeza de que no va a haber nadie esperándolos en el cajero cuando ellos vayan a retirar el dispositivo ¿dónde los pueden aplicar o dónde los pueden instalar cualquier cajero electrónico o incluso en ferias comerciales o eventos de carreras ¿listo? ¿qué estándares reconoce? entonces todos los estándares en cuanto a caracteres alfanuméricos los numéricos van a quedar almacenados en este tipo de dispositivos entonces esta es la estructura o esta es la composición de este tipo de dispositivos entonces encontramos la batería que como les decía más o menos un promedio de 15 días el lector o el capturador que es la parte que realmente nos interesa esta banda de conexión que normalmente se emplea y lo vamos a ver ahorita más adelante para la conexión de la cámara ¿por qué necesitan la cámara? porque para realizar algunas transacciones especialmente en montos elevados pues obviamente el operador o el banco va es posible que solicite una clave de seguridad para realizar la transacción o incluso para el retiro ya no el retiro directo desde cajero no para compras por internet recordemos que normalmente este tipo de tarjetas las utilizan o para compras por internet o para el retiro directo en cajero y el dispositivo estrella de este tipo de equipos o este tipo de dispositivos y es el imán es como un dispositivo muy pequeño que es el que se encarga de sostener y ahorita lo vamos a ver de qué manera se encarga de sostener el skimmer de tal manera de que los 15 20 días un mes mes y medio el dispositivo no se mueva y esté totalmente instalado o pegado al cajero electrónico sus dimensiones como para que nos hagamos un poco a la idea entonces estamos hablando de milímetros como unidad de medida para este dispositivo como vemos es un dispositivo muy pequeño estamos hablando que de alto tiene 27 milímetros de ancho tiene 7 milímetros y de largo un poco más de 1 milímetro lo que hace que sea muy fácil su instalación por parte de estos delincuentes y lo más importante que no genere sospechas dentro de los empleados del banco o incluso cuando van a surtir el cajero los cajeros con dinero pues para que de pronto no generen sospecha y pues no sean desinstalados aquí un poco más de el tamaño del imán como ven es súper pequeño no alcanza casi que es medio centímetro un poco más de medio centímetro y pues obviamente es el que sostiene todo el dispositivo ahora bien ¿qué accesorios normalmente se instalan? entonces encontramos las cámaras 3GP que normalmente eran las que tenían algunos celulares que pues a partir de la instalación con la banda que les mencionaba hace unos minutos se encarga de hacer el reconocimiento de las claves que son digitadas entonces esa sincronía entre la cámara y la transacción y la transacción o la lectura de la tarjeta es exacta de tal manera que la línea de tiempo es perfectamente establecida entre la transacción y la información digitada por parte del usuario ahora bien ¿dónde se instala este tipo de dispositivos? entonces estamos hablando primero de la cámara y pues obviamente de un teclado que puede ser como lo vemos acá en el lado izquierdo tenemos el teclado real en el lado derecho tenemos el teclado y la banda clonadora entonces aquí en esta parte es donde normalmente instalan el dispositivo para que empiece a capturar toda la información de las tarjetas ¿listo? entonces aquí por ejemplo para este escenario no se requiere de la instalación de una cámara como tal porque como lo vemos se pone o se antepone un teclado idéntico que está hecho para que no se note y no se vea la diferencia sin embargo si ustedes hacemos un poco de zoom nos vamos a dar cuenta de algunas particularidades especialmente en los bordes que demuestran una pequeña superposición y pues eso es lo que permite a simple ojo pues para los expertos o para los investigadores poderse dar cuenta de la instalación de este tipo de dispositivos para el usuario para el tarjeta vidente o el usuario del banco o el usuario del cajero casi que es imposible darse cuenta porque pues tiene que ser muy detallista y pues establecer esa diferencia entre el teclado superpuesto o sobrepuesto y pues obviamente el teclado real o original entonces aquí donde vemos en la parte izquierda que es el compartimiento o ocultamiento estos dispositivos son los que se sobreponen a los dispositivos originales del banco entonces aquí es donde quedan ocultos aquí es donde quedan pegados y pues obviamente aquí es donde efectivamente va a estar el dispositivo copiando toda la información de las tarjetas o de las bandas que son insertadas dentro del cajero en la parte derecha pues vemos que por el color de este dispositivo es un poco más fácil darse cuenta cuando estos dispositivos están insertados entonces el dispositivo se inserta de esta manera y pues queda totalmente sobrepuesto cuando la tarjeta se inserta pues obviamente va a ser casi que imposible darse cuenta pero la información va a estar ahí siendo copiada estos son algunos biseles que este tipo de organizaciones también venden es importante mencionarles que este tipo de ciberdelincuentes tienen en su brochure si se me permite el término en su brochure de ventas los biseles para cualquier tipo de cajero entonces están hechos a la medida entonces normalmente lo que hacen estos estos ciberdelincuentes es que venden el dispositivo pero también venden todos sus accesorios entonces esos accesorios como lo vemos acá pues pasan desapercibidos simplemente entregan el bisel y pues ya el usuario o el ciberdelincuente pues establece que tan grande necesita el orificio para la cámara por ejemplo estos son biseles que se utilizan en la parte frontal o en la parte del cajero para que almacene o permita establecer o identificar las claves o las teclas que son oprimidas por parte del usuario entonces aquí ya vemos un bisel un poco más más complejo porque este es el dispositivo completo o es el accesorio completo entonces aquí pues obviamente es mucho más fácil para ellos por su tamaño entonces aquí es más fácil dentro de este tipo de biseles esconder el lector pero también esconder la cámara entonces es muy fácil son dispositivos un poco más amplios más grandes pero les da muchísima facilidad a ellos para todo lo que tiene que ver con la instalación y pues obviamente el almacenamiento de toda esta información ahora bien ya tenemos un poco claro el panorama cómo se utilizan estos dispositivos qué dispositivos se utilizan para qué se utilizan pero qué hacen con la información que ellos recolectan entonces este tipo de organizaciones no necesariamente se encargan de de realizar las transacciones bancarias o incluso las compras o incluso los retiros de cajero sino que establecen la venta de esas tarjetas y para qué lo hacen entonces les voy a hablar un poquito de esa cadena del cibercrimen que se ha logrado identificar entonces es el tráfico de esos datos entonces simplemente es tener las tarjetas y empezar a comercializarlas entonces las comercializan para qué para todo lo que tiene que ver con compras en internet listo todo lo que tenga que ver con compras en internet las utilizan hasta que el banco o el banco emisor bloquea la tarjeta o detecta actividad fraudulenta también para qué lo utilizan para todo lo que tiene que ver con el ciberlavado entonces son tarjetas que compran con recursos de tráfico de pornografía infantil tráfico de sustancias estupefacientes por internet etcétera etcétera o incluso las están utilizando para la compra de criptomonedas entonces compran criptomonedas a partir de tarjetas de crédito robadas o información de tarjetas de crédito robadas de tal manera que tratan de limpiar un poco esos recursos o ese dinero y pues obviamente esto genera que por parte de organismos de ley sea muy difícil ubicarlos o por lo menos no sea tan fácil ubicarlos toda vez que pues el dinero se convierte en criptoactivos y pues obviamente va a ser un poco un poco difícil lograr poder llegar a este tipo de organizaciones o por lo menos a las personas que están comercializando este tipo de información pero listo ya sabemos que generan estas compras o estas ventas por internet pero como lo hacen y pues para sorpresa de algunos lo hacen de una manera muy directa como lo vemos acá entonces donde utilizan mucho Telegram para todo lo que tiene que ver con las ventas o la comercialización de esas tarjetas entonces como nos damos cuenta en el lado izquierdo pues su explicación es muy detallada del producto que ofrecen para qué las venden qué puede usted obtener o que puede obtener un ciberdelincuente que quiera comprar este tipo de tarjetas para realizar compras o para realizar alguna actividad ilícita recuerden que donde veamos de pronto espacios negros es información que pues al ser una investigación activa pues me toca limitarla un poco al lado derecho pues ya vemos cuáles son sus costos cómo se les puede hacer el pago cuál podría ser su potencial retorno de inversión si podemos hablarlo en temas económicos o monetarios entonces que si vemos entonces alguien que compró una tarjeta de crédito por 900 dólares pues garantizan o por lo menos ofrecen que hasta 9000 dólares puedan ser adquiridos a partir de esa tarjeta ¿listo? ¿cómo entregan la tarjeta a ellos? ¿cómo van negociando las tarjetas? entonces como vemos acá algunos chats con algunas de estas organizaciones son organizaciones que son muy directas entonces ellos ofrecen su producto y lo ofrecen de una manera muy muy abierta teniendo en cuenta de que no van a tener contactos con el comprador y pues simplemente van a negociar todo a partir del uso de criptoactivos o de alguna otra moneda que les proteja de una u otra manera su identidad entonces estos son algunos de las informaciones que se logran obtener entonces así es que ellos normalmente ofrecen su producto esto es lo que le entregan al cliente o al al ciberatacante o al perdón al ciberdelincuente esto es lo que le ofrecen esto es lo que le entregan y pues obviamente garantizando total anonimicidad y pues también garantizando el éxito de la transacción o el éxito de los fondos por cada una de las tarjetas entonces aquí por ejemplo en Colombia este delito o esta este modus operandi ha tomado mucha fuerza especialmente porque los dispositivos y lo vamos a ver ahorita más adelante los dispositivos para este tipo de operaciones delictivas pues se ha vuelto muy fácil y muy sencillo de realizar ahora bien ya saliéndonos un poco de los dispositivos como tal de cajero encontramos también los dispositivos portables los encontramos de todos los tamaños para la presentación utilizamos este entonces es un dispositivo también que almacena este almacena 40.000 40.000 informaciones o con 40.000 registros de tarjetas y lo más importante es que este después de última generación este cifra y ya ahorita vamos a ver un poco esa parte cifra la información pero también es en ambas direcciones entonces puede transmitir la información vía bluetooth a un móvil entonces es decir puede estar dejando almacenada la información en el dispositivo pero también puede estar enviándola vía bluetooth a el administrador o la persona que tenga instalada la aplicación de tal manera que pues es básicamente la instalación se puede instalar en un móvil o se puede también instalar en 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 un dispositivo en un teléfono o en un equipo de cómputo y básicamente probándolo ya ahorita vamos a ver un poco qué información como tal almacena la escritura o la o la lectura y escritura de estos dispositivos es instantánea entonces sólo va a tardar lo que el usuario o el operador del dispositivo tarde en correr la tarjeta sobre la banda entonces si usted lo hace en un segundo en un segundo clona su tarjeta o guarda su información porque este dispositivo a diferencia de los que hemos visto hasta el momento tiene la particularidad de que lee la información pero también permite escribirla entonces estas tarjetas que vemos acá a partir de estos dispositivos a partir de estos dispositivos escriben la información o reescriben la información entonces para el ejemplo tomé dos tarjetas mías para evitar de pronto algún inconveniente entonces estos estas son dos tarjetas mías dos tarjetas que utilicé para el ejemplo para el ejercicio entonces aquí vemos la información aquí vemos la información como es almacenada entonces vemos la información que está almacenada como tal en la tarjeta o en la banda vemos para el lado izquierdo que es esta tarjeta que vemos acá esta de Neki que ni siquiera yo sé como usuario cuál es el número de mi tarjeta porque como vemos en la imagen no tiene la información pero cuando realicé la lectura con el dispositivo pude saber realmente cuál es mi número de tarjeta entonces ese 40 93 55 00 esa es la información de esa tarjeta y al lado derecho esta que sí es tuve que tapar un poco la información porque pues no quiero que después eso me dé inconvenientes con mi banco el del lado izquierdo es básicamente una tarjeta prepagada pero pues el lado derecho sí tiene un vínculo directo con mi banco y por eso tapé un poco la información ahora bien aquí aparece el password de ingreso a la información que está almacenada en el dispositivo para fortuna nuestra en este tipo de dispositivos sean los portables o sean los que instalamos en cajeros electrónicos para fortuna nuestra las claves hasta el momento han sido numéricas no superiores a cuatro dígitos entonces para para el público es claro podríamos inferir de que a partir de ataques de fuerza bruta va a ser muy sencillo acceder a la información pero pues también es necesario saber un poco de conocer un poco de los dispositivos para saber bien dónde es que está alojada o almacenada la información y lo más importante en cuanto a las actividades técnicas que se tienen que hacer con este tipo de dispositivos al ser tan pequeños y ser tan delicados pues de pronto no dañarlos durante el procedimiento entonces aquí hay que tener mucho cuidado con el tema técnico y ahorita vamos a ver un poco esa parte de que la estática o incluso una mala conexión o un exceso de voltaje nos puede dañar la evidencia o el dispositivo ahora bien vamos a entrar un poquito a todo lo que tiene que ver con el análisis forense recuerden que aquí no vamos a ver en profundidad el tipo de herramientas que se utilizan recuerden que esto lo estamos analizando más con en colaboración o apoyando organismos de ley o órganos de ley entonces por reserva de algunas investigaciones es posible que vaya a haber alguna información que va a estar un poco un poco oculta entonces efectivamente aquí vemos ya físicamente un caso real ya aquí vemos un dispositivo completo con sus accesorios vemos que efectivamente son muy organizados en cuanto a el cableado que requieren recuerden que esto va a estar en los biseles o en los dispositivos de sobreposición entonces esto va a estar ahí muy bien camuflado como ven es muy delgado el espacio que ocupa no es mucho y la batería normalmente para este tipo de dispositivos están usando baterías muy pequeñas entonces como el consumo es tan bajo pues eso garantiza que la batería pueda ser cada vez más pequeña un poco de la electrónica de este tipo de dispositivos entonces aquí es donde les decía o les comentaba que es importante tener algo de conocimiento de esta parte y lo más importante evitar que un tema de estática o un problema de estática nos pueda dañar el dispositivo una sobrecarga que nos pueda dañar el dispositivo y pues obviamente va a ser evidencia que vamos a perder y va a ser muy difícil el poder recuperarlo entonces aquí un poco el escenario que se utiliza o de los equipos o accesorios que se utilizan para realizar este tipo de procedimientos ahora bien ya teniendo conexión sobre este dispositivo es importante tener claro que su capacidad máxima hasta el momento dentro de los dispositivos que hemos podido tener acceso recuerden que a veces ni siquiera las mismas personas se dan cuenta de esto entonces no es tan fácil que estos dispositivos lleguen o sean identificados para ser recolectados y pues obviamente ser analizados este dispositivo en particular es es un dispositivo que su capacidad máxima después del análisis o su tamaño total de almacenamiento es de 128 megabytes entonces es algo muy pequeño en cuanto a almacenamiento pero pues al ser al ser texto plano o al ser reportes o registros planos pues eso hace que los 40.000 registros que puedan ser almacenados sin ningún problema ¿listo? aquí dentro del caso de uso dentro del procedimiento que se realizó para este dispositivo es importante dejarles claro o que ustedes de pronto tengan en cuenta que el único dispositivo que me funcionó para ese análisis forense fue un duplicado un bloqueador a 2.0 ¿listo? entonces no me funcionó un bloqueador a 3.0 no me funcionó y lo más raro lo más complejo es que ningún duplicador pudo learme el dispositivo ninguno ni TD1 ni TD2 ni TD2U ni TD3 incluso el que pensé que iba que iba a ser victorioso en la prueba que hubiera sido el TX1 no pudo reconocer el dispositivo sin embargo pues ya levé la consulta al fabricante a TABLU para que de pronto analicen un poco más específicamente el caso entonces no es tema de puertos no es tema de interconexión considero desde la poca experiencia que tengo en lo electrónico que puede ser un tema de voltajes pero pues ayer que guardaba esperanza de que pudiera llegar respuesta como para de pronto plasmarlo también dentro de la presentación no he tenido respuesta pero si me parece algo muy particular porque pues ya establecida esa conexión o esa o al adaptarle la conexión USB al dispositivo pues es muy particular que no funcione entonces esta fue la adquisición del dispositivo la integridad del mismo recordemos que la información aquí va cifrada simplemente me muestra un poco más de sistema de registro o sistema de archivos para el dispositivo entonces esa información que si efectivamente logra evidenciarse dentro de la imagen pero el contenido como tal no fue fácil o por lo menos visiblemente desde FTK poder acceder ¿cómo se accedió? pues a partir de algunas herramientas que no son tan comerciales para lanzar ese ataque de fuerza bruta sin embargo creo que aplicando algunas otras herramientas ya vistas desde código abierto o todo lo que tenga que ver con herramientas open source para este tipo de ataques de fuerza bruta considero que sería posible acceder recordemos que la clave de esta información o de estos archivos es numérico considero que un ataque de fuerza bruta con este tipo de herramientas tendría éxito traté de no usar este tipo de herramientas en la demostración o en la prueba recuerden que como lo mencionaba pues esto es un poco más dirigido a lo que tiene que ver con el apoyo a organismos de ley entonces pues por buenas prácticas y por la misma regulación nuestra acá en Colombia pues es muy difícil el poder llevar a juicio este tipo de herramientas de código abierto aparte de que pues los organismos de ley acá tratan de estar a la vanguardia con herramientas que les permitan utilizar el máximo de capacidades para este tipo de escenarios o este tipo de pruebas y pues aquí un poco de la información que está allí almacenada entonces aquí está la información de algunos clientes algunos responsables como vemos dentro del ejemplo pues aparece la información del cliente como lo veíamos en el ejemplo mío recuerden que esto es lo extraído directamente del dispositivo esto ya no es el portable vemos el número de las tarjetas obviamente pues tape algunos números y tape los nombres por seguridad de de los tarjeta vientes y lo más importante es que para cada uno de los registros hay una obra específica de tal manera que si alguien se retira inmediatamente otro usuario llega pues no no haya inconsistencias en cuanto a la información del primero versus el segundo dentro de esta práctica o dentro de esta evidencia que fue que fue analizada se obtuvieron 80 registros entonces pues obviamente no pude ponerlos todos la idea es mostrar unos cuantos 80 registros que que estuvieron contemplados en dos días de dos días de uso este fue instalado en un centro comercial no tan visitado acá en no tan comercialmente visitado es un centro comercial más o menos pequeño y pues fueron 80 los reportes o los registros que fueron logrados identificar dentro de dentro de dentro de esa evidencia o esa información que estaba allí almacenada y contenida dentro del dispositivo básicamente eso era lo que quería apreciar de hoy quería que conociéramos un poco más del tema como pudimos ver durante la presentación pues no solamente es la aplicación de procedimientos de informática forense sino también hay que tener un poco de conocimiento de electrónica y pues lo más importante si estamos en el ámbito investigativo más si es por ejemplo ámbito penal o todo lo que tiene que ver con investigaciones penales pues garantizar la integridad obviamente pero más que eso tener cuidado porque estos dispositivos suelen ser muy delicados entonces un problema de estática efectivamente va a dañar el dispositivo y lo más probable es que vaya a ser un poco más difícil lograr acceder a la información no sé si alguien tiene alguna pregunta sí muchas gracias por esa presentación tan interesante efectivamente se abre el espacio para preguntas en el chat las pueden hacer y yo se las voy transmitiendo entonces le voy leyendo una que aparece por aquí dice cuando se opera en un cajero hackeado sin tarjeta igualmente pueden obtener la totalidad de la información ok sin tarjeta tendría que tener un dispositivo sobrepuesto y efectivamente hay operaciones bancarias por lo menos acá en Colombia que se pueden hacer sin tarjeta pero va a requerir un token y efectivamente si el teclado es sobrepuesto esa información va a estar ahí almacenada me parece una pregunta importante porque de acuerdo al modus operandi que se evidencia en este tipo de dispositivos cuando vayan a acceder a la información lo más probable es que el token ya no sea funcional o que al ser una operación sin tarjeta sea de un solo uso entonces va a ser muy difícil de hecho pensaría que va a ser casi imposible que vayan a poder hacer cualquier transacción con esa información que fue guardada en ese teclado de acuerdo bueno hay otra pregunta por aquí dice si hay tanto conocimiento al respecto ¿por qué los bancos no han podido frenar el robo de datos? muy buena pregunta dentro de esta investigación he contactado algunos algunas personas encargadas de la seguridad o la ciberseguridad de los cajeros automáticos y manifestaban que a veces ni siquiera es la seguridad de ellos o sea no es falla en el propio sistema de ellos sino que hay personas que pues al no tener este tipo de conocimientos pues no verifican su cajero entonces el banco este tipo de dispositivos para el banco no genera registros o los genera pero cuando se hace la transacción no cuando se copia o se extrae la información de las tarjetas entonces para ellos es una limitante fuerte de que las personas o no se dan cuenta o si se dan cuenta se dan cuenta ya muy tarde ya cuando la tarjeta la han utilizado dos tres cuatro días haciendo transacciones y si de pronto ustedes se ponen a pensar cómo utilizamos normalmente los cajeros yo creo que la mayoría no estamos pendientes los reportes que nos llegan en mensajes de texto o mensajes de correo correos que llegan informándonos todas las transacciones que se van haciendo con nuestra tarjeta cuando nos damos cuenta ya es muy tarde pero efectivamente los bancos de acuerdo a lo que he podido hablar o evidenciar con ellos es que esta información como tal ellos la tienen pero no la pueden evidenciar ellos no pueden saber en el cajero 4 del centro comercial x instalaron este tipo de dispositivos porque es muy difícil como nos dimos cuenta es simplemente poner el bisel o poner el dispositivo sobrepuesto y listo entonces cuando encontramos este tipo de dispositivos si obviamente se hace el seguimiento y pues a partir de cámaras a veces nos damos cuenta quién instala el dispositivo quién lo retira pero pues es muy difícil por parte de ellos y por organismos de ley después de 15 20 días saber esa foto que pues obviamente a veces están con gafas o están con gorra o incluso tapabocas saber quién es la persona que como tal lo instala muy bueno hay otra pregunta por acá con un flipper cero si el delincuente se pone de pie al lado de la víctima es posible que el delincuente pueda robar información de la tarjeta sí porque efectivamente él va a leer la tarjeta de hecho el flipper utiliza este mismo principio el mismo que instalamos en el cajero obviamente si está debidamente configurado y pues va a obtener toda la información habría que mirar de pronto el tema de la sincronía sincronía con el reloj obviamente para que de pronto la información no esté corrida si se usase de forma de forma que sean múltiples tarjetas las que se estén almacenando con flipper perfectamente va a servir la única limitante es su tamaño obviamente pero si es posible bueno hay más preguntas por acá esta no la tengo muy clara dice para una cantidad de dinero de uso corriente se debería utilizar tarjetas cuatro mínimo en dólar y moneda nacional de diversas entidades financieras voy a tratar de responder lo que entendí porque si es un poco confusa si perdón te interrumpo puedes dejar de compartir tu pantalla para que podamos verlos ah ok perdón lo siento ok no no la veo para una cantidad de dinero de uso corriente se debería utilizar tarjetas cuatro mínimo en dólar y moneda nacional de diversas entidades financieras si pero pues eso ya es un poco más de entiendo que ya es un poco más de orden que debería tener uno sobre pronto sus finanzas igual para Colombia por ejemplo este tipo de tarjetas clonadas es posible acceder o utilizarlas en cualquier establecimiento público que tenga obviamente un datáfono pero va a requerir para montos hablo de Colombia superiores a 200 mil tal vez 250 mil pesos 40 50 dólares va a requerir PIN o va a requerir documento de identidad entonces eso tal vez hace que sea un poco más difícil este tipo de transacciones por ese tipo de atáfonos es por eso que normalmente lo que hacen o lo que tratan de hacer por ejemplo para Colombia repito es hacer compras de pequeñas cantidades no superando los 200 mil pesos pero fácilmente con establecimientos que a veces también se prestan o también ayudan este tipo de delincuentes es hacer múltiples transacciones en pequeños espacios de tiempo entonces hacer 20 transacciones en dos horas por ejemplo entonces si multiplicamos 200 mil pesos por 20 30 transacciones pues obviamente empiezan a ver ellos esa ganancia económica recordemos que son organizaciones muy establecidas y muy bien organizadas bueno más preguntas que habría la posibilidad de penalizar la distribución de este tipo de dispositivos prohibirlos o restringirlos sí pero actualmente jurisprudencia sobre ese particular no la hay entonces a ti a alguien lo pueden capturar con 10 dispositivos de estos no hay una normatividad que permita penalizar a esa persona ok puede que la información que los dispositivos ya tengan la información almacenada ya es otro escenario ya a partir de la ley 12 7 3 es posible tratar de conjurar algún delito penal o alguna actividad penal sobre esta actividad pero por la tenencia de estos dispositivos sin haberlos usado repito que estén nuevos va a ser muy difícil que puedan ser judicializados o llevados a juicio bueno hoy llevado Liliana por acá si yo ya sé que se nos ha dejado el tiempo hay muchísimas más preguntas bueno hay otra por aquí de pronto alcanzamos a responder esta última dice cuando el cajero se encuentra comprometido con un teclado falso el flujo del cliente se ve interrumpido me refiero a si el usuario puede extraer el dinero del cajero o le da un error no 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 para el para el para el el usuario es transparente entonces precisamente esa es la la función de ese modus operandi o ese es el objetivo de ese modus operandi que para el usuario sea totalmente transparente entonces el usuario va a quitar su clave 1 2 3 4 va a arrojarle el dinero le va a volver su tarjeta el usuario se va pero el cajero va a tener la información de la tarjeta la información contenida en la banda y el password o la clave que es utilizada para las transacciones con esa tarjeta bueno hay muchísimas preguntas más lidiana pero creo que ya se nos agotó el tiempo no sé si hay espacio después para que se puedan responder todas estas preguntas que nos están enviando claro que sí se las haremos llegar a John talero y si probablemente nos puede ayudar a responder las podríamos a lo mejor dirigirlas personalmente ok sí sí desde que que no sea información de pronto muy específica de herramientas o cosas como esas recuerden que esto es un proceso que se está llevando de la mano con organismos de ley entonces es posible que haya información que no pueda ser tan específico en cuanto a revelarla o a responderla perfecto muchísimas gracias ingeniero John una excelente presentación y un gusto haber estado con todos ustedes entonces en alas de respetar el tiempo le damos paso a Gustavo que va a ser el siguiente moderador muchas gracias a todos muchas gracias y espero poderlos ver pronto que tengan un feliz día gracias John por esta presentación que sin duda nos evidencia los retos que tenemos en la región muchas gracias Rafael por moderar esta conversación y cedemos la palabra como bien dice Rafael a Gustavo Betarte que es nuestro siguiente moderador y con la ponente Bárbara Murachioli de la Universidad de la República de Uruguay adelante Gustavo bueno muy bien buenos días nuevamente para no perder tiempo hoy es un gusto presentar a la doctora Bárbara Murachioli que va a estar haciendo una presentación sobre soberanía digital un tema que ella considera pendiente de discusión en Latinoamérica Bárbara es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Uruguay UDELAR le decimos en Uruguay tiene un máster en protección de datos por la Universidad UNED de España es profesora del Máster sobre el Reglamento Europeo de Protección de Datos para Iberoamérica de la Universidad UNED de España es profesora visitante del Centro de Tecnología y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro es docente de Derecho Informático e Informática Jurídica Facultad de Derecho de la UDELAR es delegada de Protección de Datos y responsable de Transparencia Activa de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay y es integrante de la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay aparte de todo esto además es consultora privada en temas de su especialidad Bárbara adelante buenos días buenos mediodías para todos o buenas mañanas depende de donde se encuentren primero que nada agradecer a Gustavo a Liliana la posibilidad de conversar con ustedes como habrán visto mi formación no es de la rama de la tecnología si bien me apasiona muchísimo esa temática sino que mi rama es la jurídica y bueno les quiero acercar una preocupación sobre un tema pendiente y que me parece que les va a resultar interesante que tiene que ver con esto de la soberanía digital pero sepan comprender que mi sesgo es jurídico y no tanto técnico entonces para empezar para entrar en tema no preparé presentación porque pienso que es más interesante este tema hacerlo como una charla lo primero que como disparador que quisiera plantearles es qué tan soberano puede ser un Estado si sus infraestructuras críticas digitales obviamente dependen de sistemas privados y muchas veces esos sistemas privados dependen de empresas extranjeras entonces estamos según lo que opinan ciertos doctrinos del ámbito jurídico jurídico tecnológico estamos frente a un nuevo tipo de colonialismo que refiere a la esfera y al campo digital este colonialismo es tan imperceptible que justamente no ha sido prácticamente abordado por ninguna política pública ni en Latinoamérica ni en el mundo tiene que ver con por ejemplo la propiedad de los cables submarinos de internet tiene que ver por ejemplo con los sistemas digitales de pago de los países con los sistemas mediante los cuales se almacenan las historias clínicas electrónicas tienen que ver con los sistemas de inteligencia artificial entrenados con datos que no nos representan muchas veces tiene que ver con información de los estados almacenados en servidores que no están en territorio nacional tiene que ver con la explotación de la información tercerizada por empresas privadas como les decía muchas veces empresas extranjeras entonces son muchísimos indicadores que alertan que es tiempo de tratar este tema de la soberanía digital antes de ir a la definición de lo que entendemos por soberanía digital a mí me gustaría introducirlos en el concepto de soberanía pero muy someramente de la soberanía como concepto jurídico este concepto para nosotros tiene una triple dimensión es la dimensión de el territorio la población y la independencia de todo poder extranjero ¿de acuerdo? es una palabra que etimológicamente viene del latín implica la conjunción de super y omnia esto es el poder que está por encima de todo es la forma en la que hemos encontrado de organizarnos como sociedad si lo queremos situar desde el punto de vista ubicarlo históricamente este concepto viene de la filosofía jurídica del francés Baudin y estamos hablando del siglo XVI sin embargo este concepto ha permanecido y hoy en día podemos decir que es en lo que se funda la república ¿de acuerdo? entonces otra vez resumiendo desde el punto de vista jurídico soberanía implica la independencia de un estado desde el punto de vista externo de la injerencia de otros estados y desde el punto de vista interno es un poder supremo de mando sobre todos los otros poderes dentro de un territorio determinado ahora es fácil darse cuenta que el estado hoy no solamente tiene que tener control respecto de poderes extranjeros en cuanto a su territorio porque su territorio como lo entendíamos hasta ahora tiene una nueva dimensión y esta dimensión es la dimensión digital que muchas veces no la tomamos en cuenta quiere decir que la soberanía que se ejerce tiene que ejercerse también en ese plano digital más aún cuando los estados han evolucionado justamente a ofrecer sus servicios en las áreas digitales yo cuando me aproximé a este tema que no hace mucho tiempo para dos años y profundamente un año pensé cómo no me di cuenta antes de esto cómo ninguno se dio cuenta antes de esto y cómo no conversamos en la academia antes de este tema porque hemos visto evolucionar el gobierno electrónico al gobierno digital al gobierno inteligente hemos discutido normas sobre la regulación hemos hablado muchísimo de todo esto nunca pensamos sobre qué estábamos construyendo qué capacidad de control teníamos sobre los sistemas sobre los cuales estábamos construyendo todo este edificio de lo que son los gobiernos y los estados digitales entonces un poco de eso es de lo que de lo que estoy conversando y sobre lo que quiero plantearle sobre todo interrogantes y cuestionamientos para avanzar hacia una solución lógicamente entonces es evidente esto ahora ¿de dónde viene este concepto este tema de la soberanía digital recientemente fue puesto digamos en la agenda pública y mundial por Europa en el año 2020 ahora les voy a contar por qué pero lo cierto es que los investigadores lo remontan a la época post Snowden al 2011 por así porque luego de las declaraciones de Snowden hubo un movimiento sobre todo de los países que integran el bloque del BRICS que fueron los primeros países que adoptaron medidas tendientes a reafirmar su soberanía digital respecto al abuso de tecnología para el espionaje entonces Rusia en aquel momento introdujo la localización de datos y construyó lo que se llamó la RUNED que es este segmento autónomo de la internet rusa China adoptó ciertos planes de informatización y creó la administración del ciberespacio de China India por aquel entonces prohibió ciertas aplicaciones que tenían que ver con algunas redes sociales que se habían denunciado como utilizadas para el espionaje pero ¿qué pasa? aquellos movimientos fueron vistos como movimientos provenientes de algunos países que se consideraban autoritarios entonces se asoció el concepto en su momento más bien con autoritarismo y no tanto con lo que significa ser soberano digitalmente pero el tiempo pasó y a raíz de los enfrentamientos en el gobierno de Trump entre Estados Unidos y China Europa advirtió que su mercado iba a ser un centro de disputa entre estos dos polos polos económicos y políticos y entonces comenzó a pensar en qué tan independiente era de estos polos desde el punto de vista tecnológico y elaboró un documento que se los recomiendo porque es realmente muy jugoso que se llama la soberanía digital de Europa de legislador a superintendencia en la era de la rivalidad entre Estados Unidos y China y qué de qué se dio cuenta Europa qué advirtió Europa Europa advirtió que estaba siendo víctima de un colonialismo digital Europa advirtió que tenía que evolucionar de una superpotencia regulatoria a una superpotencia tecnológica si quería jugar el juego digital y advirtió que había estado más preocupada por escribir las reglas del juego que por jugarlas y que los árbitros nunca ganan entonces en este documento concluye que la Unión Europea tiene que implementar y complementar su influencia regulatoria con inversiones en infraestructura habilidades e industrias digitales para convertirse en un actor digital por derecho propio es a partir de esta declaración europea que el término soberanía digital en el año 2020 empieza a sonar pero ya empieza a sonar con otra simpatía sobre todo para el mundo occidental se lo desprende aquel concepto de autoritarismo y se lo lleva justamente a lo que conceptualmente hoy queremos rescatar y queremos advertir qué es lo que está pasando esto es un poco de historia para entender en qué nos estamos plantando y efectivamente de qué es lo que vamos a hablar entonces volviendo al concepto de soberanía pero ahora viéndola desde su dimensión digital desde la dimensión que tienen que tener los estados en cuenta para ser totalmente soberanos y no en parte soberanos quizás sin esta dimensión digital podíamos hablar de una soberanía plena en el siglo XIX pero no en la actualidad entonces ¿qué es la soberanía digital? es una cuestión que es multidimensional y que refiere básicamente a la capacidad de ejercer poder y control sobre infraestructuras digitales y de datos no estamos hablando solo de lo que es infraestructura entendida como lo que puede ser un hardware o como lo que pueden ser los cables o como lo que pueden ser los satélites también estamos hablando del plano de la información y tiene el componente de que el país o el estado sea capaz de comprender los efectos positivos y negativos de cada elección tecnológica que realice ustedes piensen si efectivamente los estados son conscientes de las elecciones tecnológicas que realizan viéndolo desde este punto de vista desde qué tanto poder tienen sobre esas elecciones que están asumiendo o si muchas veces las decisiones en realidad se basan en los mejores precios los servicios más atractivos y otro tipo de cuestiones que están muy lejos de lo que es la soberanía entonces lo que tenemos que tener en cuenta esencialmente es que la soberanía digital tiene que ser abordada con una visión sistémica tenemos que comprender todos los elementos y los ecosistemas digitales que se interrelacionan y se desarrollen y entonces utilizar y regular la tecnología de verdad en lugar de ser utilizados o regulados por la tecnología hace poco me consultaron sobre un concurso que se estaba haciendo en Uruguay que tenía que ver con la posibilidad de utilizar una plataforma de inteligencia artificial de Google y entonces al leer los términos y condiciones algo que en general nunca se hace lo que advierto es que la solución estaba determinada a la utilización de esa tecnología significa que la solución a los problemas tenía que darse en el estaba condicionada por la tecnología o sea no podía buscarse una solución fuera de esa tecnología y eso es muy bueno pero ¿qué implica? implica desarrollar capacidades en función de una tecnología no desarrollar capacidades que puedan ser aplicadas en cualquier otra y ese condicionamiento en general está siempre solapado no es visible no es visible para las personas y no es visible para los estados nosotros solemos confundir en el plano digital lo propio con lo ajeno las personas solemos pensar que somos propietarias del sistema operativo mediante cual funciona nuestra computadora y en realidad lo que tenemos es una licencia ese sistema operativo mañana puede desaparecer mi computadora puede quedar obsoleta estamos hablando de algo muy básico pero que tenemos que replicarlo en la escala de lo que es un estado en general y muchas veces y lo digo con propiedad porque trabajo en la administración pública los estados funcionan sobre licencias de sistemas productos o servicios que hoy pueden estar y mañana pueden no estar y muchas veces no se visualiza si hay un backup para qué pasaría si eso dejase de funcionar bueno hace poco pasaron ciertos sucesos que lo mostraron a nivel de estados importantes como Estados Unidos de eso estoy hablando eso es soberanía digital qué pasa cuando esto sobre lo que monté toda mi infraestructura deja de funcionar porque no tengo control sobre si va a seguir funcionando o no entonces cualquier persona o cualquier estado que se considere digitalmente soberano lo que tiene que lo que tiene que ser capaz es de plenamente poder autodeterminarse autodeterminación en el sentido establecido en la carta de las Naciones Unidas en el pacto internacional de derechos civiles y políticos es decir poder decidir y perseguir su desarrollo económico social y cultural independientemente de cualquier otra injerencia ¿es posible eso hoy en los estados latinoamericanos desde el punto de vista digital? y si no es posible desde el punto de vista digital ¿es posible en algún otro aspecto? ¿sobre qué hemos construido en los últimos años la educación el desarrollo de los servicios los trámites trámites en líneas educación virtual salud digital ¿sobre qué está construido este 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 gobierno electrónico digital o inteligente como lo quieran llamar estos estados modernos entonces los soberanos digitales pueden ejercer control y autoridad sobre sus infraestructuras y sobre sus datos ¿sí? por el contrario el sujeto digital no puede no tiene el control verdadero de infraestructuras ni de datos entonces vuelvo otra vez a las interrogantes ¿cuántos países son soberanos realmente digitalmente? ¿cuántos países pueden decir que tienen control absoluto sobre sus infraestructuras y sobre sus datos que en general no están alojados en el territorio nacional y esto es absolutamente así y por más que las normas digan lo contrario lo cierto es que Gmail es preferido sobre los correos institucionales y eso implica per se algo tan básico y banal como utilizar Gmail implica per se alojamiento de datos de los estados y muchas veces con contenido crítico fuera de territorio nacional y eso sucede por más norma que diga lo contrario ¿por qué? porque quizás nos hemos abocado más a desarrollar normas que a desarrollar un servicio de correo electrónico que sea viable y que pueda ser gobernado y controlado desde el propio Estado y eso lo digo justamente hablando desde lo que es la experiencia uruguaya pero me consta que es replicable a muchísimos otros países yo diría la mayoría entonces cuando nosotros hablamos de soberanía digital hablamos de tener este control absoluto sobre lo que son las infraestructuras y los datos y tener un enfoque sistémico de la situación tenemos que contemplar a su vez otras tres dimensiones estamos hablando de que la soberanía en su sentido tradicional implicaba la dimensión de territorio población y no tener injerencias de poderes extranjeros desde el punto de vista moderno integra el ámbito el concepto de la dimensión digital y a su vez cuando la vemos solo desde el aspecto digital tenemos que tener en cuenta tres dimensiones tres dimensiones fundamentales para construir una visión estratégica sobre lo que es la soberanía digital la primera es que la soberanía digital es autodeterminación y ahora les voy a ampliar qué quiere decir la segunda es que soberanía digital implica contiene o puede ser considerada también como inescindible de la ciberseguridad y acá es donde entra un poco mi participación en este foro y la tercera tiene que ver con que la soberanía digital es soberanía sobre los datos y la información de las personas es también la capacidad de explotar económica estratégica y tecnológicamente esa información entonces desarrollemos un poquito estas tres dimensiones la primera que implica la autodeterminación yo ya les hablé un poquito de esto autodeterminación en el sentido más puro de este derecho fundamental que tienen los estados es una autodeterminación de los pueblos de determinar libremente el desarrollo económico político social y cultural y piensen esto que a veces cuando lo hablamos en este tipo de foros tan técnicos tan prácticos se ve como algo muy abstracto no es abstracto porque hoy en día los desarrollos de los estados los desarrollos de las personas implican acceso a tecnología acceso a servicios que están digitalizados acceso a información que está digitalizada entonces la paralización o la afectación de los sistemas tecnológicos afecta todo el funcionamiento de lo que es un estado entonces la soberanía digital es autodeterminación en el sentido más pleno más amplio entonces tenemos que pensar en la soberanía digital para elegir y organizar de forma independiente el desarrollo de una nación esto creo que no lo he escuchado decir más que en algunos pocos foros académicos sobre todo brasileños realmente no se escucha hablar de esto y es alarmante que estemos construyendo y desplegando infraestructuras que no seríamos en situaciones de fuerza mayor capaces de controlar son muy pocos los estados que en los últimos años se han desarrollado de forma consciente o han elegido o adoptado de forma consciente y estratégica tomando en cuenta esto de la autodeterminación el desarrollo de sus infraestructuras digitales y de gobernanza para fortalecer sus estados y lo digo siendo consciente que hace tres años a mí esto ni siquiera se me planteaba siendo que estoy hace muchos años en este tema no lograba visualizarlo y es una autocrítica que también me hago creo que todos nos tenemos que hacer y sobre todo desde el ámbito académico que somos los encargados de alertar lo que se viene y lo que puede pasar segunda dimensión que dijimos que hay que tener en cuenta si hablamos de desarrollar una soberanía digital estratégicamente es la ciberseguridad para ustedes esto será obvio no es así en otros foros pero controlar y proteger las infraestructuras propias es algo que obviamente hace a la esencia de lo que es ser soberano poder controlar y proteger ahora yo entiendo que una va de la mano de la otra si yo de plano no tengo un control pero no desde el punto de vista de la seguridad no tengo un control sobre qué pueda pasar o cuál va a ser el futuro de la tecnología sobre la cual lo estoy construyendo bueno puedo tener muchas medidas de seguridad pero no voy a poder evitar que esa tecnología mañana no esté entonces es tan importante la ciberseguridad como la primera capa que es cómo elegí y qué control tengo sobre esa tecnología que poseo y sobre la cual presto los servicios ahora es cierto también en materia de ciberseguridad que hay muchísima conciencia pero que no todos los sistemas están protegidos al mismo nivel y que muchas veces y ustedes lo saben mucho más que yo en las cuestiones más elementales y básicas es donde menos atención se pone y donde más riesgo se corre pero bueno eso sigue siendo también una materia pendiente pero sepan que la ciberseguridad en la concepción de lo que es la soberanía digital es una de las dimensiones fundamentales a tener en cuenta y la tercera es que la soberanía digital es también soberanía control poder sobre los datos datos personales información de las personas y esto no solamente quiere decir que estén alojadas en un lugar donde yo las pueda controlar en un servidor que sea propio algo que hoy en día para un estado como el uruguayo parece ilógico porque si bien para un estado como el uruguayo para muchos estados por varias razones por un tema de infraestructura por un tema de costos no se apuesta tanto a eso sino que lo que se está viendo en la realidad son acuerdos con grandes empresas que tienen muchísimos servidores Amazon por dar un ejemplo en las cuales alojar datos que son datos del estado y eso no debería ser lo digamos la evolución tendría que haber sido otra sin embargo parece ser contraria a lo que es la soberanía digital y lo peor de todo es que no se ve como tal se ve como un avance el pautar tener la información fuera del estado y no solamente implica la soberanía digital en materia de protección o de tener la información el tenerla alojada en territorio sino también la capacidad de explotar la económica estratégica y tecnológicamente esa información los estados tienen muchísimo valor en toda la información que recaban muchísimo valor que pueden extraer para mejorar la vida y los servicios hacia el ciudadano y es algo que si bien muchas veces se escucha no se hace porque en general se terceriza y la riqueza de esa información se pierde entonces estamos hablando de un doble aspecto de esta dimensión el poder controlar la información y para eso el servidor tiene que ser mío y no hay duda que tiene que estar en mi territorio y para lo otro servidor o como ustedes le llamen yo manejo términos básicos tecnológicamente y lo otro es el nivel de explotación obviamente siempre hablando de explotación en el buen sentido dentro de los marcos legales y la la riqueza de esa información para mejorarle la vida a los ciudadanos entonces esas son las tres dimensiones fundamentales para un desarrollo estratégico de lo que es la soberanía digital ahora de todo esto que les conté de todo esto que les estoy diciendo ¿cómo está Latinoamérica en este tema? ¿qué avances podemos hablar que hubo en la materia o no los hubo? porque la charla dice que esto es un tema pendiente en América Latina y efectivamente sí lo es como ustedes habrán visto Europa empieza a trabajar empieza a despertar de que del punto de vista tecnológico es una colonia y de que lo que hizo todo este tiempo fue regular el juego pero no jugarlo y esto lo advierte cuando ve la disputa entre Estados Unidos y China y se da cuenta que está muy lejos de competir con los servicios y con el despliegue tecnológico que ofrecen estos dos polos geopolíticos y económicos y América Latina en el interín no está conversando mucho del tema en el único lugar en el que sí se habla y se habla fuerte es en Brasil Brasil hace unos años que ya está trabajando con este concepto de la soberanía digital no se olviden también que Brasil forma parte del bloque de los países que integran el BRICS que en el 2011 ya habían dado un paso hacia su soberanía digital dejemos de lado los motivos por los cuales los hacía pero lo cierto es que se dio cuenta que en algún punto había que desengancharse porque si no en realidad estábamos en ese neocolonialismo digital arrastrados por ese neocolonialismo digital bueno entonces lo cierto es que Brasil ya despertó Brasil está trabajando Brasil incluso ya no solamente habla de la soberanía digital sino que habla de la soberanía en materia de inteligencia artificial porque no solo es a nivel de estructuras y datos en general sino que hay que empezar a visualizar qué tan soberanos somos también en otros aspectos porque lo que yo les decía al inicio una inteligencia artificial entrenada con datos que no tienen nada que ver con nosotros va a arrojar resultados que no tienen nada que ver con nosotros a mí me gustó mucho un cuento que le escuché a Victoria Gadea que es una comunicadora que hizo justamente una conferencia que se desarrolló en el ámbito de la facultad de ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay en la que se estaban hablando y mostrando sistemas de inteligencia artificial y estaban presentando un sistema que reproducía sonidos musicales y a ese sistema se le pidió que reprodujese si no me equivoco el sonido de tambores y me acuerdo que ella contó que no fue capaz de reproducir porque no tenía información no había sido entrenado con sonidos que tenían que ver con nosotros había sido entrenado con otro tipo de datos y era capaz de reproducir otro tipo de sonidos y me pareció un ejemplo muy práctico muy bueno para tener en cuenta como muchas veces no tiene que ver con cómo está pensado el sistema sino también con qué fue entrenado ese sistema y eso también habla de soberanía digital porque después nosotros vamos a importar esas soluciones y las vamos a aplicar a nuestros territorios entonces por eso digo que Brasil ha avanzado más allá de lo que es la soberanía digital en sentido amplio sino que ya está profundizando en otros aspectos de la soberanía digital y también desde el punto de vista del Estado dio un paso muy importante cuando generó un sistema de pago independiente a lo que es el sistema de los proveedores de tarjeta de crédito que en general permiten el sistema de pagos electrónicos esto es otra cosa que también cuando me enfrenté a esto dije ¿cómo yo no lo vi antes? cuando nosotros hablamos de débito o crédito pero sobre todo cuando hablamos de débito y cuando hablamos de pagos electrónicos muchas veces no visualizamos que las tarjetas que utilizamos son de compañías extranjeras y entonces estas compañías extranjeras que nos proveen de estos servicios están en esta cadena y están en en el funcionamiento mismo del Estado porque es el Estado el que pone en funcionamiento el sistema de lo que son los pagos digitales hablo de Uruguay pero también hablo de Brasil también hablo de Argentina entonces es una forma también de que pensemos cuán dependientes somos de estas tecnologías extranjeras que nos proveen este tipo de pasarelas de pago bueno Brasil despertó a esta realidad y lo que hizo en el año 2020 fue inaugurar un sistema que se llama PIX que ustedes lo pueden buscar quizás muchísimos lo conocen y es un sistema de pagos electrónicos instantáneos que funciona 24-7 y lo que hizo fue emanciparse de dos redes de pagos electrónicos gigantes como son Visa y Mastercard y entonces sí ser soberano digitalmente en lo que son los pagos digitales entonces no solamente lo que hizo fue apoderarse de la tecnología sobre la cual funciona el sistema de pagos sino que otro punto importante fue apoderarse de la información que antes justamente al ser tercerizada permeaba estas empresas y que después estas empresas la utilizaban para ofrecer servicios entonces el Estado brasileño también lo que hizo fue apropiarse de esa información para se supone correctamente utilizarla en función de beneficiar a sus propios ciudadanos o a los habitantes de su república entonces esta situación de Brasil se pone como ejemplo justamente para hablar de cómo logró si queremos pensar en términos de las dimensiones que vimos claramente dos de las dimensiones autodeterminarse en materia de pagos electrónicos y ser absolutamente soberano en cuanto a la información de pago de sus ciudadanos y en cuanto a la explotación de esa información que antes estaba en manos de dos empresas extranjeras este es un ejemplo que me parece que está muy interesante para tomar en cuenta y para pensarlo hacia la interna de nuestros Estados porque cuando hablamos de los pagos digitales cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con Vintech yo creo que muchas veces dejamos del lado todo esto sobre qué está construido el sistema de pagos electrónicos de un Estado qué tanto podría resistir el Estado el retiro de las empresas que le proveen de ciertas pasarelas de pago qué tan preparado estaría un Estado para resistir el retiro de estas multinacionales bueno yo creo que esa es una una buena interrogante para pensar este tema y pensar también no solamente en un colonialismo digital sino también en el colonialismo de los datos porque apoderarse de la información o tener la información hace muy poderoso al que la tiene no tanto al que la está cediendo que en este caso suele ser reitero el Estado y muchas veces sin darse cuenta porque tenemos normas muy fuertes de protección de datos controlamos muchísimo de repente a la mediana empresa a la microempresa también a la grande y no nos damos cuenta que los contratos que hacen los Estados con este tipo de empresas necesariamente implican un trasiego de información mucho más grande importante que la que de pronto tienen las micro medianas empresas en un Estado y para terminar y para terminar en hora hablarles un poquito de Uruguay de qué es lo que está pasando en Uruguay qué tanto tenemos de soberanía digital y bueno lamentablemente muy poco si nosotros miramos la agenda Uruguay Digital 2020-2025 que es aprobada por decreto del Poder Ejecutivo vemos que nada se menciona de lo que es la soberanía digital absolutamente nada se siguen construyendo y se sigue hablando de la evolución de lo que es lo que yo les decía lo que se conoció en su momento como gobierno electrónico y hoy podemos hablar de gobierno digital inteligente se sigue hablando de la prestación de servicios en plataformas se sigue hablando de eso pero nunca jamás teniendo en cuenta el condicionamiento de la tecnología o cómo debería ser el proceso para elegir a los proveedores de tecnología en el Estado Uruguayo la única mención que vamos a encontrar a la soberanía digital se dio recientemente en un documento que entregó la agencia de gobierno electrónico al Parlamento en materia de cómo debería ser una posible regulación en materia de inteligencia artificial y en este documento muy extenso en un punto dentro de un párrafo que habla de otra cosa se menciona la soberanía digital no se explica no se conceptualiza creo que se menciona porque viene sonando simplemente pero lo cierto es que no tenemos nada a nivel normativo no tenemos nada proyectado como política pública y lo que se visualiza en forma contraria es que hay una actitud de que la innovación va de la mano de que en el Estado permeen servicios y tecnologías de las grandes tecnológicas lo que no está mal lo que pasa es que desde la perspectiva de la soberanía digital nos debilita y no nos fortalece entonces creo que la ausencia de la discusión de lo que es la soberanía digital y lo que debería significar provoca que se vea como innovación el cada vez más tercerizar el funcionamiento de las infraestructuras del Estado y el funcionamiento sobre el que reposan las infraestructuras críticas del Estado no solamente las no todas las críticas entonces como reflexión final yo que les puedo decir la soberanía digital está lejos de frenar innovación lejos de dejar de utilizar sistemas de los gigantes tecnológicos lejos del desarrollo nacional no quiere decir que haya que desalojar información de nubes de Amazon no quiere decir que tengamos que dejar de usar Microsoft nada lejos de eso lo que se trata es de que nos planteemos de que seamos sinceros de que tan independientes somos para funcionar y sostenernos como Estado en forma autónoma frente a situaciones extremas situaciones extremas que pueden darse por catástrofes por resoluciones estratégicas de empresas o sistemas de dejar de funcionar por un sinfín de factores que están fuera de nuestro alcance y control entonces eso es lo que tenemos que razonar y en todo caso lo que tenemos que desarrollar son desacoples inteligentes en lugares críticos o si eso no lo podemos lograr porque no tenemos capacidad técnica o económica por lo menos plantearnos planes de contingencia frente a estas eventualidades y con esto cierro un poquito esta presentación espero les haya resultado interesante que tiene técnico tiene un poco más jurídico y filosófico pero bueno bueno muchísimas gracias Bárbara la verdad que yo también me quedé varias veces cuando cuando ibas avanzando me quedé haciendo la misma pregunta que te hiciste vos tantas veces de cómo no te cómo no te lo habías preguntado antes cómo no te lo cómo no lo pensabas es increíble te agradezco te agradezco muchísimo en nombre en nombre de Cyberlack y creo que también te agradezco el nombre de la de la audiencia porque es un tema este tema claramente es algo es algo muy nuevo ¿no? pero fundamental no voy a hablar yo más porque hay una montaña de preguntas hay muchas preguntas yo ya me disculpo con la audiencia que no va a ser posible responderlas todas pero también ya vimos que con con otras charlas ha pasado ha pasado algo te voy a ir voy a ir tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas yo te voy a ir planteando algunas Bárbara y vamos avanzando ¿te parece? a ver acá dice Joan García Hurtado la soberanía digital es un proceso continuo que requiere compromiso y esfuerzo a largo plazo ¿cómo establecer alianzas con otros países para compartir conocimientos y experiencias en materia de soberanía digital? ¿cómo mejorar la capacidad del Estado para implementar políticas de soberanía digital? yo creo que la forma tiene que empezar por la interrelación académica yo creo que la academia en esto tiene mucho en la academia las universidades los técnicos a eso me refiero ¿no? creo que por ahí tienen que venir las alianzas y desde ahí llevar propuestas ¿no? llevar propuestas o por lo menos despertar que esto es lo que está despertar a los tomadores de decisión de que esto está pasando yo creo que tiene que ser por ahí y después bueno poder hacer otras alianzas a otro nivel lo cierto es que los Estados están para hacer alianzas desde el punto de vista si se quiere político están como muy en diferentes etapas en diferentes fases algunos ni siquiera despertaron a esto entonces yo creo que la academia puede uniformizar y llevar un poco de claridad en este tema para mí es por ahí y de ellos se va a derivar después una posible política pública lo que pasa es que la política pública tiene que ser en base a información en base a investigaciones deberíamos abrir líneas de investigación en materia de qué tan soberanos somos digitalmente yo sé que Brasil lo está haciendo sobre todo en el marco de la de la facultad de Derecho de la Fundación Getulio Vargas ellos están investigando muchísimo y le han acercado muchísimo a la a la parte política legislativa información sobre este tema si soy consciente que en Uruguay por ejemplo no tenemos nada creo que en otros países latinoamericanos tampoco entonces si podríamos de pronto desplegar líneas de investigación y empezar a hacer alianzas a nivel académico para trabajar este tema porque necesitamos generar información más acrítica para que sobre eso se puedan construir después políticas José Antonio Coronado dice la Unión Europea cuenta con normas legales de protección de datos propuesta a reglamento uso de inteligencia artificial y otros relacionados con la soberanía digital tenemos jurisprudencia ¿qué debemos realizar? Bueno el tema es que es verdad que Europa tiene normas sobre protección de datos tiene reglamentos sobre protección de datos y reglamentos ahora muy recientes de inteligencia artificial pero la propia Europa como yo les comentaba en el 2020 se dio cuenta que tiene mucha regulación pero no es soberana digitalmente en realidad Europa depende quizás no tanto como nosotros pero sí mucho de de empresas que están en otros países que son las que le proveen los sistemas sobre los cuales funcionan sus estados eso es lo que está pasando y Europa lo que está trabajando y por eso yo les recomendaba este documento que me parece que es muy interesante si quieren ahora les reitero el nombre está trabajando en el desacople o sea Europa tiene mucha normativa pero no es soberana digitalmente porque la soberanía digital no significa que vos tengas normas que digan cómo controlar los datos significa que efectivamente en el momento que vos tengas que ir a ver o a tomar el control sobre esos datos lo puedas hacer y si vamos a poner ejemplos burdos para ustedes pero que a mí me resultan si yo tengo que tomar control sobre cierta información las normas dicen que tengo derecho a eso y resulta que esa información no la tengo porque no está en mi país y no está bajo el control del Estado sino que está bajo el control de una empresa que por contrato yo le cedí esa información lo cierto es que yo no soy soberano digitalmente si tengo una preciosa ley que dice que yo puedo tener acceso pero efectivamente no tengo acceso de eso estamos hablando de darnos cuenta si de verdad nosotros llegado el caso tendríamos acceso eso es un poco sobre lo que tenemos que reflexionar y entonces en esos casos Europa ya les digo yo les repito el documento me parece que es interesante que lo lean pueden acceder es más lo puedo poner el link ahora en el chat Europa reaccionó a esto en el 2020 cuando se dio cuenta que no estaba jugando el juego lo estaba regulando no lo estaba jugando el documento se llama la soberanía digital de Europa de legislador a superintendencia en la era de la rivalidad entre Estados Unidos y China yo les copio el link creo que no sé si es la respuesta que esperabas pero lo cierto es que se trata de eso de que Europa no es soberano digitalmente nosotros no somos Europa tampoco lo es bueno Bárbara hay mucha parte de la audiencia que te estaba mandando felicitaciones causó un buen impacto tu charla por lo que veo por los comentarios tengo una pregunta más creo que yo creo que un poco ya ya lo deslizaste en tu presentación pero hay una hay una una pregunta concreta de de Walter Robles que dice bajo este concepto de soberanía digital ¿cómo considera que afecta el uso de servicios en la nube a nivel país ya sea por parte de instituciones gubernamentales como de empresas privadas? de instituciones gubernamentales y afecta muchísimo mucho más de lo que en otro momento pude tener conciencia y y justamente por esto que decíamos que queda fuera de nuestro control efectivo lo que pueda pasar con la información que está en esos lugares incluso por lo que decíamos pueden ser catástrofes decisiones estratégicas de mercado cosas que están fuera del alcance de un estado y esa información que estaba puesta ahí con toda la confianza en todos los amparos y salvaguardas legales desaparece se pierde no se puede recuperar entonces desde el punto de vista de los estados creo que es un riesgo muy grande que tendría que volver a pensarse si no es necesario poner más dinero en desarrollar infraestructuras para alojar la información dentro del territorio que generar estos contratos que es lo que está pasando ahora para sacarla porque se ve como algo innovador creo que terminamos en sentido contrario es una cosa tan ilógica que a veces es difícil de explicarla del punto de vista de las empresas privadas y bueno es un riesgo que las empresas deberán valorar asumir o no pero creo que desde el punto de vista del estado es un riesgo demasiado grande para correr cuando hablamos de información crítica otro tipo de información pero cuando hablamos por ejemplo yo decía historias clínicas mucha información que los estados ponen resguardan afuera no yo creo que deberíamos de repensarlo bueno y la última la última la última pregunta para que respondas en un minuto sí puedo puedo cómo se aborda cómo se aborda la soberanía digital en aspectos donde la IA se incorporó en las comunicaciones entre otros y donde no se sabe el uso externo que se hará de esos datos y bueno es el segundo paso primero tomar conciencia del poco control o nulo control que tenemos eso creo que es lo primero que tenemos que hacer y que tendría que hacer el estado y el segundo paso es pensar en esto de la soberanía de la inteligencia artificial y también para temas críticos para temas que comprometen información crucial y bueno pensar qué tipo de inteligencia artificial estamos incorporando porque es lo mismo el replicado qué control tenemos cómo fue entrenada un montón de cuestiones que a veces son básicas pero que sin embargo no se toman en cuenta desde el punto de vista del estado yo creo que después de reconocer que no tiene control deberíamos caminar para hacer una especie de plan de cómo contratar servicios tecnológicos para el estado qué tipo de servicios debería contratar el estado y qué tipo de tecnología el estado tendría que de verdad proponerse en desarrollar o ver cómo logra desacoplarse de los grandes y no solamente tiene que ver con desarrollar infraestructuras y esto también va para la inteligencia artificial las capacidades que estamos desarrollando son en torno a tecnologías específicas o son capacidades que ustedes que son técnicos podrían aplicar en general por eso yo ponía el ejemplo del concurso este de Google y su plataforma de inteligencia artificial o sea le estoy enseñando a los técnicos a desarrollar capacidades para afrontar cualquier tipo de problema y proveer soluciones no importa la tecnología que se utiliza o los estoy condicionando en la utilización de una tecnología que después va a ser la que se le ofrezca y el Estado compre todo gira en torno a lo mismo entonces hay que tener esa capacidad en este caso sí abstracción y decir bueno voy a ver en grande qué control voy a tener yo efectivamente sobre esto y en materia de inteligencia artificial es lo mismo y creo que el desafío es más grande por todo lo que no podemos controlar de la inteligencia artificial aun cuando seamos los que la desarrollamos pero por lo menos sí podríamos controlar la información con la que fue entrenada yo creo que eso es un punto básico cómo vamos a adquirir sistemas que fueron entrenados con datos que no tienen nada que ver con la idiosincrasia nacional cuál puede ser el resultado pensemos en sistemas que se apliquen a la justicia por ejemplo que hoy están muy en boga cuál podría ser el resultado si el entrenamiento de inteligencia artificial no tiene que ver con información generada en nuestro país por ejemplo entonces creo que lo primero que tenemos que hacer resumo no me quiero ir del minuto es tomar ya me pasé bueno resumir es tomar conciencia es difícil explicar tomar conciencia del poco control que tenemos y a partir de ahí avanzar y establecer bueno cómo caminamos cómo contratamos a quién qué me ofrece qué control podría yo después tener sobre eso así algo por ahí viene y creo que tenemos que hacerlo lo más rápido posible muchas gracias de nuevo Bárbara ni nada les agradezco ustedes muchas gracias Bárbara sin duda nos faltó tiempo para seguir conversando sobre este tema me parece que debemos abrir más espacios y que el mensaje también para la academia es importante liderar este tipo de conversaciones así que es algo que tendremos en cuenta en la red Ciberlac muchísimas gracias nuevamente Bárbara Gustavo hasta luego que pasen bien chao chao gracias y cedo la palabra ahora para nuestro siguiente panelista y moderador Joaquín Bogado García y Eliazara Aguirre adelante Eliazara muchas gracias Liliana si me escuchan bien si gracias buenos días a toda la audiencia buenas tardes dependiendo de donde donde se encuentren tengo el placer de presentar la cuarta charla esta cuarta charla corresponde al primer bloque técnico académico y y antes de presentarla una breve introducción respecto a lo que hemos visto hemos visto dos charlas respecto a a perfiles técnicos que están actualmente en operaciones un equipo de respuesta a incidentes y un enfoque principalmente para ataques a cajeros electrónicos posteriormente tuvimos una charla también muy interesante con un perfil legal de gobernanza respecto a soberanía nacional de los países y precisamente el último punto vincula a la charla anterior con la que tenemos actualmente la idea es darles una panorámica completa respecto a las diferentes especialidades y especialistas que resuelven el problema de seguridad y desde la academia los problemas que no han sido resueltos que se están trabajando actualmente con un perfil científico tengo tengo ahora el placer de presentar a Joaquín Bogado él es licenciado en informática en el 2014 doctor en ciencias informáticas por la facultad ambos por la facultad de informática de la universidad nacional de la plata el segundo en el 2021 él hizo el doctorado especializado en aprendizaje automático y análisis de datos también él colaboró en el laboratorio de investigación nuevas tecnologías en informática en la universidad de la plata el instituto de física de la misma universidad la organización europea para la investigación nuclear que es el CERN y después de obtener el grado él aplicó a una estancia postdoctoral en el laboratorio Stratosphere Laboratory y en Praga y aplicó los conocimientos de aprendizaje automático a la ciberseguridad del 2021 al 2024 y también modelos de lenguaje actualmente él está él lidera un proyecto en Argentina en el sector privado en donde combina la inteligencia artificial generativa sobre imágenes y es también un investigador invitado en el laboratorio de investigación en formación en informática avanzada también en la universidad de la plata es un gusto tenerte con nosotros Joaquín bienvenido y el micrófono es tuyo adelante por favor voy a compartir mi presentación ¿se ve correctamente ahí? correcto perfecto bueno muchas gracias por la presentación y muchas gracias a Lía por invitarme esta charla deriva directamente de lo que fue parte de mi trabajo de postdoc en República Checa y tiene que ver un poco con lo que venía hablando Bárbara justamente de que Europa no es soberana digitalmente parte de arreglar eso pasa porque Europa en 2021 2022 empezó un proyecto que se llama DNS for EU del cual yo formé parte como parte del grupo de investigación del laboratorio StratosFeed este proyecto lo que busca es armar una infraestructura de DNS para la Unión Europea y bueno en principio dejar de depender de empresas privadas como Cloudsware o Google que ofrecen servicios de DNS a nivel global y que por por el alcance global que tienen justamente tiene una importancia en lo que es soberanía digital parte del trabajo que hacíamos nosotros era relacionado con la seguridad en el protocolo DNS y en particular mi aporte fue en lo que es detección de DGA los DGA son algoritmos de generación de nombres de dominio que se usan en como parte del mecanismo de comunicación entre el malware y la víctima estos este tipo de malware que empezó con el config que era ya por 2008 si no me equivoco lo que hace es usar el DNS como un mecanismo de comunicación para establecer un command control y lo que hacen básicamente es generar nombres de dominio en forma pseudo aleatoria la parte de pseudo aleatoria es muy importante porque lo que busca el algoritmo es generar nombres en orden si bien son aleatorios siempre los generan en mismo orden y esto garantiza que el atacante pueda registrar uno de estos dominios de los que el atacante sabe que el algoritmo va a generar en el futuro y en mal lugar una vez que infecta una computadora empieza a hacer requerimientos DNS en orden de vuelta a estos dominios que genera aleatoriamente pseudo aleatoriamente y eventualmente establece una comunicación con el dominio que registra el atacante y este canal de comunicación es básicamente pervasivo porque DNS no está filtrado prácticamente en ningún lugar si no hay DNS no hay conexión posible a internet o es muy limitada en generalmente es un protocolo que no está encriptado pero puede encriptarse así que así que bueno es una es una es una vida que se empezó a usar de vuelta ya por el 2008 y ha evolucionado de una forma notable en cuanto a los mecanismos de generar este este tipo de nombres de dominio estas son algunas de las familias que yo estuve estudiando estas son familias de malware que generan nombres de dominios diferentes dependiendo de la familia algunos por ejemplo generan solamente dominios con caracteres hexadecimales otros son con caracteres alfanuméricos pero de una manera de vuelta pseudo aleatoria y hay otros que son particularmente difíciles de detectar que son los que usan bolsas de palabras en donde el 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 algoritmo lo que hace es descarga un documento disponible en internet por ejemplo la licencia de de gpl o alguna una norma que tenga un que esté disponible siempre en internet y lo que hace es seleccionar tres palabras al azar de ese documento concatenadas con un guión agrega un top level domain por ejemplo .com y eso es un nombre de dominio de los generados el inconveniente para detectar este tipo de nombres es que todos los mecanismos estadísticos de análisis de strings fallan porque no pueden reconocer uno de estos dominios versus uno legítimo entonces bueno hay varias formas de hacer detección de dgas pero básicamente las formas de detectarlos varían se pueden dividir en dos familias dos grupos uno es haciendo análisis del tráfico de red o sea viendo el behavior el comportamiento del tráfico de red si una máquina está infectada va a tratar de hacer requerimientos generalmente a muchos dominios que no existen entonces uno podría revisar si hay un número anómalo de respuestas de tipo de dominio que no existe en un host y eventualmente decir bueno esta máquina está infectada porque tiene un número anómalo de conexiones de respuestas recibe un número de respuestas anómalo de nxdmi otro tipo de prueba que uno podría hacer es decir bueno a ver si esta máquina se está conectando a dominios que son poco frecuentes uno estadísticamente estudia las colas de distribución hay dominios que son muy poco frecuentes entonces uno podría decir bueno a ver si estos dominios son de tráfico normal o no y la otra es mirando el contenido del campo txt de las consultas de dns porque muchas de las familias de malware usan este campo txt para encodear de alguna manera las órdenes para las víctimas la otra forma de estudiar esto de hacer una detección de 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 máquinas que están infectadas con alguna con algún malware que usa este tipo de mecanismo para comunicación es haciendo análisis del nombre de dominio se llama string análisis y acá uno puede usar diferentes técnicas por ejemplo podría estudiar la distribución de los caracteres en nombres de dominio legítimos y compararla con los generados por algunos tipos de malware esto funciona especialmente bien con con los que generan nombres con aquellos DGA que generan nombres de dominio que son aleatorios la distribución de caracteres aleatoria es muy diferente de la distribución de caracteres de los dominios legítimos uno podría usar expresiones regulares hay algunos algunos tipos de malware que no son muy creativos que usan directamente formas que son no predecibles directamente pero que siguen patrones que se pueden escribir como expresiones regulares se puede hacer una decompilación también del código del DGA y eventualmente descubrir cuál es la semilla de la generación pseudo aleatoria y generar toda la lista de dominios también se podría hacer esto que se llama parte de procedimiento de lenguaje natural como part of speech esto es detectar por ejemplo si el nombre dominio tiene artículos o tiene verbos o tiene sustantivos ver cómo se compone el nombre dominio y eventualmente decidir si es legítimo o no y siguiendo esta línea de pensamiento lo que se me ocurrió a mí es usar modelos de lenguajes de tipo chat GPT para ver si podía descubrir si había algún tipo de significado en los nombres de dominio que yo estaba estudiando ya sea los legítimos o los generados por las distintas familias de Mago en principio esto fue una excusa para mí para ponerme a estudiar cómo funcionan los modelos de lenguajes yo empecé el doctorado justamente cuando empezó el auge de chat GPT y sentí que había algo ahí que no podía dejar pasar es una cosa revolucionaria y todavía creo que es un cambio de paradigma con un impacto del estilo de lo que fue la internet en los 90 sin embargo no son cosas mágicas son cosas que son que software que está al alcance de mis conocimientos poder estudiar y bueno no quería quedarme atrás entonces usé este proyecto en particular como una excusa para aprender qué son los los LLM ¿Cuál son los pros y los cons de usar modelos de lenguaje para detectar DGA? Bueno en principio los modelos de lenguaje han demostrado que tienen una capacidad de comprensión de lo que es el texto escrito que no tiene precedentes en lo que es el estudio del lenguaje natural pero además podría llegar a ser más efectivo para las familias de malware que yo consideraba difíciles por ejemplo charbot es una es un es un principio no hay implementación en in the open de malware que use charbot pero es sumamente sencillo de implementar lo que hace charbot es agarrar dominios legítimos y reemplazar dos caracteres aleatoriamente en el en el medio y sorpresivamente esta técnica al igual que las de bolsa de palabras resulta muy difícil de detectar respecto o de separar respecto a los dominios legítimos bueno yo tenía la esperanza de que los LLM me ayudan me ayudaran con esta familia difícil y en principio son genéricos porque no requieren que yo entrene o que haga alguna cosa especial para una familia en particular tipo una expresión regular en principio son genéricos y podrían detectar o separar dominios legítimos de dominios no legítimos para todas las familias de malware que yo estaba estudiando los contras que son importantes también son que bueno en principio los modelos comerciales tipo CharGPT o Cloud o LAMA son inescrutables incluso LAMA que es abierto lo que es abierto son los pesos de la matriz de pesos del modelo no está por ejemplo el conjunto de datos de entrenamiento ni cómo se hace fine tuning de eso nadie muestra nada entonces es imposible replicar cualquier estudio científico de manera seria lo otro que puede pasar es que los modelos comerciales sean costosos estamos hablando de consultas DNS si yo tengo que enviar las consultas DNS a un modelo que es de pago tipo CharGPT el costo por token si bien es ínfimo en la cantidad de dominios que yo debo analizar puede representar un costo significativo lo otro que puede pasar es que de hecho pasa es que los modelos de lenguaje son grandes por lo tanto el tiempo que tardan en hacer cómputo para hacer una para producir una salida puede ser lento estamos hablando de una infraestructura como tienen pensado para DNS4AU en donde el límite para analizar un string de dominio tiene que ser inferior a los 50 milisegundos este era un requisito de la investigación para poder hacer análisis de strings en nombres de dominio cualquier implementación que hagamos de lo que sea para detectar DGA no puede tardar más de 50 milisegundos bueno en principio los modelos de lenguaje tardan más así que bueno ese era un análisis importante y lo otro que puede ser difícil implementarlo pues si uno quiere hacer uno de cero y bueno lleva tiene sus vueltas digamos ¿Cómo abordé yo el tema? bueno yo me metí a estudiar cómo son cómo se implementan los modelos de lenguajes a bajo nivel Python y cómo se implementa cómo resulta que hay que hacer el entrenamiento cómo se le envían los datos de entrenamiento qué transformaciones son necesarias en el input para que este pueda ser alimentado al modelo pero básicamente la idea es implementar un modelo de lenguaje que en principio sepa escribir nombres de dominio legítimos ese es el paso uno cualquier cosa que queramos hacer de clasificación con modelos de lenguajes lo primero que tenemos que hacer es implementar un modelo que sepa al menos una de las clases de las que queremos implementar en mi caso era dominios legítimos yo quiero un modelo de lenguaje que genere más dominios legítimos para esto hay una lista de dominios que viene a ser el reemplazo de la Alexa One Million que que es la lista de los dominios más visitados de Europa es medio europecéntrico pero pero está está bien la la lista esta porque tiene tiene una orientación bastante académica por ejemplo las listas se generan todos los días y cada día se genera un archivo con un DOI nuevo es un enlace entonces uno puede exactamente referenciar la lista de de dominios del día que uso para entrenar su modelo pero bueno a la lista de nombre de dominios hay que hay que transformarla de alguna manera en particular hay que hacer hay que hay que hay que tokenizarla tokenizarla quiere decir separarla en tokens que son que son no necesariamente caracteres o palabra y esos tokens asignarles unívocamente un número es muy importante definir de entrada el diccionario de tokens porque de eso depende cómo de grande va a terminar siendo el modelo no es lo mismo usar 100 tokens un vocabulario de 100 tokens distintos que usar un vocabulario de 50.000 o de 100.000 yo usé una librería que servía para tokenizar que es la que es la que se usa en GPT2 que tiene un diccionario de 50.000 y pico tokens que de vuelta está pensada para texto en inglés con lo cual ese puede ser un aliciente también para tener en cuenta un detalle de implementación además tenía que tener en cuenta bueno cómo se alimentaban estos tokens al modelo y cómo hacía el modelo después para generar estos tokens todos los modelos de lenguaje resulta que son autoregresivos trabajan con un contexto si el contexto está vacío empiezan a generar un nuevo token y ese token lo meten en el contexto y ahora el contexto tiene un token y buscan cuál es la probabilidad de el token siguiente y en el proceso de eso el contexto lo que se hace es se transforma a un espacio multidimensional lo que se llama un embedding que es básicamente un punto en un espacio eso multidimensional en el caso de mi modelo tiene 854 dimensiones pero si lo quieren pensar es un punto como en XI al principio todos los contextos están incluso el contexto vacío el contexto con un token el contexto con otro token el contexto con dos tokens el contexto con todos los tokens de un nombre de dominio todos esos contextos generan un embedding un punto en este espacio multidimensional y al principio cuando el modelo está sin entrenar esos puntos están distribuidos uniformemente en el espacio pero a medida que el modelo aprende algunos puntos se van acercando a algunos otros ¿sí? el ejemplo que se da generalmente es el de perro y perra y gato y gata perro y perra están cerca porque uno está relacionado por el género y gato y gata también pero perro y perra a su vez están perdón perro y gato están a su vez relacionados porque son dos animales de cuatro patas los dos pero bueno esa idea de esa noción de que los puntos en el espacio se van acercando a medida que tienen relación entre sí en el modelo de lenguaje es un concepto muy muy importante y es lo que después permite hacer la separación entre en mi caso dominios legítimos o dominios generados por DGA entonces una vez que uno tiene el modelo entrenado y que sabe generar nombres de dominios acá yo me llevé la primera sorpresa porque resulta que a partir de cuatro millones y pico de nombres de dominio que tenía mi conjunto de entrenamiento algunos de los cuales eran dominios con codificación Punicode o sea eran dominios en chino o en ruso o en otros idiomas mi modelo de lenguajes empezó a generar nombres de dominio y algunos de esos nombres de dominio tenían eran dominios Punicode válidos y esto es una codificación esto no es una cosa que uno puede escribir cualquier cosa ahí x, n, guión, guión y cualquier cosa y eso funciona no esto era es un sistema de codificación que el modelo evidentemente aprendió o aprendió por lo menos las relaciones entre los tokens para poder generar dominios Punicode válidos eso fue mi primera sorpresa y yo me dije acá estoy sobre una sobre una sobre una cosa importante bueno una vez que de vuelta tengo el modelo que sabe generar nombres de dominio lo que yo tengo que hacer es reemplazar de alguna manera en el en el modelo la capa que dice cuál es el token más probable y usarlo y decir bueno yo ahora no quiero que me digas cuál es el token más probable quiero que me digas si es un dominio legítimo o no o que me digas cuál es la probabilidad de que el dominio que yo te paso en el contexto sea de tal familia y bueno para eso lo que hay que hacer es meterse adentro del modelo reemplazar la capa lineal que es de las últimas que sirve para hacer la predicción de cuál es el siguiente token más probable y entrenar una capa nueva que haga lo que nosotros queremos una acá en esta parte se siente como que está haciendo una operación de cerebro de de un cerebro de verdad fue fue muy muy interesante muy lindo muy muy a bajo nivel hay otras formas de hacer esto por ejemplo reentrenando el modelo con un learning rate un poco más chico para permitir que todo el modelo aprenda otra vez bueno que algunos embeddings son dominios legítimos y otros son dominios no legítimos pero a mí me resulta más fácil y sobre todo pensando en modelos más grandes que requieren más tiempo de entrenamiento la solución de cambiar una de las capas mientras que todo el resto de las capas se mantiene fijo no se entrena todo todo el resto solamente se entrena la última capa bueno algunos de los resultados que obtuve fueron favorables si bien el tiempo en el cual yo tenía que poder resolver no era no era no cumplía con los requisitos de tiempo esto tardaba casi medio segundo en contestar por dominio sin embargo para familias difíciles como Masnu o SupoVox o Charbot este modelo tiene mejor accuracy que cualquiera de los modelos publicados hasta el momento de este trabajo lo otro que descubrí es que hay algunas otras familias que en principio este modelo no puede detectar y en particular tiene problemas con la clase de dominios legítimos tiene una cura así de menos de la mitad menos de 0.5 pero tiene una precisión de 1 eso quiere decir que el modelo cuando dice que el dominio es legítimo está segurísimo de que el dominio es legítimo ok resultados más resultados menos algo que no quiero dejar de destacar es que hay posibilidad de seguir investigando en estas áreas y no solo en el campo en donde yo estuve trabajando sino que hay hay toda un área de investigación acerca de modelos de lenguajes aplicados a la seguridad informática y de seguridad informática aplicada a los modelos de lenguajes en el primer grupo quisiera resaltar todo lo que es procesamiento y priorización de alertas usar modelos de lenguaje para decir de una no sé cien mil alertas bueno no esta y esta y esta son de verdad importantes eso puede reducir costos operativos sobre todo en sistemas que tienen muchos falsos positivos todo lo que es resumen sumarización y interpretación de datos incluso en grandes volúmenes de datos se pueden usar para generar datasets sintéticos ya sea de tráfico o de otras cosas yo no lo he probado pero estoy seguro de que si uno le pasa tráfico TCP a un modelo de lenguajes eventualmente va a poder generar paquetes TCP son los modelos de lenguaje son capaces de aprender la estructura y de replicarla y de cambiar solamente lo que tienen que cambiar para que los nuevos ejemplos tengan sentido vi empresas que están usándolo para generación automática de exploits o sea pedirle directamente al modelo de lenguaje dado que se conoce una vulnerabilidad escribir el exploit para esa vulnerabilidad o incluso al revés hacer análisis de código y decir bueno a ver si este si este código tiene presenta algún tipo de vulnerabilidad conocida el otro área de seguridad informática aplicada a los LLM tiene que ver con toda la serie de ataques que están empezando a haber contra estos modelos de lenguaje por ejemplo el robo de modelos o el robo de los datos de entregamiento uno puede atacar el modelo y determinar si si un determinado dataset o si un determinado conjunto de datos fue usado para entrenar ese modelo bueno todo lo que es el breaking y impedir que el permitir que el modelo haga cosas que en principio no debería hacer en lo que es prompts es una cosa muy estudiada en particular el proyecto del laboratorio donde estuve trabajando se llama pijak este si quieren no sé si está levantado pero esto era un chat donde uno le decía al modelo es un si es un modelo de lenguaje donde el modelo tiene en el prompt un secreto y uno jugando tiene que convencer al modelo que le revela el secreto y lo que descubrimos es que por más sofisticado que sea el prompt no hay forma de que un atacante no hay forma de que el modelo no lo revele aunque sea por accidente un atacante es capaz de revelar cualquier secreto que esté en el prompt así que bueno eso también tiene que ver un poco con el estudio de las limitaciones que tienen estos modelos de lenguaje y para que se pueden usar además está el top 10 de WASP que es como sí uno WASP top 10 de vulnerabilidades web pero para vulnerabilidades en modelos de lenguaje que también los dejo como 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 referencia y bueno creo que sin más hasta acá la chamba gracias a todos por escucharme y espero que les haya servido de algo muchas gracias Joaquín muy interesante la charla tenemos algunas preguntas pero voy a verme un poco envidioso porque me resultó muy interesante la charla y primero te quisiera preguntar respecto a a la generación del dataset y precisamente para los resultados que tú obtuviste voy a ampliar un poco el contexto para que probablemente surjan más preguntas de ahí tu dataset fue diseñado por ejemplo para que sea seguro o sea pudiste incluir algunos vectores que pudieran ser utilizados desde el enfoque ofensivo o estás considerando solamente la parte de funcionalidad ya que vinculaste la seguridad por ejemplo para los LLM y la segunda tiene que ver un poco con un contexto de todo el track académico ya observamos algunos perfiles de especialistas que están en operaciones un perfil no técnico referido a gobernanza y legislación y precisamente el que complementa es el tuyo un perfil científico que pudiera generar tecnología nueva e innovación que les recomendarías a los estudiantes que nos están escuchando a los perfiles legales respecto a el desarrollar el incentivar perfiles científico tecnológicos como por ejemplo el tuyo gracias genial bueno para la primera pregunta yo diría el el dataset que yo usé para que el modelo aprenda a generar nombres de dominio es un dataset público se llama tranquilist lo buscan y lo encuentran así yo lo que con lo que contrasté el modelo aprende a generar dominios usando solamente ese dataset yo lo que usé después son es un dataset que es parte público y parte construido por mí por ejemplo por charbot no tiene implementación pública así que lo implementé yo pero después hay un dataset que tiene varias implementaciones no son implementaciones sino muestras de nombres de dominio de varias familias que se llama UMUDGA que es de la Universidad de Málaga si mal no recuerdo pero también es público y ese dataset lo usé para hacer fine tuning para entrenar la capa esta que clasificaba dominios legítimos y de las familias y para contrastar los resultados a ver si el modelo era potable y el y el modelo de lenguajes es un transformer con seis bloques es una cosa muy estándar de hecho se puede encontrar implementaciones de referencia y si las necesitan me las piden no hay problema el modelo se entrena en una placa de video de una notebook en más o menos 20 minutos no es una no es una cosa súper sofisticada es bastante simple y lo hice así porque de alguna manera yo quería tener control absoluto de toda la de todo el pipeline de creación y de uso del modelo respecto a la siguiente pregunta yo les diría que se pongan a estudiar no son temas no son temas súper difíciles de abordar hay mucho material de hecho en mi presentación en la parte de backup yo dejo algunos recursos para 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 ver esta temática unos videos que yo usé que están muy bien son los de Andrei Karpatti que él fue uno de los diseñadores de Chargpt después se pasó a trabajar a Tesla y después volvió a OpenAI él tiene una una lista de videos son más o menos 8 o 9 videos de 2 o 3 horas cada video no es no es una cosa que uno pueda mirar en una tarde y aprender en una tarde pero de vuelta en materia que está público lamentablemente los los videos están en inglés o sea requisito saber inglés para 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 pero bueno él arranca desde cero desde PyTorch para adelante y implementa un pequeño Chargpt de hecho es lo que yo me va a hacer para para hacer el modelo que implementé yo así que bueno es es una cosa que es en principio accesible cualquiera que cualquiera que quiera que quiera aprender estos temas lo puede hacer lamentablemente yo no he encontrado todavía ofertas de cursos de posgrado por ejemplo que 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 traten este tema en particular y de vuelta es un tema que es accesible pero es amplio requiere muchos conceptos de 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 cosas fundamentales de inteligencia artificial desde backpropagation hasta capas de normalización y embeddings y demás pero el mecanismo de atención que es fundamental requiere conocer todos estos estos conceptos una vez que uno los conoce y puede implementar su propio modelo y bueno ahí empieza la parte divertida y bueno a ver de dónde saco un dataset suficientemente grande como para entrenar un modelo de vuelta grande uno de los problemas que tenemos que va a ser el problema de acá para adelante es el tamaño de los modelos que podemos crear está directamente relacionado con la RAM que tengamos en las placas de video de las que dispongamos no hay no hay forma de escaparse y en eso somos pobres de placas de video así que pero bueno que eso no nos impida ponernos aunque sea a probar y a conocer cómo es la arquitectura de estos modelos que de vuelta es una cosa accesible y al menos nos va a poder permitir no solo diferenciar las diferentes arquitecturas de OpenAI con la de Meta con la de Cloud sino además nos va a permitir darnos cuenta que son modelos que son realmente bastante tontos limitados si quieren yo cada vez que escucho algún filósofo o algún especialista incluso en informática diciendo que la inteligencia artificial va a tomar el control si toma el control no va a ser porque sea súper inteligente el modelo sino por lo contrario así que bueno eso también uno aprende que esos modelos son limitados que son autoregresivos que generan de un token a la vez y eso no va a cambiar salvo que cambie cambiemos de paradigma así que sí eso gracias Joaquín voy a proceder con las preguntas del público la primera Joan García ¿cómo podemos mitigar desde el desarrollo de los grandes modelos o modelos ya creados evitar los jailbreak en inteligencia artificial inyección de código a las inteligencias artificiales no no se puede no hay forma no hay forma de no hay forma de evitar de evitar los jailbreak sino hay forma de mediante prompts eso proteger un secreto que que esté en el prompt eso es al menos lo que nosotros descubrimos haciendo esto nosotros teníamos el pijak lo que tenía era niveles de dificultad y era cada vez más difícil hacer que el modelo revele el secreto pero en todos los casos era posible y si en vez de secreto estamos hablando de números de tarjeta de crédito una base de datos a la que el modelo tiene acceso bueno no no es posible hay que usar alguna otra algún otro approach por ejemplo establecer una API y que el modelo use la API y restringir todo lo que hace el modelo a esa API y listo gracias la siguiente de José Antonio Coronado blockchain guión inteligencia artificial es posible blockchain segmentado inteligencia artificial ágil y encriptado aleatorio no sabría cómo contestar eso eh no sé si entendí la pregunta si la quiere reformular blockchain es es usa encriptación pero de ahí a modelos de lenguaje no sé cómo saltamos eh esperemos a ver si hay una reformulación yo yo pensaría eh que tiene que ver un poco más con la integridad y específicamente con los nombres de dominio eh que que estás proponiendo pero vamos a esperar a ver si para no plantear una pregunta que no era correcta eh el siguiente retoma Joan García tu modelo se puede implementar para descubrir dominios de phishing eh en principio si son parecidos a los dominios legítimos eh no el modelo es 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 súper limitado en cuanto a que solamente puede decir la probabilidad de que un dominio sea legítimo o no pero 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 que está en juego si falla si el modelo dice que que es legítimo y uno entra y y era de phishing bueno hay cosas en juego que yo no las dejaría solamente a la a la al 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 azar no es al azar es lo que lo que dice el modelo y bueno el modelo este no es eh suficientemente seguro como para hacer detección de phishing con todo lo que teniendo en cuenta todo lo que está en juego ahora bien no deja de ser una herramienta interesante para a lo mejor mejorarla y y hacerla un poco más robusta eh pero de vuelta habría que ponerse a estudiar un poco a ver qué errores cuál es el costo que uno paga si es si el error sucede eh muchas gracias Joaquín eh ya hemos eh llegado al límite de tiempo hay algunas preguntas pendientes muy interesante la charla y eh esperamos que sea muy atractiva para para el público y que tengan una visión muy amplia muchas muchas gracias a ustedes por por invitarme y cualquier cosa si hay más consultas o algo me pueden contactar por LinkedIn está público abierto así que me avisan y me contacto muchas gracias gracias Liliana muchas gracias a ustedes Joaquín Eliazar que terminaron muy puntual y sin duda un tema bastante relevante e interesante muchísimas gracias con esto concluimos nuestro primer bloque y empezamos el segundo bloque de concientización así que seguimos con nuestro siguiente panel en el que están Diego Murci Juan Branz y Modera Lía Molinari adelante Lía Hola ¿qué tal? ¿me escuchan? ¿me escuchan bien? Ay qué bueno porque siempre cuando llega el momento uno dice bueno muy buenas muy buenas tardes aquí en Argentina para mí como bueno parte del comité organizador de este workshop es es un es un gusto presentar el panel que sigue este panel en esta actividad se ha titulado Deporte Tecnología y Sociedad los jóvenes y las apuestas deportivas online en la Argentina contemporánea obviamente es un tema que estamos viendo este este tema de las apuestas online y su uso por parte de las infancias y las adolescencias es un tema candente y bueno tuve la posibilidad de contactarme con estos dos investigadores que tengo bueno este orgullo que son argentinos y además bonaerenses y que voy a presentar Juan Branz es investigador asistente del CONICET en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín es jefe de trabajos prácticos de la Universidad Nacional de La Plata doctor en comunicación y licenciado en comunicación social o también de la misma universidad es especialista en deporte sociedad y cultura analiza las relaciones entre clases sociales y las formas de sociabilidad de diferentes grupos vinculadas a la construcción de masculinidades en sociedades contemporáneas coordina junto a Diego Murci el programa de estudios sociales sobre el deporte de la Universidad Nacional de San Martín por su parte Diego Murci es especialista en tema de deporte y sociedad es doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires magister en sociología por la Ecole de Sotitude en ciencias si me acuerdo que pronuncia bien social de París y licenciado en sociología por la UBA actualmente es investigador asistente del CONICET docente en la Universidad de San Martín coordinador del programa de estudios sociales sobre el deporte en esa misma universidad y consultor de organizaciones internacionales en temas de violencia y fútbol su último libro fútbol violencia y estado una historia política de la seguridad deportiva en Argentina se publicó en el 2021 entonces bueno un poco la audiencia se preguntará ¿qué hacen estas dos personas en un workshop de ciberseguridad? bueno ellos obviamente vienen de otro ámbito del ámbito de la comunicación de la sociología y en este tema que nos debería más que además de preocupar ocupar vemos que hay muchos muchas iniciativas de regular o realizar políticas de concientización acerca de las apuestas online pero no se puede regular ni se puede hacer concientización en lo que no se conoce por lo tanto bueno la invitación a Diego y a Juan fue bueno para ponernos en conocimiento de esta de esta situación emergente que tiene que ver con nuevos comportamientos y bueno y después será tarea nuestra profundizar acerca de lo que ellos nos van a comentar y ver cómo trabajamos las políticas de concientización así que bueno Juan Diego muchísimas gracias por estar acá y listo es de ustedes bárbaro bueno tomo la palabra buenos días buenas tardes agradecemos mucho la invitación de Elía Molinari a los a los y las colegas de la red Ciberlac del centro de estudios en informática y del BID para nosotros es un honor y un orgullo estar compartiendo algunos de los avances en una primera instancia de inmersión en campo de lo que venimos trabajando en el cruce entre jóvenes y apuestas deportivas online o apuestas en plataformas de juego de deportes online voy a compartir un pdf un perdón un powerpoint espero hacerlo con la mayor celeridad posible bien amplio se ve ahí ¿no? si alguien me hace con la mano bien vamos a hacerlo lo más rápido posible decía yo voy a introducir algo de nuestro trabajo Diego va a compartir algunos puntos centrales y luego retomo yo la palabra para ir compartiendo algunas hipótesis y algunas conclusiones provisorias que venimos construyendo desde nuestro trabajo de campo bueno como decía Lía somos Diego Murci está aquí abajo tengo abajo mío Juan Branz investigamos somos investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y de la Universidad Nacional de San Martín trabajamos temas y problemas del campo de los estudios sociales sobre el deporte dentro de las ciencias sociales lo hacemos fundamentalmente desde la sociología y la antropología del deporte como campo estructurado históricamente o ya hace varias décadas en Argentina y en Latinoamérica pensando en problemas sociales como la violencia la discriminación diferentes tipos de desigualdades entre otros y desde temas relevantes para el campo académico como el mercado el estado el mundo del trabajo etcétera etcétera sostenemos como como lo hacía un gran antropólogo argentino Eduardo Arquetti que el deporte porque el deporte como punto de partida para observar diferentes cuestiones es un lugar muy propicio para analizar diversos problemas sociales económicos culturales y políticos ya que se trata decía Eduardo Arquetti este antropólogo de las zonas libres entre comillas voy desfasado desfasado yo entre el powerpoint y mi exposición perdón las zonas libres de la cultura en donde los sujetos suelen estar un poco más lejos de ciertas prohibiciones del estado y por lo tanto decía Eduardo Arquetti supone un grado de creatividad mayor respecto a espacios con más restricciones de lo que podemos pensar como espacios tradicionales como la escuela la iglesia la familia la fábrica etcétera etcétera ese es nuestro punto de partida porque trabajamos en el cruce de deporte y ciencias sociales esta exposición que denominamos deporte tecnología y sociedad los jóvenes y las apuestas deportivas online en la argentina contemporánea surge hace unos meses cuando nos entrevistó estamos junto a Diego con funcionarios de un municipio de la provincia de buenos aires y nos contaban que jóvenes de barrios populares se estaban endeudando en un mercado financiero y legal haciendo apuestas deportivas esto nos llamó la atención como problema mundano problema concreto no por el contexto en el que vivimos en argentina actualmente con una aceleración de la desocupación en aumento de trabajo informal pérdida de ingresos y ampliación de brecha entre ricos y pobres están los datos en el en el INDEC argentina sino por el grado de generalización que a la que asistían estos funcionarios resultaba ser en definitiva según los funcionarios que todo joven que usaba las plataformas las apuestas deportivas online sufría de ludopatía y por lo tanto estaba sumergido en una en una deuda con terceros ¿verdad? ese era el grado de generalización en la representación de esos jóvenes de sectores populares pero además notamos al mismo tiempo que el tratamiento de los medios de comunicación masiva iban en la misma lógica muestro algunos de los portales de información mas importantes de Argentina e iban conformando y estan conformando lo que nosotros denominamos discurso social sobre los jóvenes y el uso de aplicaciones de apuestas deportivas online un discurso que se sostiene y se sostenía y se constituía a través de testimonios de psiquiatras psicólogos abogados legisladores legisladoras periodistas especializados y especializadas y que solo presentaba una dimensión del problema que es la salud mental o directamente la ludopatía esa es la única dimensión que se presentaba públicamente cuando se hablaba de jóvenes y apuestas deportivas online en ese plano nosotros nos preguntamos digo en esta inmersión porque nos preocupamos construimos el problema concreto y teórico cuál es el sentido y cuáles son los significados que jóvenes de Argentina tienen sobre la práctica de apostar en forma online intentando el ejercicio de distanciarnos de nociones del sentido común esto que hablábamos sobre el discurso social y que se iba construyendo en modo en un modo dominante socialmente este ejercicio tiene que ver con conocer a través de lo que se denomina en antropología la perspectiva de los actores es decir de las propias personas que son las protagonistas de la práctica de investigar allí pudimos saber que en Argentina aún o en forma digamos masiva no se sistematizó el análisis en el campo académico de de este problema principalmente conociendo qué hacen qué dicen y qué piensan los jóvenes usuarios de plataformas de apuestas sobre la práctica de apostar desde el programa de estudios sociales sobre el deporte de la Universidad Nacional de San Martín donde coordinamos el espacio junto a Diego comenzamos a explorar con un grado mayor de profundidad las dinámicas de las plataformas más conocidas de apuestas deportivas y decidimos realizar un trabajo de campo que se basó en la observación minuciosa de esas dinámicas y en la entrevista en profundidad la inmersión en esta primera instancia constó de un análisis cualitativo de las prácticas sobre de los jóvenes es decir las relaciones que esos jóvenes establecen por y a partir de los significados de lo que hacen y dicen que hacen la muestra está conformada por varones de entre 13 y 21 años de las provincias de Córdoba de Santa Fe Chubut Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos y las entrevistas se hicieron de manera presencial y virtual a través de la plataforma Meet la convocatoria inicial fue a partir de nosotros vía redes sociales destacando que nosotros teníamos la necesidad de entrevistar jóvenes de 13 a 21 años que sean usuarios o hayan sido usuarios de plataformas de juego online deportivas y la respuesta fue muy numerosa en aquel momento entre ellas padres madres tíos tías hermanos hermanas amigos amigas decían vincularse con alguien que había sido o era usuario de plataformas deportivas online en una segunda instancia los jóvenes que íbamos entrevistando nos facilitaron el contacto de otros jóvenes que también usaban apuestas deportivas a quienes fuimos entrevistando siguiendo la estrategia denominada bola de nieve paso la palabra a Diego bien se me escucha bien perdón si bueno bueno no me había presentado aprovecho para darle las las buenas tardes los buenos días a todos a todas y agradecer de nuevo como ya bien dijo Juan alía la invitación y a la red ciberlaco bien después de la introducción de Juan yo lo que voy a hacer es contar un poco los resultados de esa investigación que como decía Juan tuvieron el objetivo de de comprender qué sentidos le dan los propios jóvenes a la práctica de apostar de alejarnos un poco de todos esos discursos que andan dando vuelta o que andaban dando vuelta en los medios en palabras autorizadas y por ahí ir a ver qué es lo que los jóvenes pensaban y decían o piensan y dicen sobre la práctica de apostar bien lo primero que que descubrimos ahí que puede ser bien simple pero tiene sentido ponerlo subrayar ponerlo de relieve es que los jóvenes perciben en general a las apuestas online nosotros cabe aclarar que indagamos específicamente sobre las apuestas deportivas y eso es lo que nos interesaba pero obviamente en las respuestas y en el trabajo de investigación apareció también la referencia a apuestas que no son deportivas las de casino las de póker etc pero bueno vamos a hablar en general de las apuestas deportivas decía los jóvenes perciben a las apuestas online como un juego o una diversión en su gran mayoría es decir no aparecía esta dimensión negativa que mencionábamos que aparecía en padres maestros espacios educativos en el estado etc sino que lo que aparecía siempre es la referencia al juego y a la diversión y al mismo tiempo eran muy pocos los que veían en ello únicamente una actividad lucrativa no encontramos gente que nos diga bueno yo juego a las apuestas solamente porque quiero ganar dinero obviamente la posibilidad de una ganancia estaba pero lo primero que aparecía era esto que estoy diciendo lo del espíritu lúdico ese espíritu lúdico estaba muy vinculado en sus relatos a jugar con amigos la enorme mayoría por no decir todos nuestros entrevistados se iniciaron las apuestas deportivas por intermedio de un amigo o por su grupo de amigos de la escuela de amigos en general etc etc y referían que el momento principal de jugar por lo menos en los inicios de su contacto con las apuestas era grupal era como un ritual entre amigos como una forma de sociabilidad entonces ahí lo primero que identificamos sobre las prácticas de apostar es que combinan por un lado la idea de lo lúdico con otro por otro lado la idea de lo grupal ese momento de jugar con amigos podía ser en el tiempo de ocio pero también en el tiempo productivo lo cual generó que la cuestión de las apuestas online ocupara rápidamente la atención de los funcionarios estatales hoy o ayer se reglamentó a partir de las apuestas en los colegios primarios de la ciudad de buenos aires que no se puede usar el celular los chicos no pueden tener el celular antes si podían y en los colegios secundarios solo pueden usarlo en los recreos esto es correlación de la centralidad del tema de las apuestas decía entonces muchos jugaban en los recreos escolares o incluso dentro del aula esto muchos lo manifestaron estar apostando mientras estaban delante de un profesor de una profesora y también obviamente en otros espacios de sociabilidad previo a una salida nocturna o en juntadas por ahí para ver un partido de fútbol y ahí sí la cuestión del dinero aparecía de forma más habitual porque el hecho de ganar las apuestas podía implicarles mejorar su plan nocturno por ejemplo juntarse antes de salir y si ganaban las apuestas poder comprar mejor comida o ir a mejores lugares bailables o bebida o etcétera etcétera entre los menores de 18 años jugar grupalmente también aparecía como una manera de de sortear las barreras legales que les imponen las casas de apuestas ¿sí? porque si se apostaban en un sitio legal lo hacían solamente con la cuenta de alguno de sus amigos que tuviese más de 18 años o de algún mayor de edad o familiar que les prestara la cuenta entonces apostaban de forma colectiva con una sola cuenta administrándose ganancias o pérdidas y se apostaban en un sitio clandestino ahora hago un paréntesis para contar esto lo grupal funcionaba como forma de reaseguro respecto al intermediario o cajero que es el nombre que adquiere en Argentina esta figura que ahora explico también de qué se trata entonces lo grupal aparecía como algo de relevancia hago este breve paréntesis para contarles cómo es el mercado de apuestas en Argentina en Argentina existen las casas de apuestas legales que son las grandes que existen globalmente Bet365 Betson Codere Betano etcétera etcétera que son las que tienen la mayor parte del mercado y donde hay que ser necesariamente mayor de 18 años y demostrarlo para poder inscribirse para poder apostar y después hay sitios llamados clandestinos o ilegales que son los que no tienen la licencia estatal para operar y que por lo general son mucho más laxos a la hora de permitir que cualquier persona pueda apostar porque no tienen una forma de verificación de edad ni de restricción de perfiles muy no tienen digamos básicamente entonces la mayoría de los jóvenes apuestan en esos sitios si bien como les decía antes para quienes apuestan en los sitios ilegales en la gran mayoría de los casos el acceso a esos sitios no es directo digamos no 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 se puede depositar dinero en esos sitios sino que hay que hacerlo a través de una persona una persona que se contacta con los jóvenes o con quienes quieran apostar a través de whatsapp normalmente o puede ser de otras redes sociales esas personas que administran y que sirven de link de nexo entre el apostador y esa casa de apuestas ilegales en Argentina recibe el nombre de cajero si yo juego en un sitio clandestino ilegal y tengo un cajero yo quiero depositar dinero le tengo que enviar a esa persona dinero una transferencia por mercado o pago por cualquier sistema esa persona me habilita el crédito en la página yo juego y si quiero por ejemplo ganar si he ganado mis acuestas y quiero retirarla el dinero también dependo de esa persona para hacer el proceso inverso entonces decíamos que lo grupal es importante por estas dos cosas si se juega en sitios legales porque se comparten cuentas y si se juega en sitios ilegales porque se comparten cajeros más allá de que después algunos continúan jugando solos y otros paren y otros lo hagan solo cuando se juntan con amigos lo que vimos entonces para retomar lo que venía diciendo es que el inicio de las apuestas siempre es grupal y la sociabilidad también aparece alrededor de los préstamos de dinero préstamos de dinero no los que hacía referencia a Juan sino más bien préstamos entre amigos la mayoría de los chicos que entrevistábamos vivían de la mensualidad que les daba sus padres o sea vivían de sus padres porque tenían dinero de la mensualidad y esas cifras muy bajas pero digo relevantes para esos chicos eran las que invertían en las apuestas entonces ahí lo que sí se generaba era todo un circuito de gente que apostaba y que se quedaba sin plata entonces le pedía a los amigos y los amigos le daban y entonces un circuito también como una ritualidad en términos de prestar y de ver lo que sí pudimos confirmar es que en algunos barrios existen personas que comenzaron a prestar dinero a jóvenes para apostar aunque esto no apareció como de forma recurrente bien bueno como para terminar este punto respecto al juego de la sociabilidad decir que las apuestas deportivas entre los jóvenes de Argentina aparecen muy vinculadas a la idea de juego y diversión en una primera instancia también a una sociabilidad que sobre todo es masculina después voy a volver sobre esto pero al estar vinculada a los deportes hay ahí una cuestión de lo masculino y la pregunta que nosotros por ahí dejamos planteada es cómo se dio ese paso hacia la naturalización de que la diversión para los jóvenes implique ganar o perder dinero digamos las apuestas lo que hicieron fue mercantilizar de alguna manera la noción de diversión si bien como dije al principio no era el driver principal por el cual los chicos apuestan bien como segundo punto cual si porfa si podés pasar es bárbaro como segundo punto nos interesaba indagar la relación que los jóvenes tenían con el deporte a partir de ser apostadores en apuestas deportivas y ahí nosotros partíamos de una base que es que de preguntarnos por qué alguien que mira deportes lo hace cuáles son los motivos que nos llevan a mirar deportes entonces ahí lo que veíamos es que hay dos que son centrales el primero es ser hincha o simpatizante o fanático de un equipo deportivo y otro es el placer estético o el gusto por el juego mismo que me genere placer ver a alguien practicar ese deporte las apuestas ahí en ese sentido vienen a a trastocar de alguna manera esas formas tradicionales de relacionarse con el espectáculo deportivo porque van a introducir un nuevo elemento que tiene que ver con el cálculo y la utilidad es decir yo voy a ver un partido si apuesto en un partido no lo voy a ver solamente porque juegue mi equipo o porque me gusta el deporte sino que también voy a tener un interés personal ahí ¿no? o sea me va a hacer estar pendiente de otra cosa y esto lo confirmamos en que muchos entrevistados nos dijeron que miran partidos de forma diferente desde que apuestan en ellos por ejemplo en el fútbol eventos como una tarjeta amarilla o un córner que quizá son irrelevantes normalmente ¿no? para un espectador empezaron a cobrar valor porque se puede apostar sobre ellos ¿no? se puede apostar cuántas tarjetas amarillas tiene un equipo y entonces los jóvenes incluso contaban que han festejado córners o tarjetas amarillas en un partido porque beneficiaba su propia apuesta ¿no? esto como decía inaugura como una nueva dimensión en la relación que el espectador tiene con el espectáculo ¿no? y después apostar en vivo en aquellos deportes donde ocurren eventos constantemente ¿no? como el tenis que hay puntos recurrentemente el básquet lo mismo el volei genera vértigo ¿no? ya que es posible poner dinero en todo momento ¿no? estar apostando en todo momento y también es sencillo suponer y esto lo confirmamos con algunos de los relatos de los testimonios de las encuestas de la entrevista perdón que para alguien que apostó en un partido que está mirando quizá va a ser más relevante el resultado de su apuesta individual que la calidad del juego o la estética de los movimientos ¿no? entonces las apuestas vienen a cambiar ahí la forma en que las personas se relacionan con el espectáculo como decíamos también encontramos jóvenes que mencionaron que apostaban en partidos donde jugaba su club para ponerle más emoción o como cábala y en ese sentido vimos que los partidos de equipos populares o partidos relevantes no sé partidos de Champions League o de selecciones nacionales reciben más cantidad de apuestas ¿no? hay como más hay una correlación entre el interés del partido y la cantidad de dinero que se apuesta en ellos bien en ese sentido entonces las apuestas deportivas van a traer algo nuevo ¿no? les permiten al espectador tener un rol activo con el espectáculo ¿sí? no solamente por ser hincha sino ahora también tener un interés personal en ello ¿no? que va más allá de esa identidad colectiva que decíamos o del placer y en países como Argentina donde se consume mucho deporte en particular fútbol el éxito de las apuestas o la masificación de las apuestas también hay que buscarlo en esa interacción que proponen las apuestas como forma de darle lugar al espectador de que sea un actor también ¿no? bien y por último bien por último en relación a ganar dinero o a perderlo indagamos sobre esta sobre esta dimensión nosotros le preguntamos a los jóvenes ¿qué se necesita para ganar en las apuestas y ellos expresaron dos respuestas mayoritarias la suerte y mirar estadísticas o informarse ¿no? y si bien la mayoría dijo que apuestas según corazonadas o intuición todos tienen una conciencia de que las apuestas deportivas no son un juego de puro azar como si lo son por ejemplo la ruleta o el loto ¿no? en el deporte hay jerarquías claramente y es muy probable que si se enfrentan por decir el Real Madrid contra un equipo de cuarta división la mayoría de las veces gana el Real Madrid ese partido ¿no? con lo cual digamos no todos los resultados tienen la posibilidad de salir sino que existe esta cuestión de jerarquías deportivas y entonces en relación a esto los entrevistados dijeron que mirar estadísticas o informarse es una vía para ganar más apuestas ¿sí? y si bien no todos lo hacen tienen la idea de que estudiando ¿no? entre comillas estudiando podrán ganar más dinero esto lo que nos dio a pensar es que las apuestas deportivas se acercan en este punto a otro tipo de inversiones digitales y se alejan por lo menos en la mentalidad de los jóvenes de los juegos de azar tradicionales ¿sí? de hecho hay youtubers por ejemplo que hablan de inversiones deportivas ¿no? para referirse a las apuestas una inversión donde se supone que alguien gana ¿no? que alguien obtiene un rédito y esta idea de que el saber paga habilitó la aparición de lo que se llaman tipsters que son una suerte de consejeros que a través de redes sociales del telegram de twitter y otras plataformas también dan consejos sobre apuestas basado justamente en seguimiento y en estadísticas ¿no? algunas de estas cuentas incluso son pagas ¿no? tienen una suscripción mensual donde se puede donde se puede acceder para obtener esta información y después tener mejores elementos para apostar finalmente para cerrar decir que los jóvenes tienen conciencia de que en las apuestas se pierde más plata de lo que se gana esto la mayoría nos lo expresó así lo cual por un lado generó abandono a la larga en algunos de los que entrevistamos gente que empezó a jugar y después dejó porque se había cansado de perder pero después la mayoría aún con esa conciencia de que van a perder más de lo que ganen siguen jugando y lo que vimos es que ganar no es sólo ganar plata porque también muchas veces en la mayor parte de los casos la suma no es mucha tampoco sino que también hay otras otras recompensas simbólicas ¿no? en un país como la Argentina donde todo el mundo sabe deportes o dice saber deportes donde se consume mucho deporte hay una gratificación entre el grupo de pares de amigos por acertar a una apuesta o por ser el mejor en ese terreno ¿no? una suerte de competencia intragrupal por legitimarse como un conocedor de deporte entonces ahí lo que vimos es que la recompensa no siempre es material sino también que es simbólica bueno un poco estos tres resultados globales generales le devuelvo la palabra a Juan para que haga el cierre bueno gracias Diego bueno cerramos con con esta parte que denominamos conclusiones o hipótesis de trabajo provisorias que nosotros a partir de esta instancia de la investigación vemos y vamos reconociendo lo que denominamos discurso dominante es decir que las mayorías adhieren a esa idea de pensar tratar y percibir el problema de las apuestas solo desde su dimensión o exclusivamente sobre principalmente sobre su dimensión de la salud mental o la ludopatía y sobre todo que ahora nosotros ampliamos las entrevistas a legisladores legisladoras en un momento en Argentina llegaron a haber incluso se están debatiendo 14 proyectos de ley para regular el problema de las apuestas y las apuestas deportivas y los jóvenes y el uso de los jóvenes pero empezamos a ver que se conforma como un problema público esto es sobre todo a partir de cuatro elementos que lo van determinando que nosotros reconocemos que son uno la irrupción en la escena pública a través de los medios de comunicación el segundo la preocupación general por parte de o gran parte de la población el tercero la aparición de casos que impacten o que impactan de jóvenes que apostaban y se suicidaron presuntamente deprimidos a causa de la dependencia de las apuestas y cuarto esto quiere decir con la preocupación de lo que denominamos política tradicional esto nosotros consideramos que va marcando el derrotero hacia dónde y cómo prestarle atención a algo que se empieza a conformar de acuerdo a una posición teórica que retomamos contigo como un problema público y a su vez esta idea de problema público empieza a converger en el discurso que explica el problema desde lo que entendemos como pánico moral una categoría de Kenneth Thompson que es una idea extendida sobre los jóvenes que supuestamente están y entre comillas hago las comillas desviados de una norma y un cierto posicionamiento ético respecto a cierto orden social por lo tanto constituyen o constituirían una amenaza para lo que podríamos entender como el funcionamiento normal también lo pongo entre comillas de instituciones tradicionales de nuestra sociedad ahí los medios de comunicación masiva juegan un papel central en esa estructuración y circulación de esa dimensión social del pánico y además esta idea de pánico moral tiene que ver con el abordaje insistimos en eso el abordaje que hacen quienes ponen o están poniendo en agenda el tema en este caso repetimos psiquiatras legisladores legisladoras supuestos periodistas especializados que toman los casos excepcionales para explicar el fenómeno en su totalidad entonces se generan miedos cierto espanto incertidumbre y bueno nuestro trabajo creemos que viene a ampliar la interpretación del problema como decía en el inicio Lía para comprenderlo mejor esta idea de que para transformar algo hay que primero comprenderlo bueno en ese sentido varios y varias legisladoras de diferentes bloques políticos acá en Argentina y dirigentes de clubes también preocupados por digamos el rendimiento de los jóvenes que juegan en sus clubes nos contactaron para dialogar sobre el problema por eso consideramos también que se va convirtiendo en un problema de política pública nacional por supuesto en esa dimensión de conexión macro este fenómeno forma parte de de dinámicas de subjetivación contemporánea que desde las cuales o desde proyectos liberales o neoliberales y no tan liberales por ejemplo se concibe el mundo del trabajo ¿no? el emprendedurismo en donde se han destruido puestos de trabajo más o menos formales y aparecen estas alternativas en donde aparece y se genera una gran ilusión que tiene que ver con ganar dinero fácil y rápidamente hay un imaginario y una en que vos podés aumentar tus ingresos rápidamente fácilmente digamos financiarizando la vida cotidiana de de cierta población o la población que nosotros trabajamos y por último bueno la perspectiva de este trabajo tiene que ver con este segundo semestre y primero del 2025 estaremos realizando una segunda inmersión en el campo desde el grupo de trabajo de la universidad nacional de san martín en donde vamos a trabajar etnografía esto es observación en tiempo y espacio particular de los jóvenes apostando continuaremos con las entrevistas en profundidad y grupos de discusión y nuestra intención es publicar el material que vayamos analizando en formato libro y o papers académicos muchísimas gracias por todo por escuchar y estar atentos y atentas gracias bueno muchísimas gracias me escuchan me escuchan bien sí bueno muchísimas gracias Juan y Diego como avisamos al principio bueno no íbamos a dar la solución en lo que es tareas de prevención o concientización acerca de ese tema sino bueno conocer como una una bueno ustedes por ahí me tienen que corregir porque vienen de otra disciplina si no uso algún término adecuado pero bueno otra forma de jugar el tema es comprender estas nuevas formas de jugar esta nueva forma de concebir lo lúdico entre quienes participan no si por ello tener en cuenta estas alarmas que se dan acerca de situaciones que van hacia la ludopatía un poco yo como para hablar estuve leyendo un poquito que les comentaba el otro día esta frase que para ustedes debe ser muy común pero que a mí me pareció interesante cuando hablamos de adicción el problema no es el objeto de la adicción sino uno cómo se relaciona con ese objeto no podemos decir como ustedes bien decían que todo joven que participa que hace puestas online es un ludópata ahora obviamente esto es algo que ocurre en el ciberespacio y por lo tanto nos interesa y nos interpela a quienes estamos en el ámbito de la ciberseguridad comentaban recién esta decisión que se había tomado acerca de que por ejemplo no se pudieran utilizar los celulares en la escuela bueno en realidad lo que estamos después fuera del ámbito de la escuela si se pasa a usar o sea simplemente esa vamos a decir esa acción no la estoy despreciando simplemente lo que está haciendo es limitando el tiempo de juego ¿no? me parece lo que yo quería preguntar es sobre otras medidas que si bien se hacen sobre las empresas de apuestas legales como son que bueno en algunos lugares no se puede hacer en espectáculos masivos como es el fútbol no se puede tener como propaganda el logo de estas empresas para ustedes ¿qué efectividad tienen ese tipo de medidas sobre una o un joven o hablamos en general de infancia y adolescencias que está por ahí apostando excesivamente ¿no? ¿se me entendió la pregunta? si ¿querés vos digo? si querés sí contesto dale a ver lo que está pasando en Argentina no estamos al tanto de si en otros países de Latinoamérica estamos en esa misma etapa pero es que el fenómeno de las apuestas o mejor dicho las apuestas se legalizaron hace menos de dos años y recién ahora por lo menos en este año o hacia fin del año pasado se empezó a ver el impacto que pasó en grupos sociales más vulnerables que son los jóvenes ¿no? como vos bien decías Lía a nosotros nos gusta partir de que no todo fenómeno o no todo elemento potencialmente dañino necesariamente va a acarrear una gran cantidad de gente adicta a eso ¿no? existe el alcohol y no todas las personas son alcohólicas o los cigarrillos y no todo el mundo es fumador etcétera lo nuevo claramente las autoridades públicas lo primero que van a hacer es ir por la solución más inmediata que es la cuestión de la prohibición ¿no? quienes estudiamos por ahí mercados de drogas ilegalizadas sabemos que que muchas veces la prohibición genera otros efectos negativos que muchas veces son peores que incluso el consumo ¿no? pero bueno no me quiero meter en eso por otro lado nosotros digamos entendemos que más allá de de esto que comentábamos en relación a los sentidos que expresaban los propios jóvenes si existe como problema social incipiente la cuestión de las apuestas porque es verdad que por más de que no todos los que apuesten sean ludópatas si se abre una puerta a un nuevo fenómeno conflictivo que antes no existía esto si es claro y esto queremos marcarlo porque si es claro sobre todo en los espacios educativos eso es muy visible ¿no? ya de por si es difícil lograr la atención de chicos chicas adolescentes en los formatos tradicionales de la escuela agregándole un elemento más de distracción eso se hace incluso peor bueno digamos el sector educativo fue quizás el más militante en contra de las apuestas deportivas o lo está haciendo en Argentina ¿no? eso por un lado y después respecto a lo que vos decías sobre las medidas para para minorar el fenómeno nosotros en relación a lo que tiene a ver con la publicidad entendemos que en las camisetas de todos los equipos en Argentina la mayoría de los equipos más importantes tienen auspicios de casa de apuestas incluso la selección nacional también esto ocurre en otros países en Inglaterra es así ahora eso se reguló se va a regular a partir de la próxima temporada o en la siguiente lo que entendemos es que por ver el nombre de una casa de apuestas no es que alguien va a ir a apostar más pero sí por otro lado naturaliza que las casas de apuestas son como parte del paisaje ¿no? que te ha inscrito en tu camiseta en la camiseta de tu equipo favorito pero lo que sí realmente nos parece por ahí más importante regular es lo que tiene que ver con los discursos de de youtuber de influencers de personalidades públicas de periodistas recomendando por ejemplo ya no directamente recomendando bueno jugar a tal casa de apuestas sino por ahí recomendando incluso determinadas apuestas ¿no? esto pasa bastante hay un partido importante que juega a Boca River y sale un periodista una periodista diciendo bueno yo creo que en este partido va a haber menos de tres goles y va a ganar tal equipo ¿no? digamos eso ya no es digamos es un paso más porque lo que está haciendo ahí es tentando a quien está del otro lado a poner en juego su saber ¿no? lo que decíamos antes lo que yo mencionaba entonces la regulación sobre esos sobre esos actores si creemos que es importante bueno una vez ah perdón sí Juan agrego una cuestión a esto que dice Diego en tanto esa cultura de prohibición y demás hay un dato de campo rápido que nosotros cuando arrancamos a a trabajar este tema en esa convocatoria teníamos un número considerable de entrevistados todos varones y cuando empieza a tomar notoriedad de la agenda público pública política el tema empezamos a notar que esos jóvenes o amigos de esos jóvenes se empezaron a recluir y decían que no tenían experiencia con las plataformas de apuestas deportivas online o que habían tenido pero ya no estaban totalmente distanciados lo que empezamos a notar que hay una reclusión incluso digo para el contacto que teníamos nosotros para hablar y dialogar sobre el tema lo cual no nos pareció no nos pareció menor ante la emergencia de un discurso bastante centrado en esto que decíamos el pánico general entonces hay que tener en cuenta también eso un poco bueno estamos planteando prácticamente un modelo de negocio alrededor de esto lo que vos planteaban hoy ustedes los tipsters que dan datos o aquellas o youtubers y u otras personas que tienen que influyen sobre infancias y adolescencias y que pueden dar determinadas recomendaciones o sea vemos que empieza a armarse un ecosistema alrededor que no tenemos que pensar en la apuesta en sí solamente sino en todo lo que mueve un poco bueno porque se nos acerca ya el fin del espacio quería preguntarles en el caso de los sitios de apuestas ilegales que ustedes planteaban que el contacto se hace a través de un número telefónico por whatsapp o por alguna red social el cobro de la apuesta también se hace por una transferencia mediante billeteras digitales o cómo se hace cómo quien apuesta dentro de un sitio ilegal recibe lo que ganó yo decía que existía la figura del cajero el cajero es un intermediario vos con el intermediario le transferís el dinero como a vos y a él mejor le queden puede ser una transferencia puede ser a través de una billetera virtual nunca son con contacto directo salvo que tengas justo la casualidad de que sea un amigo tuyo el cajero pero digamos son esas y después para recibir el dinero ocurre lo mismo nosotros identificamos casos ya como yendo un paso más adelante complejos que es que muchas veces los cajeros manejan su propia agenda de clientes y con eso manejan un presupuesto ¿no? entonces en ese presupuesto ellos presuponen valga la redundancia de quienes van a perder y quienes van a ganar y entonces asumen la capacidad de ser solventes frente a lo que puede ocurrir y muchas veces nos han mencionado que hay gente que ha ganado plata bastante y no la puede cobrar a partir de estos cajeros simplemente porque el cajero no tiene la plata para dársela entonces ya digamos el vínculo con la página de apuestas digamos está absolutamente tercerizado en esta figura del cajero yo no apuesto a mí no me paga la casa de apuestas sino me paga una persona esto no ocurre en todos los casos pero sí ocurre claro o sea que sí perdón sí Juan sí no una cuestión en lo que decías Lía antes por supuesto que nosotros empezamos a evidenciar a través de la inmersión en campo que que hay una dimensión de la sociabilidad entre los jóvenes de reconfigurar un espacio lúdico recreativo pero también es bien concreto que es uno de los espacios en estos alternativos por lo menos de hace cinco años hacia acá sobre todo en pandemia que representa un también poco dinero en la mayoría de los casos pero representa una posibilidad de ganar dinero y eso es eso está y es así y hay un caso que era uno de los pocos que tenía de los jóvenes que tenía trabajo formal que en una de las tantas apuestas perdió mucho dinero mucho y entonces según él lo que él dice se rescató y se echó para atrás y ahora ponía la mayoría de su salario de su ingreso en un plazo fijo como esta idea de sustitución de de la apuesta por un instrumento financiero legal eso bueno no quiero dejar de hacer una pregunta que dice Mario Martínez que dice buenas tardes aunque supongo la respuesta pero vamos a respetar a Mario que nos hizo una pregunta han realizado estos mismos estudios con las inversiones en el trading y forex que están causando muchas pérdidas de dinero a incautos en América Latina ¿me escucharon? si nosotros hicimos una investigación sobre eso no la verdad que no porque nosotros entramos a las apuestas deportivas como dijimos al principio por el interés que tenemos profesional del deporte ¿no? de ganar porque bueno porque habíamos sido mejores desde el punto de vista que sea desde el esfuerzo físico o intelectual o demás una persona que a edad tan temprana relaciona el tema de ganar con percibir un dinero ¿no? con una relación con lo económico podría y obviamente tenemos que hablar esto podría ¿no? ¿podría condicionar y ahora de ese momento en adelante su forma de concebir el juego cuando uno de edad tan temprana tiene una recompensa por el juego? ¿algo Diego? bueno hay algo que nosotros estamos percibiendo y analizando entre respuestas de los pibes pero que sería como muy deshonesto afirmarlo pero hay una reconfiguración entre los conceptos tradicionales del deporte del ocio y del juego sobre todo en esta idea que vos podés ganar plata ahora participando en el espectáculo del espectáculo deportivo como espectador eso nos parece interesante que de lo novedoso digamos de la idea la cuarta la cuarta pared del deporte una cosa así como hacía en teatro sí pero por supuesto que va no podemos hablar de el espacio o un concepto de ocio o recreación y juego sin pensar en cuál es la reconfiguración de por ejemplo el mundo del trabajo eso yo simplemente una cuestión que me hiciste pensar Lía muy interesante tu pregunta que es que en realidad nosotros vivimos en sociedades que en los últimos años han inventado recompensas para casi cualquier tipo de actividad humana como el like por ejemplo o como un comentario en google antes vos ibas a un negocio una tienda un bar y el que te atendía te atendía bien porque era su trabajo y ahora hay mucho de esto de bueno si no te atiendo bien me van a calificar mal y entonces etcétera hay como una lógica de la recompensa hacia otros niveles los ves también en los videojuegos para niños muy pequeños que muchas veces se basan específicamente en obtener recompensas por algo que es muy simple no es que es por algo complejo como eran los videojuegos de los 90 que te lo daban cuando hacías mucho acá era como es recompensa 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 y bueno yo creo que hay un poco de eso también en gente que ya viene con una lógica de obtener algo a cambio de algo como que nada es gratis sería la premisa muy bueno bueno Juan Diego para nosotros ha sido un gusto quienes trabajamos y nos gusta colaborar en proyectos de concientización en un uso consciente y seguro de la tecnología bueno tenemos mucho nos han dado mucho material para trabajar porque bueno como decíamos al principio para poder analizar y establecer políticas de este tipo tenemos que conocer conocer de comportamientos y creo que en ese sentido lo de ustedes por lo menos para mí ha sido ha sido sumamente útil el correrme de esa mirada un poco dijo algo público un nombre que dijeron al principio y se me fue de esta mirada pública que se da sobre este tema y la necesidad de profundización así que bueno ya está Liliana ahí cuando está Liliana ahí hay que dejar de hablar así que bueno muchísimas muchísimas gracias y bueno seguiremos en contacto porque esto continúa y hay que seguir trabajando muchas gracias bueno gracias por la invitación a todos muchas gracias Diego Juan y Lía terminaron muy a tiempo así que les agradezco y sobre todo un tema de gran relevancia para la sociedad argentina yo creo que para muchos países en Latinoamérica que vale la pena atender gracias y bueno damos paso al siguiente panel que tengo el honor de presidir lamentablemente una de nuestras ponentes Erika Mata tuvo un contratiempo ella CISO y directora de prevención de fraudes de un banco mexicano así que imaginamos que algo se atravesó entonces ustedes saben cómo son estas situaciones críticas y bueno tenemos el gusto de tener a Raúl Rivera CEO y fundador de RC2 Costa Rica le tendré el gusto de presentarlo Raúl Rivera es ingeniero en informática con máster en telemática y un máster en administración de empresas con énfasis en finanzas y además un máster profesional en ciberseguridad industrial a lo largo de sus 30 años de carrera profesional se ha especializado en la gestión de riesgos operativos seguridad de la información riesgos tecnológicos continuidad de negocios y ciberseguridad además ha acumulado experiencia en diversos sectores como el financiero servicios y de tecnologías de la información trabajando para destacadas compañías transnacionales actualmente es CEO y fundador de CiberC una empresa dedicada a la asesoría y consultoría en gestión de riesgos y ciberseguridad lidera en Costa Rica los programas Cyber Security Nexus de ISACA y el Centro de Ciberseguridad Industrial de España ha colaborado con la OEA capacitando a gobiernos latinoamericanos y desarrollando políticas públicas de ciberseguridad para los parlamentos latinoamericanos además ha sido asesor en ciberseguridad y fraude para la Superintendencia General de Entidades Financieras asesor y vocero en ciberseguridad para la Asociación Bancaria Costarricense y miembro de la Junta Directiva de la Oficina del Consumidor Financiero de Costa Rica así que una gran trayectoria en la materia Raúl Rivera es un placer contar con tu participación y adelante por favor gracias Liliana bueno y gracias a todos por estar por acá y a la organización del evento por la invitación voy a compartir pantalla y vamos a entrar en materia como decimos con estos temas así que compárteme comentan por favor cuando ya puedan ver la pantalla ya la vemos perfecto perfecto bueno muchísimas gracias bien a mí me gustaría rápidamente comenzar diciendo que vivimos en un mundo muy pero muy digitalizado hoy día prácticamente cualquier cosa que hacemos de alguna forma forma parte de este mundo digital y lo que hacíamos antes desde el punto de vista de un mundo físico prácticamente hoy lo tenemos en la palma de la mano y nos hemos acostumbrado demasiado a esto porque es muy cómodo los servicios digitales realmente nos vienen a solventar una serie de necesidades y lo cierto es que en este mundo digital también la ciberdelincuencia ha logrado encontrar un provecho importante un panorama donde puede sacar algún tipo de provecho y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces no comprendemos cómo esto opera y cómo esto nos puede afectar en la vida detrás de esto cada digamos por ejemplo panorama digital cada aplicación cada red social cada aplicación que utilizamos de manera digital puede fácilmente hacer que una persona que esté detrás de esa interacción digital esté suplantando la identidad como yo no lo veo la cara a quien está del otro lado entonces lo que podemos decir es que en este tipo de plataformas digitales es muy fácil hacerse pasar por otra persona y también muchas veces podríamos estar interactuando con una persona que no es la persona que dice ser y eso pues le facilita la vida a los delincuentes ¿verdad? los delincuentes definitivamente encuentran una mina de oro en estos servicios digitales para estafar a personas para estafar a organizaciones y de alguna manera apropiarse de sus bienes entonces es la es la forma mucho más ingeniosa creería yo ¿no? de robar dinero a las personas ¿no? pero bueno ¿cómo se dan estas estafas? ¿no? yo creo que muchas veces escuchamos esto en las noticias pero no tenemos claridad por ejemplo de cómo es que estas estafas se dan yo creo que es importante sobre todo para el tema que vamos a hablar de los adultos mayores y cómo ayudarle a los adultos mayores a protegerse tenemos que tener esto bien claro ¿no? Interpol ha hecho una labor increíble en tratar de sistematizar un poco esta información y a mí me gustó mucho la forma en que ellos lo presentaron y la primera que ellos mencionan es la parte de suplantación la parte de suplantación es cuando esta persona digamos el ciberdelincuente el defraudador utiliza de alguna manera algunas de las plataformas ya existentes ¿verdad? para hacerse pasar ya sea por una persona o por una institución con la que la persona ya tiene confianza ¿sí? con la que tiene una relación digamos por ejemplo eso puede ser perfectamente tu compañía de servicios públicos puede ser perfectamente tu compañía de cable etcétera etcétera ¿no? con la cual yo ya tengo una relación entonces muchas veces suplantan la identidad en las plataformas digitales y cuando hablo de plataformas digitales estoy hablando aquí de no sé de sitio web estoy hablando de correo electrónico estoy hablando de comunicaciones a través de medios como whatsapp etcétera ¿no? y con eso este te contactan para tratar ya sea o de asustarte ¿ya? en algún momento o de engañarte para que tú hagas una transferencia por alguna situación que se inventan ¿no? puede ser usted está amoroso le vamos a cancelar su cuenta haga un pago inmediato a este número y una vez que haces el pago a ese número y una vez que ya de alguna forma ingresaste y hiciste esa transacción prácticamente ya el dinero lo perdiste ¿no? lo segundo que es importante ¿verdad? es que utilizan muchas veces o comprometen los correos corporativos personas muchas veces no utilizan contraseñas robustas para proteger sus cuentas de correo y muchas veces pueden perder el control de sus cuentas ya sea una cuenta empresarial o una cuenta personal y una vez que una persona pierde el control de una cuenta de correo electrónico ese correo electrónico el ciberdelincuente lo puede utilizar para contactar a otras personas ¿verdad? que te conocen a ti y entonces las personas creen que quien está realmente escribiendo es la persona que aparece ahí en el correo o muchas veces también a veces no nos fijamos muy bien en algunos detalles y el correo pareciera ser que viene de Raúl Rivera pero no necesariamente viene Raúl Rivera sino que viene o el nombre que aparece ahí es Raúl Rivera pero incluso el dominio de correo ¿verdad? es arroba hotmail arroba gmail entonces fácilmente alguien podría estar tratando de suplantarme ¿no? entonces ese tipo de cosas es muy común y así es como también muchas veces le piden a las personas sobre todo a nivel empresarial mira hicimos un cambio o hazme ahora una transferencia digamos a esta cuenta o te está hablando tu CEO ¿no? y con esto la persona se siente de alguna manera obligada a hacer lo que le están pidiendo y en lugar de confirmar procede ¿verdad? procede con la acción que le están pidiendo porque mucha vergüenza también ir a preguntarle al CEO si efectivamente él o ella está haciendo ese comunicado ¿no? una tercera es los temas de inversiones y escuchando la presentación que anteriormente tenía Juan y Diego esto es muy común ¿no? plataformas ya sea apuestas inversiones o lo que fuera ¿no? en donde te solicitan de alguna manera invertir una suma X de dinero a cambio de una rentabilidad mayor a lo que existe en el mercado normalmente de inversiones ¿no? entonces las personas muchas veces se sienten de alguna forma pues impulsadas a hacer esa inversión y tratar de obtener una ganancia fácil ¿no? y eso de obtener ganancia fácil es el enganche que los ciberdelincuentes muchas veces utilizan ¿no? aparte del miedo hay otro tema en el que yo puedo decir que mucho impacta al ser humano ¿no? que es el amor ¿verdad? mucha gente es contactada a través de las plataformas digitales se enamoran a través de las plataformas digitales este y no necesariamente la persona de la que se han enamorado pues es realmente la persona que dice ser o es una persona este de bien ¿no? y muchas veces aquí podrían ser engañados este en algún momento por ejemplo se quedan de ver de conocer ya físicamente sale a la luz algún tipo de problema que no puede viajar y entonces le dice que necesita plata para poder viajar porque alguna situación fortuita ocurrió ¿no? y entonces en ese momento la persona hace transferencias de dinero ¿verdad? y la persona se desaparece y no vuelve a aparecer por allí en el ámbito ¿no? también se da muchísimo con la compra y venta de bienes en las plataformas digitales vuelvo a repetir como uno no le ve la cara a la persona que está detrás del otro lado ¿ok? podría estar ofreciendo un producto que no existe una vez que le haces la transferencia el producto nunca te lo entreguen ¿no? o al revés tú estás vendiendo un producto y te pueden hacer un depósito a tu cuenta bancaria pero el depósito es falso no te están haciendo el depósito lo que te están mandando es una fotografía de que te hicieron un depósito la persona en lugar de confirmar confía digamos por ejemplo ya sea o entrega el producto ¿verdad? o bien la persona hace el pago o da por hecho que el depósito fue realizado y procede ¿no? y ahí es donde después se da cuenta que fue engañado y una última es cuando suplantan la identidad y esta es una de las que más ha crecido a nivel latinoamericano ¿no? en donde muchas veces te contactan por plataformas digitales te roban las credenciales que necesitas para poder ingresar por ejemplo a las plataformas digitales incluyendo plataformas de bancos ¿no? y empiezan a hacer transferencias hacia otras cuentas que generalmente a esto le llamamos cuentas mula ¿no? y pues algo que es muy importante es comprender que esto es crimen organizado ¿verdad? a veces no entendemos esto y cuando hablamos de crimen organizado tenemos que tener los pies bien puestos sobre la tierra que estas entidades tienen toda una estructura ¿sí? y con esa estructura han venido atacando a muchos países Latinoamérica ha sido uno de los más enfocados por parte del cibercrimine y definitivamente yo creo que estos números que vemos acá se quedan cortos ¿verdad? porque yo les voy a mostrar por ejemplo números de acá de Costa Rica en donde definitivamente el robo a cuentas bancarias solamente en el año pasado sufrió un porcentaje importante ¿no? de crecimiento entonces veamos cómo ocurre por ejemplo esto de las cuentas bancarias generalmente utilizamos las cuentas bancarias o las tarjetas de crédito para poder hacer transacciones ¿no? a través de las plataformas digitales que están disponibles para esto ¿no? puede ser este un portal web de un banco podría ser inclusive el sitio comercial de una entidad que vende productos ¿no? lo cierto es que los ciberdelincuentes encontraron mucho más fácil que tratar de vulnerar esas plataformas tecnológicas vulnerar al ser humano contactando al ser humano a través de los medios digitales tan disponibles que están hoy día ¿no? como por ejemplo a través de WhatsApp a través por ejemplo de una llamada telefónica a través inclusive de un correo electrónico o bien este algún tipo de red social ¿no? y una vez que ya contactan a la persona engañan a la persona para que la persona facilite sus credenciales de acceso y hasta códigos de seguridad y una vez que ya tienen acceso a todo esto pues se van con el dinero ¿no? vean ustedes por ejemplo en Costa Rica solamente el año pasado según cifras este que se pueden obtener de la prensa o se pueden obtener de algunos reportes del organismo de investigación judicial este se robaron 20 millones de dólares denunciados imagínense todo lo que no denuncia la gente ¿no? por miedo o por pereza de ir a poner la denuncia o porque definitivamente este ya esto también es un estigma social ¿no? y esto la gente que se presta para digamos facilitarle a los ciberdelincuentes el uso de cuentas bancarias para movilizar esos dineros este generalmente cobra unos 10 dólares en promedio solamente por facilitar su cuenta para que hagan el depósito y una vez que retiran el dinero y entreguen el dinero al grupo criminal este esa plata ya se le pierde el gasto ¿no? entonces vean ustedes que esto ha venido creciendo muchísimo y es lamentable porque una de las poblaciones por ejemplo ahorita vamos a ver atacadas también es la población de adultos mayores ¿ok? muy bien si nosotros separáramos esto por generación podríamos decir que la generación de adultos mayores no es la que más cae en este tipo de estafas ¿ok? pero ahorita yo les voy a comentar cuál es el impacto que verdaderamente me preocupa con esta población ¿no? ahora bien ¿por qué podemos decir que ya sea la generación Z o la generación de millennials ¿verdad? cae mucho más que otras generaciones bueno primero que todo a cada generación los ciberdelincuentes le han de alguna manera adaptado el tipo de ataque que realizan sobre esta generación ¿no? perfectamente aquí podemos ver en el gráfico donde por ejemplo a través de redes sociales o aplicaciones en las que engañan a las personas o bien también mediante ofertas supuestas de compras en línea ¿no? le caen muy rápidamente a una generación como la generación Z ¿por qué? porque es una generación que generalmente ¿verdad? está muy enfocada en los temas de juegos está muy enfocado en temas tecnológicos entonces es muy fácil de alguna forma acceder a estas a estas personas y quizás a veces por la inexperiencia ¿verdad? rápidamente caen en estas ofertas que parecen ser tan tentadoras como para dejar pasar ¿no? con los millennials pasa un poquito diferente ¿no? con los millennials es porque es una generación en donde definitivamente son muy digitales no les gusta tener que ir a una sucursal física por ejemplo ¿no? entonces cualquier digamos servicio digital que me facilite las cosas va a ser atractivo para mí ¿no? entonces eso es muy importante y eso lo aprovecha la ciberdelincuencia porque la ciberdelincuencia conoce esa preferencia del millennio ¿no? la generación X es una generación que si bien es cierto este fue incorporada de alguna forma abrupta a la parte digital creo que es una generación que cree mucho en si necesita ayuda pues y alguien te ofrece una ayuda como por ejemplo un soporte técnico o por ejemplo temas de de engaño o que algo está sucediendo con su cuenta bancaria ingrese aquí para detener esta situación y cosas de ese estilo se le convierte en una situación este atractiva y es así como también los ciberdelincuentes logran convencer rápidamente a esta población ¿no? y cuando ya nos vamos a población que podríamos ya catalogar como poblaciones de adulto mayor este y necesariamente allí temas por ejemplo donde tienen que ver con algunos temas como la lotería este temas como la atención médica ya cambian las prioridades en la vida y ahora pensamos más en este tipo digamos de servicios el correo electrónico que se convirtió en una herramienta este que quizás yo no comprendo tanto pero es de mucha facilidad y uso ¿no? se nos vuelven herramientas importantes en donde la ciberdelincuencia está haciendo uso y también las llamadas telefónicas muchas veces recibes una llamada telefónica diciendo que te están llamando por ejemplo ya sea de tu banco o de algún gobierno local diciendo que debes impuestos o que están por rematar tal cosa ¿no? entonces te asustas inmediatamente vienes y atiendes esa situación porque confías mucho en las personas tu educación así te formó tu educación te formó para decir que a las personas se les confía en su palabra este definitivamente si son autoridad todavía con mucho más razón y cosas de ese estilo ¿no? entonces vean ustedes que la preocupación está acá la preocupación está en esta población que definitivamente quizás no cae tanto como caen generaciones más jóvenes ¿verdad? pero son la población que tiene menos conocimiento y dominio sobre las plataformas digitales y además de eso hay algo muy importante es la población que ha venido ahorrando toda su vida para tener de alguna manera este dinero para la vejez ¿no? y entonces cuando le cometen un robo le van a robar muchísimo más dinero que lo que le pueden robar digamos a una generación de las anteriores entonces es ahí donde estas dos cosas se conjugan y se convierte en un problema mucho más importante para la sociedad así que bueno yo creo que con esto este podemos tener una conversación muy importante acerca de qué podemos hacer para mejorar esta situación muchas gracias Raúl interesante esto que mencionas de que los adultos mayores no son los que son en números más estafados pero que el impacto puede ser mayor incluso que pueden perder todos los ahorros de toda una vida es sumamente delicado ¿qué podemos hacer para ayudar a los adultos mayores a evitar ser víctimas de fraude? bueno mira Liliana yo creo que hay algo que me parece muy importante y si comprendemos como decíamos hace un rato que esto es crimen organizado tenemos que comprender que digamos estos grupos tienen harto recurso recursos humanos recursos financieros recursos tecnológicos y van a poner todos esos recursos a disposición del crimen entonces yo creo que algo que es muy importante es empezar a ver como país esto como crimen organizado y poder tener políticas públicas y leyes que de alguna manera atiendan esa situación que es un cáncer de la sociedad yo creo que eso es un primer punto importante entonces los países tenemos que y los parlamentos latinoamericanos tenemos que empezar a ver esto como lo que realmente es una situación en la que hay que abordar antes de que sea mucho más complejo de alguna manera controlar y vimos los números vimos las estadísticas las estadísticas me parece que ya son lo suficientemente importantes el otro tema que me parece importante es la educación continua porque definitivamente salen nuevas cosas todos los días no salen nuevas plataformas digitales nuevos tipos de ataque y los adultos mayores específicamente hablando de esta población pues definitivamente se les convierte en un tema mucho más difícil de manejar y lo que hacemos muchas veces es que los hacemos sentir quizás hasta mal como no se la ponemos fácil para que sea mucho más amigable para ellos y eso los excluye muchas veces de estos servicios digitales entonces lo primero que hay que hacer es tratar de uno no hacerlo sentir mal porque definitivamente esto no es algo nativo para ellos imagínense que si para los millennials y los de la generación Z no es nativo y son los que más caen ahora imagínense digamos para un adulto mayor otra cosa que es importante es que también a veces no no pensamos mucho en los en los elementos que le incorporamos a estas herramientas la usabilidad si lo hacemos fácil o no lo hacemos fácil para los adultos mayores el configurar la seguridad por ejemplo de una aplicación o de un sitio web las medidas de privacidad el que tan fácil es crear una contraseña robusta o es más que es una contraseña robusta no este como acordarse inclusive si le decimos vea además de que la contraseña tiene que ser robusta usted no la puede reutilizar este tiene que cambiarla cada cierto tiempo este este tipo de condiciones que muchas veces la misma plataforma digital este hace que se automatice le genera a ellos un ambiente de vulnerabilidad muy grande entonces eso es importante tenerlo en cuenta verdad y a pesar de que hoy día podemos facilitar digamos esa protección con tecnología como doble factor de autenticación biometría este biometría comportamental que ahora más adelante tal vez voy a hablar un poco de eso este lo cierto es que no es no es fácil ¿no? este entonces yo creería que si la educación es importante y mucho lo que nos hemos enfocado es nada más como educar 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 este pero yo creo que nos quedamos cortos creo que hay que tener leyes regulaciones tecnología facilidad de uso yo creo que por ahí también tendríamos que tratar de ser un poquito más propositivos en cuanto a qué le estamos ofreciendo a esta población para no ser tan vulnerables muchas gracias de aquí me surgen varias preguntas Raúl porque bueno mencionas la facilidad de las aplicaciones la facilidad del uso que hay más iniciativas de educación pero incluso vemos que en muchos países no hay como una integración de una estrategia de alfabetización o de educación en tecnología para adultos mayores este en quién debería o sea se ven como iniciativas aisladas muchas veces algunos bancos algunas instituciones de quién debería depender estas iniciativas debería ser como una estrategia gubernamental a nivel nacional como como lo visualizas sí bueno mira yo creo que señalar en que hay digamos un solo grupo en el que tiene que enfocarse el esfuerzo yo creo que sería incompleto ¿verdad? primero y segundo también injusto ¿por qué? porque definitivamente todos hacemos uso de un ecosistema digital y lo hacemos hacemos uso del sistema de los ecosistemas digitales tanto para la parte financiera como para la parte educación como para la parte digamos comercial como etcétera ¿no? entonces yo creería que lo primero que tenemos que hacer es dejar de uno de evadir la situación que está ocurriendo como un tema social definitivamente tienen que empezarse digamos por lo estructural y creo que lo estructural es contar con leyes y regulaciones que de alguna manera sirvan como base sólida para poder que cada uno pueda ejercer el grado de responsabilidad necesario ¿no? y sobre todo que esto se persiga como crimen porque al no haber leyes que estén directamente enfocadas a estos puntos específicos cuando un juez trata de de ejercer la legislación ¿verdad? en un juicio pues quizás no encuentra cosas que calcen exactamente con lo que está viviendo en ese momento ¿no? y entonces ese tipo de cosas se convierten en también un reto para los jueces ¿no? entonces veamos que todos estamos en el mismo barco todos formamos parte de esto y tenemos que pensar en que tenemos que ofrecerles muchas cosas líneas de atención preferencial para el uso de plataformas digitales a estas personas ¿no? recordemos no son nativos digitales ¿verdad? van a tener más preguntas que otras personas ¿no? este acompañamiento ¿verdad? este tener leyes regulaciones desde la trinchera de cada uno de los que ponemos a disposición de la sociedad plataformas digitales nosotros también tenemos que ver qué hacemos mucho más que la educación ¿no? yo creería eso lo otro que creo es que a veces estamos equivocándonos ¿verdad? en la forma en como lanzamos el mensaje ¿no? y yo creo que tenemos que ser un poquito más este efectivos en la comunicación ¿sí? vamos a ver el canal que usamos este el mensaje que usamos el formato de mensaje ¿no? el mismo contenido del mensaje a veces creemos que con lanzar un una una alerta por por Facebook ¿verdad? este todo el mundo la va a ver este eso es iluso pensar en eso ¿no? porque no todo no todas las poblaciones son usuarios de esas plataformas ¿verdad? y cuando hablamos de adultos mayores quizás este quizás una plataforma X versus una plataforma Y es muy diferente ¿verdad? no todos tienen digamos por ejemplo una cuenta de TikTok una cuenta de Instagram o una cuenta de Facebook etcétera con la que si lanzamos el mensaje por esas redes sociales me va a llegar ¿sí? eso es uno lo segundo es este el formato ¿no? a veces mandamos comunicaciones muy formales y a veces cuando son muy formales pierden atractivo ¿no? entonces la gente abre un correo y lo cierra o ve el comunicado y lo cierra ¿no? no impacta no genera esa reacción que realmente queremos generar ¿verdad? y entonces este sea que seamos gobierno o empresa digamos financiera o comercial el comunicado que estamos transmitiendo no va a llegar a la persona que creemos que llegue ni a los distintos grupos de personas ¿no? creo que eso es importante y el último es el contenido ¿verdad? no todos aprendemos igual algunos aprendemos digamos visualmente otros aprendemos con un video otros aprendemos con un texto y dependiendo del tipo de mensaje que estás enviando si es un mensaje informativo si es un mensaje comercial si es un mensaje de alerta ¿no? este a veces se diluye ¿verdad? en el mar de cosas que me llegan entonces es ahí cuando empezás a perder mucha la efectividad entonces creo que todos estamos en el barco yo creo que todos tenemos una responsabilidad importante de hacer aquí no podríamos decir que una sola no podríamos dejarle esto solamente a un gobierno o decir que le vamos a dejar a un parlamento o a las empresas no creo que todos estamos en el mismo claro mencionas también la importancia de las leyes y las regulaciones vemos muchas carencias en la región ¿hay algún país o algún ejemplo que o sea que pudiéramos seguir como guía de buenas prácticas qué buena pregunta este mira yo creo que a nivel internacional he visto muchísimo la visión de por ejemplo si estamos hablando de no sé de una suplantación de una plataforma bancaria por ejemplo ¿no? este hemos visto mucho como como el tema de ah bueno la persona facilitó su usuario su contraseña sus elementos de seguridad y por ende de la persona este es corresponsable lo cual es cierto ¿sí? no vamos a negarlo ¿verdad? pero este yo considero que creo que no hemos hecho lo suficiente a nivel internacional y hay algunos países que ya empiezan a tener leyes digamos en digamos borradores en su digamos en sus parlamentos hay algunos que inclusive han caminado un poquito más la unión europea ha tratado de hacer su esfuerzo y no lo ha logrado inclusive ¿verdad? y algunos de nuestros países latinoamericanos yo diría este están iniciando a crear este digamos estos fundamentos base de protección al ciudadano ¿no? no he visto ninguno efectivo digamos como que yo pueda decir mira está funcionando realmente para combatir este tipo de crimen organizado porque lo hemos enfocado en aspectos técnicos y no en aspectos digamos de este de inteligencia policial en cuanto a perseguir este crimen ¿sí? que funciona de una manera muy distinta a los temas técnicos ¿no? y cuando las personas este no pueden hacer ese conecte y también el juez que recibe una denuncia digamos por ejemplo lleva un caso no puede hacer este conecte ¿verdad? el crimen queda impune entonces sigue creciendo creciendo y creciendo como una bola de nieve y ya vimos los números ¿verdad? los números son escandalosos ¿no? entonces yo creería que que todavía nos falta camino lo segundo que me parece es que estamos adoptando las tecnologías de nueva generación muy lento muy muy lento ¿no? hay tecnología que ya hoy podríamos utilizar para evitar una suplantación si por ejemplo biometría es una de ellas ¿no? ¿cuál es el problema con la biometría? el problema con la biometría es que no está al alcance de todos ¿verdad? no todas las personas tienen en una sociedad un teléfono de gama alta que puede leer huella y cara y voz ¿verdad? entonces excluye a personas ¿no? este entonces ¿qué podemos hacer para eso? entonces es acompañar eso tal vez con con otro tipo de tecnología como la biometría comportamental que ya te permite digamos analizar el comportamiento del individuo para saber para saber si es o no es quien dice ser ¿verdad? entonces ya no confío en que la persona me está dando las credenciales correctas sino que actúa como la persona correcta ¿verdad? este entonces es ahí donde podemos complementar lo cierto es que a nivel internacional estas plataformas de control a nivel técnico no son las que prevalecen ¿verdad? no son las que predominan ¿no? este y entonces vuelvo a insistir no hay leyes este cada quien ve que la culpa es de alguien más este además la tecnología se ha ido adaptando de manera muy lenta por supuesto que la ciberdelincuencia está encontrando un terreno muy diferente claro y mencionas que bueno esto tiene que abordarse desde todos los sectores como sociedad ¿cómo podemos contribuir a solucionar este problema? bueno yo creo que lo primero es comprender que si ponemos a disposición de las personas una plataforma digital para sea cual sea el servicio que estamos poniendo a disposición ¿verdad? también tenemos que hacernos responsables del riesgo generado el riesgo generado es el riesgo que yo digamos de alguna manera con ese nuevo producto o servicio que estoy poniendo a disposición de mis usuarios mis clientes también me tiene que importar a mí y me tienen que importar también mis usuarios y mis clientes ¿verdad? eso yo diría que es lo primero vuelvo a repetir creo que el tema de leyes porque si no vamos a hacer como decimos muchas veces vamos a crear una utopía en cuanto a algo que queremos controlar pero que no hay forma de poder controlarlo desde el punto de vista estructural entonces yo diría que eso lo quiero mencionar importante y desde el punto de vista también personal yo diría que podemos hacer muchas cosas por ejemplo hoy día cuando hablamos de dispositivos y plataformas digitales a veces no nos ponemos a pensar que eso es como cuando uno se monta un automóvil ¿no? el fabricante hace todo ese esfuerzo por ponerle todos los elementos de seguridad que necesite ese automóvil para que ante un choque o por ejemplo si me estoy moviendo de carril yo me pueda dar cuenta que algo inusual está pasando o algo peligroso puede estar pasando y yo tome acciones ¿no? pero si yo que soy el que me siento detrás del volante no tomo también conciencia de los riesgos que hay en el entorno donde yo digamos manejo ese automóvil o los riesgos que hay desde que me senté detrás del volante a utilizar ese automóvil y simple y sencillamente utilizo el automóvil sin imaginarme esos riesgos ¿no? yo podría estar exponiendo también mi integridad ¿no? como ser humano y la de otras personas ¿no? lo mismo ocurre en las plataformas digitales a veces queremos hacer adopción y uso de plataformas digitales este sabemos toda esta problemática que existe pero por ejemplo no queremos tomar medidas básicas y yo les voy a dar algunas que me gustaría compartir con todos ¿no? este principios de ciberhigiene digital ¿no? si vas a usar un teléfono una tableta o una PC para ingresar a plataformas digitales lo mismo que deberías de tener ¿verdad? es este al menos es el uso digamos de algún tipo de producto que te sirva para almacenar contraseñas crear contraseñas robustas y generalmente esos productos se conocen como administradores de contraseñas ¿no? como me piden tanta contraseña robusta tanto cambio de contraseña cada cierto tiempo etcétera etcétera yo necesito una ayuda así que mejor uso una plataforma que me sirva para crear una única contraseña muy robusta la cual me tengo que acordar en lugar de andarla anotando tengo mis contraseñas digamos resguardadas en esas plataformas y ojalá que sea una plataforma segura ¿no? una plataforma que te dé garantía de que si los datos se viesen filtrados no se va a conocer tus contraseñas ¿no? eso es lo primero yo diría que lo segundo es el uso de un antivirus y antimalware en todos tus dispositivos estamos muy 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 digamos enfocados muchas veces a utilizar antivirus en una PC pero no estamos tan acostumbrados de utilizarlo en un teléfono o en una tableta y son igualmente un computador ¿verdad? y eso va a hacer que muchas veces cuando ocurran cosas como sitios falsos o algún tipo de ataque a tu dispositivo ese tipo digamos de productos te ayude a minimizar la posibilidad digamos de que de que te ocurra ¿no? y yo diría que una tercera es la desconfianza ¿verdad? muchas veces el desconfiar y confirmar van a ser tus mejores aliados ¿sí? desconfiar de que me están ofreciendo una inversión jugosa me están ofreciendo el ayudarme con algo que ni siquiera pedí me están ofreciendo por ejemplo el comprarme un producto pero ni siquiera le veo la cara a la persona y la persona ahí se va a mandar a alguien más ¿no? este eso te tiene que hacer desconfiar ¿no? y como ser humano lo mejor es detenerte confirmar y después actuar ¿no? yo diría que esos son como algunos consejos importantes mucho más allá nada más de un tema del tema legislativo o el tema tecnológico un poco difícil hacer esto cuando la emoción está implicada ¿no? sobre todo si es como una simulación de una urgencia ¿sabes? pero sí sin duda detenernos y pensar es un buen consejo sí sí así recordemos dos factores no se nos puede olvidar esto es psicológico dos factores con los que los delincuentes juegan es con uno el miedo y dos el corazón ¿verdad? son dos factores que ellos toman en cuenta para engañar a las personas ¿verdad? porque si te meten miedo vas a actuar de manera impulsiva ¿verdad? y cuando te enamoras también pregunta John Antonio Velázquez ¿cómo me puedo dar cuenta que estoy chateando con una persona o entidad que está siendo suplantada? muy bien es una excelente pregunta Antonio porque por ejemplo vamos a tomar un ejemplo nada más un sitio web un sitio web hoy día clonar un sitio web toma menos de un segundo para un ciberdelincuente hay herramientas que hacen eso de manera inmediata clonan todo clonan la forma en que todo el contenido del sitio más la forma en que se ve o sea es una copia real de todo ese contenido digital y crearme digamos por ejemplo una dirección web que se parezca mucho a la dirección oficial de esa entidad es muy fácil nada más yo juego con la parte visual entonces el consejo es no te metas al buscador a poner el nombre digamos de tu institución tu banco lo que fuera y darle click al primer enlace que te aparece así como las instituciones pagan para aparecer de primero en la búsqueda el ciberdelincuente paga para ser de primero y ya vimos que ganan suficiente como para pagar eso es parte digamos de la inversión que tienen que hacer para engañar así que no hagas eso apréndete la dirección URL oficial es lo mejor si tienes dudas mejor no lo hagas detente llama a la institución y confirmalo y no pierdes nada más bien te pudiste haber salvado de una situación complicada vamos a dar otro ejemplo Whatsapp hoy nos contactan por Whatsapp en lugar de hacernos una llamada al número de teléfono nos llaman por Whatsapp y agarrar el logo de cualquier entidad y ponerle el nombre de cualquier entidad eso es como cuando yo abro una cuenta de correo yo le puedo poner la foto que quiera y el nombre que quiera a la cuenta lo mismo van a ser los ciberdelincuentes los ciberdelincuentes van a agarrar van a ponerle la foto de una entidad y el nombre de una entidad a una cuenta que no es la oficial de la entidad entonces una forma de reconocer cuentas oficiales y por ejemplo en Whatsapp es que tienen como un simbolito de color verde con un checkmark de color verde y eso dice que ellos le entregaron a esta entidad Whatsapp alguna información para poder acreditar que la cuenta primero que ellos son una empresa oficial y que ese nombre comercial oficial les pertenece y que entonces por ende ellos pueden certificar con toda esa información que ellos están proveyendo que la cuenta es real algunas veces tiene el simbolito de checkmark pero de color blanco no de color verde cuando es de color blanco significa que está en proceso de certificación pero todavía no han sido certificadas y la que nunca deberíamos de estar utilizando ni a nivel empresarial pero tampoco ni a nivel de usuario es una cuenta que no tenga ninguno de los dos checkmarks anteriores porque ahí podría ser una cuenta perfectamente suplantada que tiene el logo y el nombre de la empresa pero no necesariamente la cuenta oficial así que son algunos pequeños tips ¿verdad? lo mejor es tratar de meterse al sitio oficial de la entidad y encontrar más tips que las mismas instituciones pueden divulgar para cómo validar que estás interactuando con la entidad oficial Claro un poco creo que ya abordamos este tema pero por si quieres agregar algo pregunta Hugo Nieto ¿cómo hacer para que la educación de ciberseguridad en la población llegue a todos? ¿se debe crear alguna política pública? Sí Hugo yo creería que sí ¿verdad? y vuelvo a repetir es estructural ¿verdad? no existir digamos algo que desde pequeño digamos nos vaya inculcando una cultura dicen que cultura es todo aquello que queda cuando se olvida lo que aprendiste ¿verdad? pues mira que fuerte es esta frase ¿verdad? o sea la cultura es lo que te queda impregnado en tu ADN ¿verdad? aun cuando se te olvidó lo que te dieron en un curso o en un webinar o lo que fuera ¿no? lo que estamos hablando hoy ¿no? este y yo creo que por repetitividad o sea si uno es continuo repetitivo esto va quedando en el subconsciente los seres humanos así es como muchas veces aprendemos ¿no? yo creo que si tenemos que hacer esfuerzos como sociedad de ser mucho más insistentes ¿verdad? en la problemática las modalidades las cuestiones que hay que prestarles atención y no decir ya porque ya yo envié un mensaje y porque ya yo envié un comunicado de prensa y ya con eso entonces ya yo liberé una responsabilidad o eduqué no, no es cierto ¿verdad? tenemos que seguir como la gotita en la piedra ¿no? que cae cae y cae y va generando este hueco ¿no? que al final termina haciendo digamos un impacto sobre la piedra ¿no? este eso es uno y yo creo que también lo otro es que definitivamente no todos estamos en la misma naturaleza de comprender la dimensión del problema porque algunos nacimos en la en la era digital y otros no nacimos en la era digital y algunos nos va a costar más algunos nos va a costar menos ¿verdad? y hemos hablado de eso pero como que como que cuando ponemos las plataformas a disposición de la gente a veces no estamos haciendo como ese insight ¿verdad? que tenemos que tener de comprender cuáles van a ser los distintos tipos de usuarios que vamos a tener y los retos que van a tener cada uno de estos usuarios y estamos obviando o creyendo que algunas cosas son muy obvias muchas gracias aquí tengo otra pregunta ¿por qué los dueños responsables de los servicios digitales o las autoridades judiciales no han logrado contener esta problemática? ¿qué consideras que nos está haciendo falta como sociedad? bueno yo creo que como sociedad nos está haciendo ver esto como lo que es no es un problema social no lo estamos viendo en esa dimensión lo estamos viendo como un tema técnico meramente técnico ah sí, a fulano a sotano le robaron porque entregó sus credenciales ¿no? este esa es la forma fácil de ver el problema pero es un problema social y es un problema social que si lo miramos desde la perspectiva correcta este la deberíamos de estar abordando correctamente que para mí estructuralmente tiene que venir con leyes pero no con leyes que sean digamos por ejemplo leyes que le trasladen digamos el factor financiero a alguien más ¿sí? porque vamos a ver tú pagas eso y con eso corregiste la situación no, no la corregiste ¿verdad? ayuda sí, claro que ayuda ¿verdad? pero no digamos no va a generar digamos una corrección a la causa raíz yo creo que tenemos que ver esto diferente tenemos que ver esto en la justa dimensión los legisladores digamos tienen que hacerse acompañar también por personas que comprendan este fenómeno a detalle para poder digamos definir leyes o regulaciones que estén muy enfocadas a los distintas las distintas modalidades de la problemática no es una sola no es una sola y a mí me gustó como decía mucho el tema del documento de Interpol porque lo han venido sistematizando bastante y cada uno de ellos tiene causas raíces distintas al final como se percibe a nivel social casi es lo mismo pero son digamos causas raíces muy diferentes lo otro es que yo creo que tenemos que como sociedad también ser mucho más insistentes en que podemos y debemos exigirles a los proveedores de servicios digitales tecnologías de mayor nivel usuario contraseña y tokens ya no es tecnología segura y es lo que generalmente a nivel mundial seguimos utilizando de forma predominante tenemos que emigrar mucho hacia plataformas digamos de autenticación de confirmación de la identidad de las personas basadas o en biometría o basada en biometría comportamental inclusive ya hoy hay tecnologías muy muy robustas como por ejemplo tecnología cero password passwordless se le llama y uno se pregunta ¿cómo voy yo a autenticarme en una plataforma digital sin dar mi usuario y mi contraseña? bueno se basa mucho en todas estas tecnologías de nueva generación donde utilizan mucho el big data ¿verdad? para poder hacer este un mejor uso digamos del perfilamiento de quien está detrás del servicio digital y si eso se usa para efectos comerciales ¿por qué no usarlo para efectos de seguridad? ¿no? este y por último yo diría esto se va a poner peor ¿sí? porque con la tecnología por ejemplo de inteligencia artificial generativa este lo que vamos a empezar a ver es que muchas veces el engañar a las plataformas digitales que son tradicionales estos mecanismos que se se encargan de ver cara voz huella ¿verdad? este con la tecnología generativa artificial va a ser mucho más fácil violentar esos mecanismos de control entonces nos vamos a abocar mucho más hacia confirmar a la persona mediante temas de comportamiento ¿no? así que hay mucho que hacer ¿verdad? no solamente desde la perspectiva digital sino educativa legal este temas también de seguridad por diseño ¿verdad? este que deberíamos de empezar a ver como una sociedad como lo que es esto es crimen organizado claro y por por último ¿cuál crees Raúl que sería el papel de redes como la red ciberlac que se busca el esfuerzo del sector académico en este tema imagino que abrir estos espacios de discusiones es un comienzo pero ¿qué más podríamos hacer como red para llevarnos también nosotros un poco de tarea? sí definitivamente estos son los espacios adecuados para entender la problemática en toda su dimensión y entonces a partir de ahí de que todos estamos en una misma posición de entendimiento de la problemática empezar a buscar alternativas de solución y yo creo que es donde se vuelve rico digamos de alguna manera la dinámica porque todos deberíamos ya entendiendo esta situación empezar a buscar alternativas que podamos aportar investigación y desarrollo creo que es muy importante invertir en esto dejar de ver la ciberseguridad como un tema técnico meramente aquí tiene que ver con gente procesos y tecnología yo creo que también debemos de seguir impulsando verdad que tenemos que generar mucho más conciencia en cuanto a cómo podemos mejorar las plataformas las discusiones las herramientas necesarias para combatir el crimen creo que todavía yo creo que nos falta mucho más poner a disposición de los organismos que combaten el crimen organizado plataformas también que les ayuden a ellos a perseguir este tipo de crimen y definitivamente leyes y cosas internacionales que pueden propiciar este tipo de foros porque definitivamente los legisladores tienen en sus manos una parte importante para que no quede impune este tipo de situación si nosotros hacemos todo un esfuerzo por ver cómo identificamos una actividad criminal la evidenciamos pero las leyes no nos acompañan el mismo ciberdelincuente se ríe en nuestra cara diciendo vean ustedes me salí con la mía me fui con todo este dinero y además de eso estoy fuera estoy impune entonces yo creo que estos espacios son muy muy importantes para generar esa conciencia levantar la voz en el buen sentido de la palabra a nivel digamos de todos los distintos sectores y ecosistemas y yo creo que estos espacios y la red nos lleva a ser por así decirlo voceros de este tipo de situaciones perfecto Raúl pues no me queda más que agradecer por tu extraordinaria intervención muchísimas gracias creo que esto nos da un panorama de las necesidades más apremiantes de la responsabilidad que nos toca a todos como desde la sociedad desde diferentes trincheras y también me quedo con esta frase y esto se va a poner peor bueno tenemos que que redoblar esfuerzos o triplicar lo que se necesite muchísimas gracias Raúl gracias gracias por la invitación y gracias a todos los que participaron y además hicieron sus preguntas muchas gracias y bueno con esto concluimos el bloque de concientización y damos paso a nuestro último a nuestra última intervención que es un panel sobre ciberdefensa que en un momento podrán ver en pantalla que está integrado por Olga Cavalli Oscar Salazar y moderado por Patricia Prandini así que adelante Patricia si están listos puedes tomar control de la sesión bueno como no muchas gracias Liliana bueno hemos llegado a la última presentación al último bloque y también la última presentación anterior a la a la clausura y bueno sobre para hablar de estos temas de este tema particularmente de la ciberdefensa me acompañan Olga Cavalli y Oscar Salazar a quienes voy a presentar ahora pero lo cierto es que el ciberespacio se ha convertido en un campo de batalla no es cierto esto es reconocido les diría hace ya varios años y basta abrir un periódico un medio de difusión para escuchar que hay actividades bélicas que se llevan a cabo por suerte en otras latitudes o por lo menos en latitudes lejanas a la nuestra que se llevan a cabo como actividades agresivas de agresión o como respuesta a actividades de agresión que quizás se manifiestan en el campo cinético no es cierto pero también existen en el campo en el ciberespacio por lo tanto es una preocupación es una preocupación de los gobiernos es una preocupación de la academia por eso es importante que este tipo de temas se planteen en estos en estos eventos y es una preocupación también de las empresas privadas que muchas veces ven afectadas sus infraestructuras críticas como producto de acciones bélicas entonces como les decía me acompañan en este panel para exponer sobre el tema Olga Cavalli es un placer para mí Olga presentarte es un gusto leí tus antecedentes y traté de seleccionar y no puedo seleccionar nada nada en particular ahora les voy a contar Olga fue tuve el placer de compartir bueno hace muchos años que la conozco y además ella fue directora nacional de ciberseguridad que es el área en donde yo trabajo actualmente y donde yo vengo trabajando desde hace muchos años y fue también subsecretaria de tecnologías de información y actualmente es la decana voy a leerlo porque no voy a acordar es la decana de la facultad de defensa nacional de la universidad de la defensa nacional universidad que tuvo uno de los primeros programas en seguridad informática aquí en Argentina Olga es cotarránea mía de la misma tierra Olga es cofundadora y directora académica de la escuela sur de gobernanza de internet de la escuela argentina de gobernanza de internet y dominios de latinoamérica esto es un gran honor es algo es un proyecto que empezó ella con otros participantes también de su entorno pero que empezó ella y fue empujando y fue creciendo y bueno hoy está instalado y inclusive se dicta en otros países como les decía bueno anteriormente ocupó cargos en el sector público argentino o sea ocupó otros cargos fue parte del ministerio de relaciones exteriores y tiene una amplia proyección internacional Olga fue la primer mujer esto que escuchan las mujeres que están en la audiencia la mujer la primera mujer de América Latina tiene en ser miembro de el board la junta directiva de ISOC ¿no es cierto? y miembro del board de fundación de ISOC ¿no es cierto? además fue vicepresidenta del comité asesor gubernamental de ICANN y actualmente también es integrante de ICANN en cuanto a su educación es impecable es doctora en dirección de empresas máster en administración de empresas tiene un posgrado en regulación de telecomunicaciones y es ingeniera electrónica y en electricidad y además es políglota habla muchos idiomas recuerdo haber ido a tratar algún tema de ciberseguridad a su escritorio y encontrar unos apuntes de alemán ¿no es cierto? que es uno de los idiomas que domina Oscar Salazar a quien no tengo el gusto de conocer pero bueno tiene también antecedentes impecables es abogado y especialista y magíster en nuevas tecnologías derechos de propiedad intelectual y tecnologías de la información tiene amplia experiencia en políticas públicas en las áreas de ciencia tecnología innovación y transformación digital pública ha sido asesor y directivo del Departamento Nacional de Planeación de Colombia una tierra que yo aprecio muchísimo tienen gente maravillosa ya la superintendencia de industria y comercio Ecopetrol y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es el MinTIC de Colombia ¿no es cierto? Cuenta además con certificaciones en el área de seguridad de la información y la ciberseguridad también fue director del equipo de respuesta a incidentes cibernéticos de Colombia destacó con su formación de abogado fíjense como uno la amplitud que tiene esta área y la importancia de lo que decía el panelista anterior sobre no ver esto solamente como un tema técnico tiene muchísima proyección en el campo organizacional en el campo de las políticas públicas en el campo del derecho en muchos campos bueno y actualmente es gerente de cuenta de la compañía de ciberseguridad S2 del grupo de España y docente de la prestigiosísima universidad de los Andes en Colombia dicho esto le voy a dar la palabra me voy a quedar callada y le voy a dar la palabra a Olga para que empiece con su presentación bueno querida Patricia un gusto como siempre verte personalmente o verte virtualmente ella habló mucho de mí pero sepan que ella es una gran especialista sabe mucho más que yo de ciberseguridad pero infinitamente y me encantó conocerla hace muchos años y trabajar con ella por suerte cuando estuve en la dirección nacional de ciberseguridad era parte de nuestro equipo de trabajo así que un lujo total primero quiero agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo por organizar tan interesante evento me impresiona la cantidad de gente que está conectada gracias a todos más de 200 personas a la red ciberlac y gracias por incluirme en esta conferencia latinoamericana de informática 2024 yo he preparado una presentación no muy larga porque me dijeron que tengo que unos 15 minutos así que voy a compartir mi pantalla si me permiten la idea es revisar con ustedes algunos conceptos sobre ciberdefensa de las infraestructuras críticas a ver si pasa que tengo que hacer acá abajo bueno ahí estaba de cana me pueden encontrar en cualquier red social si me quieren contactar después soy arroba olga caballi en linkedin en instagram en ex en todas y si no me mandan seguramente encontrarán mi mail entre los contactos que es una infraestructura crítica es un sistema de ahora vamos a ver distintas tecnologías que lo componen que brindan servicios que son esenciales para la sociedad y acá abarcamos una gran cantidad de cosas si hay un ciberataque si hay un ataque a alguna de estas infraestructuras críticas seguramente van a tener un impacto muy importante tanto económico político también pueden tener impacto en la distribución de energía en infraestructura de salud comunicaciones transporte todos estos servicios dan servicios esenciales a la población y a la economía de un país y a la sociedad en general por lo tanto se consideran infraestructuras críticas hay una gran variedad de sectores se imaginan ahora vamos a ir un poco en detalle sobre ese tema que componen estas infraestructuras críticas no tengo tiempo ahora de ir regulación por regulación muchos países de América Latina ya tienen definidas sus distintos sectores considerados como infraestructuras críticas en general todos coinciden conceptualmente en las mismas infraestructuras en nombrarlas de forma similar yo acá tomé de un solo país con un ejemplo en un momento pero simplemente vayan recorran las distintas regulaciones y van a ver que se van repitiendo según un poco el tamaño del país la economía del país en algunos países se agrupan en otros países se dividen más o países de economías muy desarrolladas o muy grandes a veces tienen como una división más exhaustiva que es el caso por ejemplo de Estados Unidos o de la Unión Europea pero más o menos todas incluyen la misma conceptualidad hay un tema muy importante que tiene que ver con la ciberseguridad y la ciberdefensa de estas infraestructuras que está relacionado a quién es el dueño de estas infraestructuras algunas son estatales otras son mixtas y otras son privadas el hecho de que haya esta diversidad en la gobernanza y en la pertenencia de estas infraestructuras hace un poco más compleja la gestión y la prevención y la resolución de problemas que haya cuando hay algún ataque de ciberseguridad o cómo también prevenirlos entonces tanto su seguridad su ciberseguridad o seguridad en general y su defensa tanto de ciberataques como de como defensa en general requiere este este enfoque que que parece es fácil decirlo pero es tan complejo lograrlo un enfoque multidisciplinario un enfoque de diálogo entre partes estatales y privadas distinto tipo de profesionales que se dedican a esto y esto quiero ir en este momento para pensar cómo defender estas infraestructuras que son tan importantes para todos para todos nuestros países y para toda nuestra economía entonces un ataque a infraestructuras críticas daña la economía daña la sociedad puede haber pérdida de vidas humanas por ejemplo si se atacan a instituciones de salud o si se interrumpe la distribución de electricidad bueno hay dispositivos que pueden dejar de funcionar el transporte también puede generar problemas de pérdidas humanas puede haber daño ambiental por ejemplo en la distribución de fluidos en ciudades el agua puede estar contaminada los ríos pueden estar contaminados entonces ambientalmente también un ataque a la distribución de fluidos o control de agua puede generar o de otras otras infraestructuras puede generar problemas ambientales serios se puede perder información confidencial que puede ser muy importante para las empresas puede haber hasta caos imagínense sin la electricidad mucho tiempo una ciudad sin hablar de un banco o una entidad financiera su imagen corporativa puede perderse rápidamente y todos sus clientes huyen despavoridos hacia otros bancos a veces existen ataques que van previos haciendo algún sabotaje para después generar un ataque un poco más serio y a veces simplemente se investigan las infraestructuras para encontrar vulnerabilidades que tengan que ustedes saben que en el mercado de los bad actors de los malos actores las vulnerabilidades tienen un gran valor de mercado se pagan muy bien porque después se usan para generar ataques entonces acá les traigo un solo ejemplo como les dije no tengo mucho tiempo para ir por todas las regulaciones pero las pueden buscar en internet de infraestructuras críticas en distintos países este es el ejemplo de Estados Unidos que tiene una división bastante bastante grande en 16 sectores diferentes la agencia de ciberseguridad de infraestructura de los Estados Unidos que depende de la homeland security que sería una cosa como el ministerio del interior en Argentina divide en 16 sectores críticos no se los voy a nombrar uno por uno pero fíjense que hay sustanciales diferencias en los distintos sectores por ejemplo tenemos el sector de comunicaciones distribución de energía el sector financiero bancos bancos centrales la reserva federal agricultura infraestructura gubernamental salud tecnología de la información empresas que se dedican a tecnología de la información reactores nucleares diques sistemas de transporte distribución de agua todos son críticos cualquier ataque cualquier ciberataque a cualquiera de estas infraestructuras podría causar los efectos que les comenté recién caos problemas económicos problemas en la sociedad ahora bien si miramos la infraestructura que corresponde al funcionamiento de cada una de estas infraestructuras vamos a ver que hay cosas muy diferentes por ejemplo el sector financiero se basa en información almacenada en distintos servidores a la que acceden distintas personas con distintos niveles de credenciales ahora vamos a la distribución de energía por ejemplo una red de transporte de alta tensión que por ejemplo en Argentina puede venir desde la Patagonia hasta Capital Federal que es el lugar donde se consume más energía está muy lejos del lugar donde se consume la energía y requiere una serie de instalaciones que están en el medio del campo con una serie de actuadores entonces hay algunas que tienen una infraestructura informática y otras que tienen una infraestructura que se basa en operaciones de empresas que están instaladas en diferentes lugares con diferentes tipos de tecnologías entonces acá quiero destacar algo que ha venido sucediendo y que ahora es una realidad esto que se llama Industria 4.0 ¿de qué se trata? la industria la revolución industrial empieza aproximadamente en mitad del siglo XIX se va incrementando con distintos tipos de tecnología se va haciendo más importante el control digital a lo largo de que pasan los años y finalmente se integra junto con el uso de internet a nivel comercial principalmente a finales de los años 90 y principios de los años 2000 esto es un proceso de la infraestructura industrial de todas estas plantas industriales para generación de energía transporte de energía distribución de agua ferrovías o cualquier tipo de transporte por otro lado tenemos la tecnología de información que ha ido evolucionando desde computadoras que están no conectadas a la internet y la interconexión global que tenemos hoy esto ha sido un proceso también que comenzó desde el comienzo de las computadoras y su uso digamos más comercial más global durante el siglo el siglo XX y ahora muy interconectado en el siglo XXI con la conectividad global a través del uso del protocolo TCPIP y de internet en estos últimos años en las últimas decenas de años estos dos mundos se han unido pero estos dos mundos son diferentes desde la infraestructura y desde la tecnología que los hace funcionar uno podemos identificarlos con la sigla IT o tecnología de información y la otra con la sigla OT o tecnología de operación son mundos diferentes pero que han están convergiendo o ya han convergido en convergido se dice en español han convergido en en esto que se llama industria 4.0 hasta acá parece todo maravilloso porque está todo interconectado y todo el mundo se va a intercambiar información sin embargo quiero destacar algunas características de estas de estos dos mundos de IT y de OT la tecnología de información por ejemplo imaginemos al mundo bancos el mundo financiero que se basa en computadoras información que está almacenada en distintos servidores computadoras y telecomunicaciones que se usan para manipular esos datos para grabarlos para borrarlos para enviarlos y para hacer transacciones con esos datos todo es virtual la infraestructura se renueva bastante rápidamente sabemos bien que nuestras computadoras no duran muchos años hay que hacer permanentes actualizaciones de software antes de entrar esta mañana a la prueba de esta charla se me actualizó por ejemplo el zoom en mi computadora esto es muy frecuente todas las transacciones son virtuales y son procesos que eventualmente ya les habrá pasado por ejemplo cuando acceden al banco estamos realizando una actualización en nuestro sistema por favor vuelva más tarde esto suele suceder no es lo ideal uno como cliente dice que lástima vuelvo después pero pasa y hay una serie de normas que rigen este mundo el modelo TCPIP o el modelo OSI más complejo el TCPIP de internet y normas hizo 27.000 para seguridad de la información este es un el mundo IT y después vamos al mundo OT que es un poco diferente ¿para qué sirve la operación la operación de esta tecnología de información operan procesos industriales diferentes procesos industriales pero son infraestructuras que controlan no datos sino que controlan cosas diferentes fluidos de electricidad fluidos de agua que controlan temperaturas presiones por ejemplo en un gasoducto tenemos presiones de gas temperaturas son cosas totalmente diferentes a las cosas que tiene que manejar una infraestructura de IT la infraestructura no se actualiza mucho de hecho es bastante en la convergencia de estos dos mundos nos encontramos con actuadores y escadas y algunos elementos que hace muchos años que están instalados de hecho en algunas instalaciones industriales que están muy distribuidas geográficamente a veces no se conoce toda la infraestructura que está instalada y eso trae algunas dificultades no se actualiza muy frecuentemente pero no puedo actualizar tan fácil como por ejemplo actualizar una página web o volver a poner un software dentro de una computadora no puedo interrumpir el flujo de energía eléctrica distribuida a una ciudad no puedo interrumpir el flujo de aviones simplemente para hacer un mantenimiento no puedo dejar de distribuir agua potable a una ciudad entonces la operación en tiempo real implica que las interrupciones no son tan frecuentes acá les traje dos modelos que se usan para un poco entender las distintas capas así como está el modelo IT está el modelo Purdue y también la norma ISA ISA 62443 que es la más conocida que también está relacionada con la ISO 27000 para temas de ciberseguridad en temas industriales ahora bien cuál es la complejidad de los dos mundos y por qué esta convergencia tiene sus dificultades en el IT yo lo que quiero es que si no lo puedo disponer lo puedo recuperar imagínense que tenemos un ataque si tuve la suerte y haber previsto tener un buen backup seguramente voy a poner disponer de esa información y ser resiliente en el mundo OT no puedo apagar las redes o sea que la disponibilidad tiene que ser permanente en el mundo IT de información lo que yo quiero es que no se altere la información entonces tengo que cuidar la integridad en cuanto a la integridad en el mundo OT los cambios se detectan rápidamente porque si yo tengo por ejemplo un gasoducto donde tengo que medir cierta temperatura y tengo una variación excepcional la voy a detectar rápidamente entonces la integridad de la información se detecta muy rápido y no es una cosa tan grave en el mundo IT la confidencialidad es muy importante por lo tanto todo el mundo accede con una serie de distintas reglas de autenticación mientras que en general hay un en el mundo OT hay un operador mirando lo que pasa lo que le informan todos los actuadores y sensores que están en una red la información la protejo para para porque es mi en el mundo IT la información es mi gran valor lo que yo tengo que proteger en el mundo OT de operación de redes industriales es que no haya ningún daño a la sociedad que no se vaya a perder ninguna vida entonces la perspectiva de la seguridad es totalmente distinta por un lado en el IT protejo la información de que no sea alterada o accedida por malos actores y en el mundo OT lo que protejo es que la infraestructura siga dando sus servicios para que no genere ningún daño a la sociedad ninguna pérdida de vida ninguna pérdida económica entonces se dan cuenta que la ciberseguridad en el mundo IT y OT son totalmente diferentes entonces la perspectiva de la defensa de estas infraestructuras también es diferente y quiero centrarme centrarme en algo más antes de ya de terminar la ciberseguridad en los sistemas de control industrial ¿qué quiero decir con sistema de control industrial? la parte que directamente toma la información desde las redes tanto sean de electricidad distribución de gas de energía son los actuadores o los sensores que toman esta información estos sistemas en general no están instalados hace mucho tiempo en muchos casos como les dije no se sabe bien dónde están instalados y cuándo se instalaron el software tiene poco nivel de seguridad porque en general ha sido desarrollado en una época donde la seguridad por diseño no era un estándar muchos de ellos tienen contraseñas predeterminadas que no se han cambiado los sistemas escadas que son sistemas de supervisión y adquisición de datos a veces están conectados a distinto tipo de conectividades a veces líneas telefónicas a veces a internet el personal de IT no es el mismo personal que maneja redes de OT son tecnologías diferentes y en general los que estudiaron una cosa no exactamente conocen la otra por eso es muy importante que en el momento de la convergencia de la industria 4.0 estos dos profesionales se puedan entender y no siempre están tan relacionados sino siempre tienen los mismos saberes entonces esta falta de conocimiento de todos los activos de la red industrial por parte de la gente de IT genera a veces algún problema y estos sistemas de control industrial necesitan un acceso remoto seguro habrán escuchado muchos ciberataques no puse acá toda la lista de ciberataques de infraestructuras críticas en general pasa por acceso a dispositivos que están remotamente instalados a través de los cuales no han sido diseñados con seguridad desde su inicio y a través de esos sensores o de estas cámaras de seguridad o cualquier otro dispositivo que está conectado en estas redes se hacen ataques a todo el sistema informático de la empresa esto ha pasado en muchas en muchas ataques a infraestructuras críticas y por supuesto también estos sistemas de control industrial necesitan un acceso físico seguro tanto como el acceso remoto seguro finalmente para terminar mis 15 minutos creo que estuve bien los desafíos para la defensa que tengo que tener en cuenta son sistemas complejos son heterogéneos la interconexión global hace que esto sea mucho más complejo y que la superficie de ataque sea enorme esta convergencia tiene una proliferación de dispositivos de internet de las cosas no necesariamente todos diseñados con seguridad desde que fueron concebidos lo que trae nuevas vulnerabilidades hay distintas normativas no todos los especialistas están familiarizados con todas las normativas que son similares pero no exactamente iguales y tal lo que pasa igual en ciberseguridad falta personal calificado y siempre el gran desafío de estos temas es la colaboración público-privada porque muchas muchas de estas infraestructuras pertenecen a empresas privadas algunas mixtas y otras estatales y a veces las regulaciones son hechas por el estado y bueno requieren una colaboración permanente así que bueno esto era lo que quería compartir con ustedes y espero tener preguntas y comentarios y gracias Patri por presentarme bueno muchísimas gracias Olga Oscar la sala es tuya cuando quieras Olga deja de presentar y si quieres presentar o directamente empezar tu presentación si me escuchan bien perfecto quiero compartir y lo tenemos en el momento de presentación ustedes no dirán si ya se ve bien bueno muchas gracias muchas gracias Patricia por la presentación muchas gracias también a la profesora Olga por esta primera intervención que sin duda da el marco en el que vamos a hacer énfasis posteriormente a lo largo del debate del panel digamos que tendríamos posteriormente pero hay algo aquí que me gustaría comentarles a todos y contarles a todos y es un poco ese abordaje de la política pública de la ciberseguridad como política pública porque realmente cuando hablamos de una política pública pues de lo que estamos hablando es de un conjunto de incentivos que el tomador de decisiones en el gobierno establece con el chum de direccionar unos recursos públicos que siempre suelen ser escasos y las necesidades pues tienden a ser infinitamente grandes contarles entonces que la ciberseguridad es un problema más de los que tiene que abordar un gobierno mediante una política pública lo que vamos a ver me gustaría plantearles aquí en el debate justo que tú resaltabas Patricia esto de que hace un abogado aquí hablando de temas de ciberseguridad y demás es que claro después del incidente vienen las culpas después del incidente vienen los problemas vienen contractualmente a quien le correspondía a qué y quién dejó de comprobar su contrato y a quién se le van a asignar las responsabilidades que tenemos que encontrar a trabajar y si un abogado no está metido en estos temas que es algo que yo le digo a mis estudiantes hoy en día si no profesa un amor por la tecnología pues va a ser muy difícil que adjudique el día de mañana en el rol como juez correctamente digamos la resolución de un caso pero vuelvo sobre este tema porque hay algo dentro de la teoría jurídica que me gustaría compartir con ustedes y es algo que se estudia mucho desde el área de la sociología jurídica o la teoría o la teoría jurídica y es un poco hay unos focos de producción de conocimiento hay unos focos de producción de normativa de regulación y hay unos centros de recepción de la misma en la que con mejor o menor precisión tenemos ciertamente un abordaje de eso que se discute digamos en los centros de producción y en ciberseguridad como en cualquier campo de la vida y de la tecnología o de cualquier área de conocimiento pues hay unos centros de producción que sin duda son los que primero abordan estos problemas evidentemente mi tesis desde acá es que nosotros tenemos un par de centros de producción de regulación y de conocimiento que son desde luego los Estados Unidos y que por supuesto es la Unión Europea principalmente y nosotros venimos en una carrera por abordar esto esto a diferencia del entorno jurídico en el que por supuesto los autores profesan sus teorías o comparten sus teorías y años después o meses después los teóricos las estudian acá en nuestros países esto en ciberseguridad o en el derecho de las tecnologías como pasa aquí todo el mundo está en la misma carrera y trata de tener ese abordaje lo más rápido posible y tratar de interpretar de la mejor manera teniendo en cuenta que a veces trasplantamos normas o normativas o regulaciones sin tener muy en cuenta el contexto en el cual vamos a hacer dentro de Latinoamérica o cuál es la situación en general solamente para dejarles un ejemplo muy básico aquí he tomado como ejemplo como centro de producción llamándolo así de la normativa pues las cuatro momentos de creación de política pública en los Estados Unidos en la última década y tenemos un 2011 en el que desde luego hay un optimismo generalizado y un impacto positivo que van a tener las tecnologías de la información y las comunicaciones en la sociedad es decir hay unos fenómenos que se están presentando como la expansión de las redes sociales o algo mucho más concreto como lo es la primavera árabe en donde todo el mundo ve que las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden ser motores de cambios positivos para la sociedad que puede ser fuente de empoderamiento para la protección de los derechos humanos y en ese sentido los lineamientos de política pública para el ciberespacio pues vienen siendo algo así como vamos a colmar los diagnósticos que justifican la intervención de la política pública teniendo en cuenta el número cada vez creciente de accesos a internet en las distintas formas alámbrica y inalámbrica y adicionalmente un número cada vez más creciente de transacciones electrónicas por ejemplo y esto se nota muchísimo en los ejemplos que vamos a ver de políticas públicas en donde los distintos países toman como fuente de justificación para sus políticas públicas un poco el número de ciudadanos que cada vez tienen más acceso a la conectividad de los países y ahí viene como la fuente de la problemática inicial un segundo estatus digamoslo así de las políticas públicas en los centros de producción que en este caso es Estados Unidos pues ya tenemos una visión que es un poco más pesimista y la visión pesimista se enmarca evidentemente en la cada vez más creciente noticia de ataques o ciberataques a infraestructuras críticas que es justamente el tema que nos abordamos hoy entonces aquí es donde se presentan los casos de la planta de enriquecedor de Irán en Irán aquí es donde se presentan digamos este tipo de actividades o se descubran unas actividades digamos de ataque y defensa mucho más claras y en donde nuestras fuerzas militares en general en la región entienden como ese quinto dominio del ciberespacio y es donde se enfrentan un poco a trabajar el esquema de ciberdefensa y el concepto que por supuesto están muy claramente definidos desde mucho antes pero en donde el concepto de ciberdefensa también se desprende y toma su vida propia a partir del tema de la ciberseguridad por un lado y la ciberdefensa por otro la ciberdefensa ya vista como la implicación en la integridad territorial el orden constitucional etcétera que se ve amenazada digamos por determinadas actividades que desprende los actores en el en el ciberespacio entonces aquí ya vemos la preocupación creciente en el marco de las infraestructuras críticas y sobre todo también se habla de adversarios con nombres propios y se toma a países ya digamos como fuente digamos de amenaza para los para determinadas regiones o para determinados países en donde desde luego las medidas que se toman es fortalecer ciertos sectores a efecto de buscar este dimensionamiento importante ya para el 2008 cuando ya ha sucedido cosas importantes que han afectado a la sociedad como el famosísimo caso de las elecciones presidenciales y cambios analíticas y otros casos importantes nos damos cuenta del alto nivel de exposición que tiene la sociedad en general a la manipulación de la información mediante técnicas que están íntimamente relacionadas no solamente con ámbitos de seguridad y privacidad de la información sino también con la ciberseguridad entonces hablamos de un combate persistente y estamos hablando de no escalar un conflicto pero si utilizando terminología de la guerra fría vamos a hablar del deterrence o de la disuasión es decir yo tengo capacidad también de irme al corazón de tu infraestructura pero no lo hago porque básicamente eso sería plantear un escalamiento total del conflicto y eso principalmente pues es algo que está ahí en esta lógica o en esta dinámica de recepción trasplante de esta ideología nosotros estamos muy por aquí en estos momentos de algo que se estaba visitando ya en 2018 en los Estados Unidos y pasaríamos a una etapa final que es más o menos hace un año que surge como la nueva última visión de lo que está pensando los Estados Unidos en materia de políticos de ciberseguridad en donde por supuesto el número uno es la infraestructura crítica es decir si bien como lo mencionaba la profesora Cavalli hace un momento Estados Unidos a través de su agencia de CISA ya tiene identificados y tiene unas políticas y de hecho tuve el honor de contar con un apoyo de CISA enviado directamente a Colombia para que nos apoyara cuando yo estaba a cargo del Colcert de Colombia de generar una normativa generar una regulación de identificación una metodología de identificación de infraestructura crítica pues en este compartir de los países su conocimiento pues tuvimos a un experto de CISA que estuvo dándonos una asesoría en este clono entonces este tema de infraestructura crítica pues sí que está hoy en día en boga aunque no tanto en el marco de las políticas públicas de los países de manera positiva o positivamente consignada pues en su normativa y legislación salvo unos pocos referentes que me ayudaron a continuación desde luego también hay este término residencia que es un término que siempre se ha utilizado en ciberseguridad pero que recién empieza a ser carrera en el marco de la infraestructura crítica también que es muy importante y por supuesto la cooperación o la forja de alianzas internacionales que esto es algo en el que la multilateralidad como por supuesto el vídeo son claves para nosotros en la región entonces obviamente yéndonos muy rápido simplemente para dejarle un barrido a todos nosotros aquí en la audiencia arranco por mi país Colombia y contarles pues cómo justamente atendiendo este mismo enfoque de la visión de la política de ciberseguridad pues permea también por supuesto a un país como Colombia en donde evidentemente en el 2011 que es como la primera vez que un ejercicio de política pública muy pero que muy clara se trae como ejemplo como diagnóstico los casos como el caso de Estonia del 2007 y otros como para empezar a decirle a los países oiga esto es una preocupación creciente y esto es importante desde luego aquí estamos hablando de seguridad de ahí principalmente y es lo que el estado digamos diagnostica su problema como con la ausencia de ausencia de qué de iniciativas gubernamentales de instancias del marco de gobernanza en materia de ciberseguridad en el que normalmente era una problemática de sus ministerios de defensa y por lo tanto le piden a sus ministerios de defensa que obran en consecuencia y lideren ejercicios como los equipos de respuesta a incidentes o los equipos de respuesta a emergencias como los CECIR o los CERT y en esto por supuesto también como como siguiente problema pues es un problema o una falla de coordinación de la política pública porque uno no sabe quién es el doliente finalmente de la ciberseguridad o sea nos pasa que entendemos que por supuesto es un tema de ministerios de defensa pero también viene el ministerio de las TIC vienen las agencias de protección de datos personales y aquí se empieza un poco como esa discusión interna en los países de quién lidera qué y de qué manera y finalmente un problema recurrente para todos nosotros en la región es la ausencia de programas fuertes de capacitación y de talento humano en estas áreas Colombia en el 2016 revisita esta política pública y trabaja ahora también en un marco de lucha contra el cibercrimen principalmente al darse cuenta que esto es un problema social más importante que va mucho más allá de la defensa en sí misma sino que pues es algo que preocupa digamos a todo el contexto de la sociedad en sí misma y ese incremento en el uso de las TIC pues por supuesto ahora visto desde una mayor demanda de bienes y servicios como el comercio electrónico pues ve que la cibercriminalidad se está aumentando allí en el 2020 Colombia revisita una vez más por tercera ocasión su política de ciberseguridad y ahora entra a jugar el concepto importante y es la protección de la sociedad vista desde la privacidad de la información es decir ya se cuenta y en la mayoría de países así sucede con agencias de protección de datos personales y o con leyes de protección de datos personales que se imbrican dentro del sistema de ciberseguridad con el fin de fortalecer el marco de protección de los ciudadanos porque finalmente la ciberseguridad termina siendo como el ejercicio de la cerrajería en un marco mucho más amplio que es el de guardar una información que es crítica para las personas y para el ejercicio de los derechos de las personas teniendo en cuenta que esta cerrajería llamémosla así es supremamente importante para evitar fugas de información pérdida de integridad o pérdida de disponibilidad de la misma entonces esto este triángulo se imbrica aquí de manera importante y así se ve en muchísimos de los países que vamos a ver digamos en unos minutitos lo vamos mirando llegamos también a hacer una comparación porque finalmente pues de eso se trataba de dar un brochazo obviamente esto es una cosa muy general básicamente y se pueden cometer imprecisiones pero pues en el 2017 pues México también aborda con el apoyo de OEA y el grupo contra el terrorismo en México mediante una metodología bien interesante que ellos han desarrollado pues el abordaje de la creación de una estrategia nacional de ciberseguridad donde pues cada gobierno por supuesto va dejando su firma sobre ella y en el cual pues hay unos objetivos estratégicos en este tipo de políticas públicas y evidentemente siempre hay un enfoque digamos de protección de la sociedad y de trabajar digamos por un impulso de creación de sectores nacionales esto va a ser muy evidente también en Brasil en donde se va a buscar que la tecnología propia nacional y pasa también en España con el que no viene a esta ocasión concreto de crear soluciones propias porque además en la ciberseguridad también hay un concepto bien importante y es el de soberanía digital muchos países directa o indirectamente han hablado de no depender necesariamente de soluciones o tecnologías de terceros y por lo tanto quieren fortalecer un sector interno que desarrolle sus propias soluciones de ciberseguridad de allí que hablemos pues de seguridad pública instituciones públicas y un sector económico fuerte también basado en ciberseguridad y desde luego todo el mundo en este tipo en los últimos años pues siempre ha hablado de cultura de ciberseguridad como el entendimiento de la sociedad de un apercibimiento de la importancia de la ciberseguridad para la sociedad en general porque es la principal afectada y es donde el cibercriminal digamos llega a la sociedad busca también la adopción de estándares y criterios técnicos y en esto también hay un reto para la academia y para los sectores generadores de normativa para los gremios en el que hay muchas veces sobre todo en seguridad industrial no hay un consenso digamos sobre cuál es el estándar más adecuado cuál es el mejor estándar posible para abordar el tema de la ciberseguridad en el marco de las operaciones industriales y por supuesto también trabajar en el tema de infraestructura crítica para México pues también es un tema que se va abordando desde el año 2017 Chile recientemente pues tiene una política en materia de ciberseguridad y de la cual se desprende después una ley marco ya mucho más clara y concreta en materia de ciberseguridad pero pues obviamente estamos hablando aquí también de una imbricación con la ciberresiliencia en el marco digamos de de la análisis de la infraestructura crítica es decir resilientes pero en el marco de la infraestructura crítica que esto es de verdad el verdadero reto digamos que tenemos porque hablamos de resiliencia en materia de IT pero en OT esto es otra cuestión completamente diferente de la resiliencia pues tiene unas implicaciones muchísimo más serias si se quiere y que implican inversiones realmente fuertes que muchas veces las empresas no están dispuestas a asumir o que derechamente no lo ven como una necesidad digamos importante en el marco de su esquema de producción hay también pues visiones interesantes en materia de trabajar en el derecho de las personas y las minorías que esto se da en otros países de ciertas sentencias de gobierno en donde pues también se habla de comunidades también que se ven afectadas en materia de vulneración de derechos a su percepción como minoría en el marco del entorno cibernético República Dominicana que es un país digamos que en mi opinión personal es uno de los países que más ha adelantado tareas en materia de ciberseguridad digamos que concluyen una gran cantidad de situaciones que son bien particulares de tamaño de su economía tamaño del país gente formada en el área liderazgo por parte del gobierno en donde en un último borrador de política de ciberseguridad y su estrategia nacional de ciberseguridad pues contempla por ejemplo esto de priorizar los riesgos porque uno entiende que en política pública como lo dije al comienzo los recursos son muchos los recursos son pocos y las necesidades son muchas entonces uno en donde por donde arranca bueno en República Dominicana están mirando que hay que enfocarse en el riesgo sistémico y si era que el que de materializarse pues por supuesto genera algo así como una suerte de debacle digamos en el país un concepto importante de valor por dinero de rentabilidad y por supuesto trabajar un poco ese enfoque de insertarse dentro de la globalidad y dentro de los países que son productores y que reciben digamos información rápida lamento interrumpirte porque me parece muy interesante esta recorrida que estás haciendo por los países de la región deberíamos mirarnos más podrás redondear en el próximo minuto para dar algunas preguntas si podés pero muy interesante claro que sí claro que sí obviamente esto puede tomar tanto o tan poco como uno necesite pero ciertamente uno se va emocionando también entonces bueno importante también dejar aquí a Brasil como un país también que tiene muchísimo trabajo en materia de ciberseguridad pero que justamente estaba sufriendo un poco de ser un país tan grande en el que no había una centralidad digamos en los poderes públicos para abordar la ciberseguridad y ya lo están digamos haciendo y hablar de la OEA pues digamos que donde básicamente ha venido trabajando y cooperando con los países para que se aborde la ciberseguridad como un tema multisectorial y trabajar sobre todo en darle herramientas a muchos países para que desarrollen sus propias estrategias de ciberseguridad sobre todo a través de herramientas prediseñadas que es lo que hace básicamente el equipo de OEA y ya para concluir pues básicamente decirles que en este barrido lo que estamos viendo es que la preponderancia está en la seguridad y en los países y esto pues no es ni bueno ni malo sino que simplemente es así pero nos estamos dando cuenta que la seguridad operacional es una de las grandes ausentes en esta materia en a este momento en los países los ejercicios han venido de formación de la academia de gremios industriales que están preocupados por esto pero la política pública no ha generado documentos concretos en materia de seguridad OT para su economía obviamente más allá de infraestructuras críticas no se ha hecho una mención especial pero infraestructura crítica es el abordaje que nos va a llevar a hablar justamente de seguridad de operaciones industriales y digamos que no se ha dado el debate suficiente a esto las leyes en general hablan de hablar de responsabilidades para los titulares de la infraestructura crítica aquí sobre todo en los países de nuestra región pero nunca se habla quién define eso de dónde sale qué es infraestructura crítica qué es un sector crítico qué es un servicio esencial y entonces ahí ya se echamos manos de conceptos constitucionales de otras áreas digamos del saber y no estamos dando el debate de si esto viene del operador viene del estado quién define esto y no estamos teniendo incentivos de transformación o reconversión si se quiere o de énfasis en industrial en seguridad industrial en esto aquí podríamos echar mano de instrumentos muy interesantes como las políticas de energía renovables en donde a través de líneas de créditos por ejemplo blandos se permite la reconversión de energías más limpias aquí algo parecido se podría trabajar pero no existe no se ha dado esta discusión de cómo fomentar porque le dicen a las industrias que se protejan pero pues esto es un gasto esto vale mucho esto es muy costoso y esto cómo se paga esto cómo se aborda desde el lado económico y no solamente es llegar como poner la zanahoria para felicitar y el garrote para castigar pero aquí como que solamente hay garrote y entonces les decimos que te vamos a sancionar si tienes ciberincidentes ciberataques pero no se habla de cómo ayudarle a una empresa a trabajar en su reconversión digamos industrial y de aparato productivo para hacerla ciberresidente como lo decimos entonces ya ahora sí mil disculpas por haberme robado un par de minutos adicionales pero quería compartirles esto nomás al contrario Oscar muchas gracias tanto a vos como a Olga por una interesante presentación lamento haber tenido el rol ingrato de cortarlos pero bueno la verdad que me surgieron muchas preguntas que me gustaría hacerles hay algunas preguntas del público también muy interesantes que vamos a ver si le damos lugar antes de que se termine este panel incidentes los dos hablaron de infraestructuras críticas industriales un mundo que para la mayoría de nosotros que estamos más habituados y más formados para lo que es el mundo de las TI nos es difícil de abordar ¿qué iniciativas conocen ustedes para el abordaje del tema de incidentes cuando ocurren en infraestructuras críticas con el impacto que esto puede tener? no sé si lo quieren usar los dos dale Olga por favor gracias muy interesante Oscar después te voy a pedir tu presentación para tener presente todas las regulaciones de la región Oscar dijo algo súper interesante y me hace acordar la educación también no debería ser o sea no debería ser un gasto pensar en cómo proteger estas infraestructuras críticas sino una inversión un poco me hace acordar cuando uno habla del gasto en educación no es gasto es inversión en el futuro pero bueno esto es algo importante tener en cuenta especialmente en nuestros países donde los presupuestos son quizás más acotados y tenemos otros problemas más urgentes existe respondiendo a tu pregunta una iniciativa muy interesante de la universidad FASTA de Mar del Plata con colaboración de la universidad abierta interamericana y de la universidad de la defensa en particular de la facultad de ingeniería del ejército que se llama guía para el abordaje de incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas industriales es una guía está disponible online si después me mandan un mensaje a Olga Cavalli Gmail o alguna red yo les comparto no tengo en este momento a mano el link entiendo que no es de mi facultad de la defensa sino de la facultad de ingeniería del ejército que es parte de la universidad de la defensa entiendo que es un es un documento todavía en proceso pero hay una versión disponible en internet es muy detallada y da una serie de ideas de cómo abordar incidentes en lo que bien decía Oscar en estas infraestructuras de distribución de energía distribución de agua transporte que son totalmente diferentes a la infraestructura de telecomunicaciones o de IT donde quizás hay más gente formada y la formación de los dos de los dos mundos es totalmente distinta en OT tenemos más ingenieros como yo que están entiende más de escada de actuadores de sensores de la parte digamos industrial de todas estas infraestructuras mientras que en IT la perspectiva es diferente entonces esta convergencia que yo les hablaba de los dos mundos es buena es interesante desde la perspectiva de la industria 4.0 y el desarrollo pero a tener cuidado en nuestros países de que no haya un gap muy grande entre las dos porque en definitiva si se interconectan y una de las dos está muy deficiente de seguridad la otra puede estar puede perjudicarse rápidamente en definitiva la sociedad muchas gracias Olga no sé Oscar si te gustaría agregar a Oscar me gustaría agregar algo me gustaría agregar que realmente estamos viendo una brecha muy importante y uno felicita digamos que IT ya sea algo de lo que se habla constantemente y que está ya un poco imbricado dentro de yo creo que todo el mundo ya está percibido de que es un ransomware y todo el mundo ya entiende más o menos cuáles son las implicaciones de este tipo de fenómenos pero claro en seguridad industrial en ciberseguridad industrial pues aquí estamos teniendo apenas un despertar que me imagino yo que obviamente es producto digamos de tener un mayor nivel de conciencia en materia de seguridad de TI yo creo que desde mi percepción personal el ejercicio se ha venido adelantando por sectores específicos y por agremiaciones específicas es decir en Colombia por ejemplo es muy fuerte el sector de oil and gas y como tal el sector de oil and gas que es infraestructura crítica desde luego que sí por las implicaciones ambientales de contribución a la economía la metodología que tú quieras forma parte por supuesto de la infraestructura crítica pues ellos mismos han como un de una misma forma han generado grupos de estudio en asocio con la academia han generado puntos focos de reunión para compartir conocimiento ahora las empresas programas de servicios en materia de seguridad pues también contribuyen en esto y uno ve muchos fabricantes y muchas compañías que fomentan este tipo de 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 foros de discusión en donde la seguridad o la ciberseguridad industrial pues forma parte de de esa de ese de ese panorama digamos que tienen que atender y que tienen que cumplir entonces iniciativas gubernamentales por lo menos desde Colombia les puedo decir que en el 2016 liderado por por nuestras fuerzas militares del comando de conjunto cibernético de Colombia pues se crea una metodología de identificación de infraestructuras críticas pero hasta ahí es decir metodología para identificar para saber si tienes a tu cargo de infraestructura crítica esto se le se le trasladó en el año 2022 al ministerio de las de Colombia un ejercicio también para revisitar esa metodología y ver si era necesario implementar alguna modificación o cambio y esto está pendiente digamos de que se expida digamos en los próximos meses o antes de que finalice el año y ayudar un poco pero esto sin esta metodología de identificación sin una directriz clara en el marco regulatorio pues no hace mucho o sea realmente uno si tiene que decirle al sector económico oye estas son las consecuencias de no prestarle atención a la ciberseguridad en el entorno operacional en el entorno industrial y yo creo que ahí es donde uno tiene que llamar a la academia y ejercicios como este justamente el de CiberLar y otros de decir oiga pues digamos si la persona conoce RTUs conoce PLCs y ya está manejando y maneja escada en su día a día pues es mucho más fácil trabajar en ciberseguridad con ellos que alguien que no ha tenido ningún contacto con ciberseguridad y llega directamente al mundo industrial porque ahí sí ya la brecha va a tomar más tiempo entonces iniciativas en concreto nos faltan muchas y yo creo que aquí también es un llamado a que la multilatividad apoye también un poco este tema porque estamos muy enfocados pienso yo hay ya bastante en materia de IT pero a usted lo estamos dejando un poco de lado sí y sin duda documentos como el que mencionó Olga que yo también tuve el gusto de digamos de recibir creo que se liberó hace poquito tiempo pero es un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo y con profesionales de primera línea inclusive creo que participan algunos profesionales extranjeros eso es es algo muy muy provechoso y lo mismo que hay un centro de ciberseguridad industrial muy interesante que es una iniciativa de España para desarrollar material en español pero que están también en nuestra región es muy interesante Oscar mencionaste varias veces el rol bueno de la academia haciendo ejercicios este hablaste de las políticas públicas hablaste del sector privado del sector de oil and gas en tu país ¿qué tiene que hacer cada sector? es evidente que el sector público viene atrasado no está haciendo quizás las cosas como debería los gobiernos quizás no estén trabajando a la velocidad que corresponde ¿qué rol tendría que tener cada sector? y después me gustaría tener un comentario de Olga sí normalmente y esto pasa donde el Estado trata de intervenir en un desarrollo tecnológico por supuesto nunca va a estar al día con este tema es decir el Estado siempre va a estar un poco atrás viendo qué pasa y tratando un poco de regular qué es lo que sucede entonces aquí digamos que lo que uno tendría que abordar es una suerte de enfoque sistémico en el mismo sentido que se aborda cuando uno habla de políticas de ciencia y tecnología innovación aquí no es muy diferente el campo pienso yo uno tiene que plantear y reconocer que cada uno de los actores de esta triada que se suele llamar de la academia del gobierno y de los empresarios pues cada quien tiene un esquema de incentivos distintos y que su relacionamiento unos con otros pasa por distintos facetas o pasa por distintos puntos que hay que en algunos casos incentivar y en otros no incentivar tanto me refiero por ejemplo que cuando la academia se relaciona con la empresa pues a veces lo que sucede es que se tarda más tiempo porque los procesos académicos son muy demorados el empresario necesita que lo asesoren ya y los muchachos que están estudiando ingeniería y que se están especializando en ciberseguridad y sistemas de control pues no el empresario no puede esperar a que llegue la autorización y todo este tipo de cosas cuando el empresario dice que se relaciona con el gobierno normalmente está esperando que le dé plata entonces únicamente que haya un gasto que se haga y que mediante una figura la que sea un mauche o lo que sea reciba digamos un incentivo y cuando la academia está hablando con el gobierno pues también a veces pasan ese tipo de cosas que también hay que mirar entonces digamos que eso es lo que a eso hago referencia con el tema de enfoque sistémico es un poco entender que cada quien tiene sus dinámicas y que uno tiene que crear un esquema de incentivos adecuado para cada uno porque cada uno contribuye la academia tiene la responsabilidad llamémoslo así de estar a la vanguardia de formar personas desde las propias facultades de ingeniería en este caso pero también en las facultades de ciencias en la facultad de derecho etcétera pues de tener abogados que sepan de estos temas también es importante y y en ese y en ese sentido yo digamos que veo que podríamos aprender mucho de ese intento que han venido haciendo los países de hacer o de incrementar la calidad de su gasto público en ciencia tecnología e innovación aquí muchas de esas herramientas podrían venirse a traer aquí al tema de resiliencia y de ciberseguridad muchas gracias Olga no sé si querés agregar algo si yo quisiera agregar yo veo al estado como un como un espacio aglutinante me parece que hay hay iniciativas interesantes por ejemplo hay varios países que ya tienen su estrategia nacional de ciberseguridad en el caso de Argentina ya tiene su segunda versión el documento que les mencioné recién es una iniciativa puramente académica pero creo que puede tener un impacto tanto en el sector público como privado cuando yo estaba a cargo de la de la de la dirección nacional de ciberseguridad Patricia con parte del equipo hicieron una guía de notificación y gestión de incidentes de ciberseguridad más orientada a temas de IT creo que este tipo de documentos este sale del estado el otro de la academia son buenos donde yo veo el rol del estado como aglutinante y no sé si lo está teniendo tan como yo me imagino me imaginaría o desearía en América Latina llamar a todos los sectores por ejemplo por ahora el comité de ciberseguridad en Argentina convoca a varios a varios ministerios no a todos a ver Patria ayúdame yo no me acuerdo de haber visto secretaría de energía por ejemplo en el comité o si estoy equivocada no 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 está en la economía dentro de la cual funciona la secretaría de energía no hay otra entonces si me parece que es un primer paso tener el comité tener a muchos ministerios dialogando creo que la gente que no trabaja en el estado piensa que los estados son monolíticos hacia adentro nada más lejano de la realidad que eso los distintos ministerios tienen distintas competencias las secretarías y no está ni bien ni mal es así como está conformado lo mismo pasa en las empresas entonces el estado yo lo vería como un aglutinante de las distintas opiniones pero fundamentalmente trayendo a los sectores a la mesa para dialogar y lo que decía Oscar de los tiempos de la academia es verdad el estado tendría que pensar en algo dinamizante que sea bueno vamos con una guía vamos a reunámonos con empresas que están a cargo de la gestión de estas redes de distribución de agua de energía bancos en sector financiero para ver cómo están me parece que ahí es donde nos falta un poco y es ahí donde está el espacio para cubrir pero bueno yo siempre soy optimista así que creo que que todo está para mejorar después quisiera también mencionar un tema que que veo en OT como complejo y es muchos dispositivos que se van conectando no estando diseñados con seguridad por diseño a veces porque por desconocimiento a veces porque son más económicos o a veces porque están ahí o están de antes esto requiere una inversión requiere revisar toda la infraestructura instalada que a veces como dije más temprano más hace un momento está distribuida geográficamente y es muy difícil una cosa es tener un data center y tener todo ahí y otra es tener una red de distribución de alta tensión que va desde la Patagonia Argentina hasta Buenos Aires y tiene no sé dos mil kilómetros de distancia entonces es ahí donde poner énfasis porque ya ha habido muchos ataques importantes realizados a través de dispositivos que están conectados a internet sin ninguna medida de seguridad y son una puerta abierta a vulnerabilidades muy importantes Muchísimas gracias Olga bueno esto que también se mencionó en sus presentaciones las dificultades de la articulación y cómo estos temas tienen por supuesto su faz técnica pero no es únicamente técnico sino todo este trabajo organizativo de articulación de coordinación de cooperación y la necesidad de que bueno en principio los estados pero también podría ser algún otro actor tomen ese rol tan necesario yo quería pasar a las preguntas del público varios han agradecido sus presentaciones sus presentaciones han pedido sus presentaciones entiendo que se van a publicar han pedido sus contactos también algunos hay alguna preocupación en más de una pregunta por las infraestructuras de gobierno pero no ya el rol de gobierno sino que pasa con las infraestructuras propias de los estados ¿no es cierto? con las infraestructuras críticas propias de los estados no sé si quieren agregar algún comentario o hacer algún comentario al respecto si puedo yo quisiera mencionar que una infraestructura declarada como infraestructura crítica en Argentina es el sistema de gestión documental que es el sistema de expediente electrónico que usa todo el estado nacional para funcionar esta infraestructura crítica fue crítica y fundamental durante el confinamiento de la pandemia de COVID porque permitió al estado nacional seguir funcionando entonces el resguardo de esta infraestructura yo personalmente creo que es fundamental para no solamente para el funcionamiento del estado sino del estado como un referente documental de la infraestructura burocrática que ofrece a todo el funcionamiento del país debería debería ser una prioridad y una inversión tener esto bueno bien seguritizado y con backup y con todo lo que corresponde ¿no? nunca tuve esa función yo en mi trabajo en el estado no sé si Patricia alguna vez te tocó a vos pero creo que sería algo fundamental muy importante buscar bueno uno cuando uno digamos entra en la definición de servicio esencial de servicio público esencial para que a su vez cuando está prestado en el marco de la infraestructura esa infraestructura va a ser considerada como infraestructura crítica pues entrarían muchísimas cosas que están siendo servicio que es un servicio público digamos prestado por el estado en ese orden de ideas pues mucha de la infraestructura pública pues termina siendo sin duda alguna infraestructura crítica y si eso es así entonces uno tiene que dar ya un salto un poco distinto y es un poco trabajar otra vez en IT volvernos a subir al sector IT para que los responsables de las instituciones públicas estén mucho más conscientes de la importancia de contar por ejemplo con planes de continuidad de negocio y planes de recuperación de desastres y eso no se está viendo o sea realmente ese es un foco en el que por ejemplo si lo estamos viendo en el sector privado desde mi empresa en la empresa en la que yo trabajo si recibimos una demanda muy alta de trabajo de continuidad de negocio de planes directores de seguridad de planes de recuperación de desastres eso eso lo vemos mucho lo vemos no lo demandan mucho en el sector privado pero el sector público no tanto y no tanto porque como que la primera parte de la historia es decir contemos con una perimetral contemos con un firewall contemos con este tipo de sistemas a lo sumo hacemos aquí un análisis de vulnerabilidades un SIEM etcétera y poco más pero yo que hago yo puedo comprar un SIEM y que hago yo con un millón de logs que me está sacando eso entonces ese quehacer de la información que me generan los dispositivos de seguridad pues también es un problema en sí mismo entonces volviendo al tema de infraestructura crítica pues vemos que si la definición de infraestructura crítica es todo esto que presta un servicio público que es esencial y demás pues nos va a volver a llevar a dialogar con el tema de IT sobre todo cuando quien hace esto es el Estado propiamente dicho quien presta el servicio en Colombia por ejemplo pues nosotros tuvimos ciberataques muy fuertes por ejemplo en el sistema de salud es decir la lente que regulaba los medicamentos y daba las autorizaciones digamos para la comercialización de los medicamentos también lo tuvimos con nuestro sistema de información estadística que es fundamental también pero lo importante de todo esto es cómo cómo te recuperas o cómo logras la continuidad de esos servicios y yo creo que eso es algo muy importante ya finalmente pues en el tema de seguridad operacional y para el tema de seguridad industrial si esto ha estado muy liderado es por el sector privado el sector privado es el que ha venido jalonando por lo menos en Colombia al sector público el sector privado es el que está demandando directrices es el que está demandando qué hago qué tengo que hacer qué tengo que cumplir a qué le tengo que apuntar y ahí es donde sí ha habido una cierta demora en esa respuesta muchísimas gracias Oscar o Olga por sus respuestas querría quedarme con una última pregunta de la audiencia pero les voy a pedir que sean muy muy breves porque en un par de minutos tenemos que entregar la sala y creo que va a ser un buen mensaje esperaría que sea esperanzador bueno conociendo a Olga ya lo dijo aparte voy a leer una pregunta de Carmen dice si la actividad maliciosa vamos a decir porque ya habla de delitos cibernéticos quizás sea más el ámbito policial pero si la actividad maliciosa evoluciona incluso más rápido que las políticas de seguridad creo que lo manifestaron ustedes esta incapacidad que muchas veces cuesta este paso más lento al que van los estados no necesariamente por incapacidad dice existe la posibilidad de que en algún punto se frenen los efectos en la región esto va a parar esto va a ser cada vez peor que parecen ser cada vez de mayor impacto a ver tenos un poquito de esperanza dale hola esto no va a parar no va a parar así como cuando cruzan la calle siempre tienen que mirar para los dos lados ¿alguna vez dejaron de hacer eso? no ¿alguna vez dejaron hablan con extraños sin saber con quién hablan? no a mí me lo enseñaron de chiquita y nunca más me olvidé esto es lo mismo se tienen que cuidar tienen que aprender a cuidarse con contraseñas con nuevas tecnologías sin contraseñas que están apareciendo ahora siempre mirar la URL siempre desconfiar acuérdense que según los expertos si tuviéramos una lo que llaman los americanos hygiene en nuestras claves en todo nuestro comportamiento los incidentes de ciberataques bajarían un 97% 95% depende de quién lo diga está más del 90% así que así como se cuidan para cruzar la calle hay que aprender a cuidarse acá y yo soy optimista Oscar bueno yo tenía un profesor que nos decía esto hablando de temas de propiedad intelectual que cuando la tecnología pone un reto pues también plantea la solución entonces en algún punto vamos a enfrentar avances que nos vayan empezando a aligerar un poco la carga esto por ejemplo el tema de los password uno lo dice en ciberseguridad rápido simplemente dice hay que tener contraseñas seguras y lo decía nuestro colega de la ponencia anterior y que es una contraseña segura entonces esto ya estamos viendo justamente el tema de la tecnología password y demás entonces pues ese es un frente que se va cerrando una superficie de ataque que se va achicando en la medida entonces yo creo que no hay que angustiarnos no hay que abordar la ciberseguridad con la angustia pero sí con la expectativa de estar contando con una herramienta que nos va a permitir enfocar los esfuerzos en lo que hacemos en la compañía fabricamos alimentos fabricamos bebidas fabricamos tecnología tenemos un proceso productivo a eso nos dedicamos porque la seguridad está controlada desde este esquema que tenemos esto es un poco como cualquier otra disciplina dentro del entorno industrial la seguridad en el trabajo etcétera entonces yo digamos me lo tomaría con tranquilidad pero sí con directriz y con enfoque o sea preocuparse pero también sobre todo ocuparse exactamente bueno muchísimas gracias Olga Oscar un placer chao Patria muchas gracias seguiría un rato más pero bueno tenemos que entregar la salva gracias bueno hola muchas gracias no sé si me escuchan bien creo que estoy teniendo problemas de conexión perfecto muchas gracias no me queda más que agradecerles Oscar Olga y por supuesto Patricia por tu moderación ha sido un panel excelente yo creo que un excelente cierre a esta jornada que ha sido muy enriquecedora me gusta el mensaje de no se vayan angustiados porque de pronto puede ser muy fácil caer en eso sino hay que ocuparse entonces bueno con esto cerramos esta jornada muchísimas gracias nuevamente creo que ha sido una jornada muy completa enriquecedora que contribuye a fomentar el diálogo sin duda creo que nos da perspectiva de la situación en la que estamos en Latinoamérica y además señala hemos podido ver y señalar algunas de las áreas apremiantes que necesitan pues nuestro trabajo nuestra atención y nuestro esfuerzo no me queda más que agradecer nuevamente a todos los ponentes moderadores y asistentes porque gracias a ustedes este evento fue posible y creo que ha sido todo un éxito entonces también agradezco al equipo técnico del BID por supuesto que gracias a ellos estamos aquí al centro latinoamericano de estudios en informática porque nos ha permitido crear esta alianza que es tan productiva para la región lamentablemente ahorita no nos puede acompañar ningún representante del CLEI pero bueno como nos escuchamos en la mañana tenemos todos la intención de continuar con esta alianza y a mí me gustaría reiterar desde el Banco Interamericano de Desarrollo y desde la red Ciberlac este interés este gran interés que tenemos por continuar trabajando en conjunto así que seguramente tendrán noticias nuestras próximamente sobre eventos e iniciativas proyectos Patricia ¿quieres comentar algo? No simplemente reiterar el agradecimiento al comité organizador la veo ahí a Lía Gustavo Liliana ya te dije pozo central en todo esto así que bueno muy agradecida también muy interesante todas las ponencias y a los expositores también muchísimas gracias y a los participantes por haberse quedado claro que sí claro que sí ah mira Lío Gustavo estamos cerrando ya justo a tiempo no es estás muteado Gustavo no sé si puedan activar su micrófono creo que es un tema de a lo mejor los auriculares ahora hola ¿me escucharon? ¿se escuchó? volví perfecto justo a tiempo para cerrar acabo de terminar el curso así que está Carlos ahí está está Carlos también acá estamos los tres perfecto pues no sé si quieran decir algunas palabras la verdad es que estábamos diciendo que creo que esta jornada ha sido todo un éxito tuvimos muy buena audiencia unos panelistas de primer nivel y bueno obviamente la moderación de todos de todo el equipo que fue excelente ¿cómo era que llamaba ella? que no me acuerdo Olga Olga mucho gusto Gustavo Betarte te conozco te conozco muchísimo de nombre pero creo que nunca nos hemos encontrado muchas y muchas gracias por participar no por favor gracias bueno bueno y gracias a todos ¿no? todos todos trabajaron ah y acá está Oscar hola Oscar ¿cómo te va? no te había visto bueno salió bastante bien ¿no? claro que sí cerramos con un panel bastante exitoso pues no sé si quieran decir algunas palabras de cierre yo fue un un evento bastante bastante productivo ok nada simplemente yo lo que quiero decir es agradecer agradecer a todos los ponentes por supuesto y al equipo nuevamente dio bastante trabajo pero yo creo que el resultado es 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 interesante y nada que estamos pensando en ver cómo 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 mejorar esta cómo mejorar este tipo de este tipo de actividades ya de acá en la conferencia hubo varios estudiantes y profesores que estuvieron asistiendo virtualmente también así que hemos tenido un poco un poco de feedback presencial este sí lo que se lo que se ve es que aparentemente hay bastante conformidad con lo que se hizo así que no mucho más buenísimo y a Carlos ¿quieren agregar algo? Bueno a ver en nombre de Clay nuevamente agradecer digamos para nosotros es una gran satisfacción poder por segunda vez tener esta actividad que nuclea y enriquece a Clay en un área estratégica esperemos como dice Gustavo seguir potenciándola quizás con nuevas actividades con nuevos desafíos y y bueno seguir creciendo en este grupo de trabajo que también se creó conjunto entre Clay y Cyberlac yo creo que es todo todo positivo y bueno agradecer al BID y a toda la red por el apoyo Gracias Carlos Lía Sí bueno voy a extrañar las reuniones de los jueves pero bueno ha sido un gusto tanto el año pasado como este trabajar en este equipo y bueno siempre siempre planteándonos bueno qué es lo que pasa qué es lo nuevo qué es lo que podemos aportar y y bueno para nosotros quienes formamos parte de las universidades de la universidad y del sector académico tener la posibilidad de seguir creciendo en conjunto con una analizando problemáticas propias de nuestra zona y y bueno trabajando en conjunto colaborando entre nosotros así que bueno muchísimas gracias y yo me voy muy contenta de acá a la de Blanca me voy muy contenta así que gracias muchas gracias muchas gracias Lía Gustavo Carlos y a todos y bueno solo antes de cerrar la sesión me gustaría hacer el comercial a todas las instituciones educativas que estén interesados en unirse a la red CyberLac pueden escribir a bit arroba cyberlac punto org también pueden seguirnos en nuestras redes sociales en LinkedIn aparecemos como red cyberlac y nuestro sitio web red cyberlac punto org así que también los invitamos a que asistan a nuestros eventos de divulgación los martes de ciberseguridad en CyberLac el siguiente evento será el 17 de septiembre martes 17 de septiembre 2 de la tarde así que muchas gracias a todos nuevamente un gusto chau 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 chau